por favor. Carácter previo, señora abocada, voy a solicitar la complementación respecto al informe, también, si me permite. Bien, tiene la palabra, se identifica, doctor, por favor. A efectos de registro, abogado Juan Carlos Camacho. Señora presidente, también vamos a pedir la complementación del informe a través de secretaría, a efectos de que se nos informe si este poder, señora magistrada, ha sido remitido en copia simple, legalizada, y cuando se ha remitido, señora abocada, gracias. Bien, téngase presente. Por secretaría de Cámara, complemente el informe, si se encuentra en el legajo de apelación adjunta, el correspondiente poder que habría sido acreditado por la Procuraduría General del Estado, y si la misma se encontraría con su debida, que si el mismo estaría legalizado conforme corresponde. Tiene la palabra. Gracias, señora vocal Presidenta, debe informar su autoría que a la devolución realizada al juzgado de origen, se cursa fotocopies legalizadas a focas 164 a 167 de obrados, menos que han sido legalizados por el juzgado de origen. Así también se tiene memorial presentado por la Procuraduría General del Estado, cursante a focas, adjuntando al mismo cinco copias, del cual se advierte que está debidamente legalizado por la notaria de fe pública número 22, memorial que ha sido suscrito por el procurador, por el señor abogado procurador Juan Caleb Clemor. Es cuanto puede informar a su autoridad. Bien, téngase presente con la complementación del informe emitido por Secretaría de Cámara, en sentido de haberse adjuntado el respectivo poder debidamente legalizado, tanto por el juzgado acuo, asimismo la documentación acreditada ante este tribunal de alzada, misma que habría sido subsanado, tal cual habría sido observado en la anterior audiencia. En ese mérito, al haber sido subsanado dicha documental, se prosigue con la audiencia. Ministerio Público tiene la palabra. La palabra, señora Presidente, con carácter previo. Doctor Juan Carlos Camacho tiene la palabra. Gracias, señora vocal. Señora vocal, de la revisión del acta de la audiencia de medidas cautelares, en la cual se ha emitido la resolución 473, quebrado 2022, se puede evidenciar que el recurso que se interpuso en primera instancia fue el de la parte sindicada, en este caso de nuestro cliente. A tal efecto, vamos a solicitar a su autoridad que considere este aspecto, efectos de que empecemos el planteamiento de la apelación, en primera instancia, por parte del señor Luis Fernando Camacho Vaca, y no así por la apelación que se ha presentado por el Ministerio Público. Esta fue presentada de forma consecuente. En tal sentido, señora vocal, solicito que esté presente, efectos de que se pueda dar inicio primero a la apelación presentada por nuestra parte. Bien, con relación a la solicitud impetrada por la defensa de la parte procesada, se va a poner en conocimiento a los sujetos procesales. Ministerio Público tiene la palabra. Ministerio Público tiene la palabra. Muy buenos días, señora vocal. Cines de registro, la comisión de fiscales en representación del Ministerio Público. Muy buenos días a los sujetos procesales. En relación a la petición planteada por la defensa técnica del hoy imputado, el Ministerio Público va a estar sujeto a lo que su autoridad disponga, señora vocal. Bien, téngase presente, se concede la palabra al Ministerio de Gobierno. Muchas gracias, autoridad, por cederme la palabra. Muy buenos días. Buenos días a las partes cruzadas. Bueno, en relación a lo expresado por el colega abogado de la parte imputada apelante, también contra la presente causa, en relación a la dirección de audiencias, es su autoridad la que dispondrá y esta cartera de Estado va a estar a lo que su autoridad disponga. Gracias, autoridad, poseemos la palabra. Bien, téngase presente, Procuraduría General del Estado. Tiene la palabra. Procuraduría General del Estado, nos escucha. Gracias, señora vocal, sí tenemos un pequeño problema técnico. Sí, evidentemente, entendemos que su autoridad tiene la dirección de esta audiencia y en su momento, en su oportunidad, su autoridad la ha concedido el uso de la palabra al Ministerio Público, lo cual, de todas formas, no puede, yo creo que, perjudicar el desayuno de esta audiencia si empieza el abogado de la parte imputada. Vamos a solicitarle, señora vocal, que su autoridad disponga, en todo caso, si considera que empiece la parte imputada con su recurso de apelación, la Procuraduría General del Estado no tiene ningún inconveniente. Simplemente, hacer conocer su autoridad que la dirección de las audiencias está a cargo de vuestra autoridad. Es cuanto vamos a solicitar. Gracias, señora vocal. Bien, téngase presente, así no se concede la palabra a la defensa de la parte denunciante. Gracias, señora vocal. Vamos a estar a lo que su autoridad disponga, teniendo en cuenta que la ley le faculta a usted, señora vocal, tener la dirección de esta audiencia en ese entendido. Estamos presos a lo que su autoridad pueda. Defensa de la parte denunciante ha concluido. Sí, señora vocal. Bien, téngase presente. Ante la solicitud de la defensa de la parte procesada, a objeto de considerar el recurso de apelación en primera instancia, ante la intervención por el Ministerio Público, Ministerio de Gobierno, Procuraduría General del Estado y defensa de la parte denunciante. Este tribunal de alzada, en su calidad de poder ordenador y disciplinario, a objeto de no vulnerar algún derecho a los sujetos procesales, atiende la solicitud de la defensa de la parte procesada, por el cual se le va a conceder la palabra a la defensa técnica del ciudadano Luis Fernando Camacho Baca, a los fines únicamente de identificar los agravios, por el cual se le otorga el término prudencial máximo de 10 minutos. Tiene la palabra la defensa de la parte procesada. Doctor Camacho tiene la palabra. Gracias, señora vocal. Antes de ingresar al fondo, vamos a solicitar la corrección del procedimiento, señor magistrado, en efectos de que se nos amplíe la fundamentación, señora vocal, en sentido de que son cuatro carteras a las cuales nos estamos enfrentando y nosotros tenemos solamente 10 minutos. Cada cartera dará su oportunidad el uso de 10 minutos, es más, es una total de 40 minutos contra 10 minutos, señora vocal. Tal sentido, se nos puede ampliar ese término a efectos de interponer la defensa del recurso planteado. Bien, doctor, se le concede dicho petitorio, sin embargo, también se le recomienda que sea claro, concreto y preciso en su intervención. Tiene la palabra, doctor. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos los presentes. Señora vocal, tal como puede evidenciar lo que cursa en obrados y los antecedentes que han sido remitidos ante su autoridad como juez y tribunal de alzada, señora vocal, cursa en obrados la resolución 473 quebrado dos mil veintidós, dos mil veintidós, misma que dispuesto en primera instancia, señora vocal, la determinación de una probabilidad de autoría, consecuentemente a riesgos procesales, y por resultado y disposición de esta resolución, lo que determina la audiencia de medidas cautelares, una detención preventiva. En efectos de ser claro y conciso y concreto. Queremos poner en conocimiento a su autoridad, que ante vuestra autoridad interponemos como agravios, primero, y conforme dispone el Artur Supremo ciento noventa y nueve quebrado dos mil trece, una vulneración flagrante al debido proceso en sus vertientes derecho a la defensa, derecho a un juez natural, presunción de inocencia, derecho a la valoración de la prueba razonable, y motivación y fundamentación de las resoluciones de forma congruente y racional, señora magistrado. Esto a efectos de que su autoridad considere que la resolución cuatrocientos setenta y tres, ahora apelada, ha vulnerado de forma grande cada uno de estos preceptos y consecuentemente el precepto mater, que es el debido proceso. ¿En qué sentido, señora magistrado, de la revisión de obrados podrá evidenciar que la resolución cuatrocientos setenta y tres no ha obedecido, señora vocal, una estructura lógica, una estructura consecuente y una estructura clara respecto a la motivación y los argumentos por los cuales se ha dado en la parte dispositiva, primero, la existencia de riesgos procesales y una medida cautelar. En ese entendido, señora magistrado, puede evidenciar que, y conoce perfectamente su autoridad, que los riesgos procesales, así como la determinación de una probabilidad de autoría, obedecen una estructura lógica que debe ser atendida en base a los criterios que sean determinados por parte de las, de los intervinientes. En este caso, ¿quiénes son los intervinientes, señora vocal? El Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría, y bueno, aún cuando la ley no se lo permite, la denunciante Lidia Pati. Y en ese entendido, señora magistrado, la interposición y la base de esta medida cautelar ha sido una resolución de imputación formal que cursa también en obrados y que ofrezca en calidad de elemento de esta apelación, toda vez que señora vocal puede evidenciar que en la parte conclusiva de esta resolución, de la cuatrocientos setenta y tres, ha existido, señora vocal, una copia exacta y precisa de la fundamentación de la imputación. Es decir, señora vocal, que el juez Sergio Pacheco, al momento de determinar la probabilidad de autoría y fundamentar las conclusiones para determinar el artículo dos treinta y tres, numeral uno, no ha tenido un razonamiento lógico, no ha tenido un razonamiento propio, ni un razonamiento consecuente, sino más bien se ha limitado, señora vocal, a copiar todo lo que dice la imputación, y lo puede ver del considerando seis, en donde dice habiéndose escuchado el imputado en el derecho al uso de la palabra, que ha referido que seguirá mantenido y se firme en su lucha por la democracia, sobre conforme a ley, y se tienen las siguientes conclusiones, ¿cuáles son? Y empieza señora magistrado de forma literal y expresa a copiar todo lo que dice la imputación. Le invito y le pido, señora vocal, que pueda comparar ambas resoluciones, y es exactamente lo mismo que se ha transcrito en la resolución de imputación formal. La misma señora vocal que en este momento se encuentra con una interposición de incidentes por no existir un tiempo, lugar y modo. Eso quiere decir que esta resolución ya tiene un vicio y que ha existido ya con su vicio copiada respecto a la probabilidad de autoría. Y en ese entendido, señora magistrado, del considerándose y de las conclusiones que avanzan hasta la siguiente página, se puede ver que este copiado termina en la siguiente redacción literal. Esta relación de hechos es respaldada por los elementos de condición y ahí concluye la fundamentación de la probabilidad de autoría que termina diciendo, con lo cual se establece la autoría contemplada en el artículo 231. Entonces, señora, señora vocal, habla del vocal, el juez del artículo 231 del código procedimiento penal, cuando en realidad debería decir que se ha determinado el artículo 233 en su numeral 1. Vale decir que no ha existido ni siquiera una relación coherente con la norma. Y eso, señora magistrado, ataca directamente a lo que es una resolución arbitraria. ¿Qué nos dice la jurisprudencia, señora magistrado? Si me permite por secretaría compartir documentación a efectos de poner en conocimiento jurisprudencia. Bien, señor secretario de cámara, por favor, habilítese la cámara. Gracias, señora vocal. Señor secretario. Señor secretario de cámara, me escucha. Señora vocal, se le escucha. Habilítesele la cámara a los cines de su calidad de presentador al doctor Cámez. Señora vocal, considere que estamos tardando más de un minuto casi en habilitar esta pantalla para producir jurisprudencia. Señor secretario, me escucha. Sí, lo estoy haciendo en este momento, por favor, señora vocal, un momentito. Sin embargo, doctor, continúe, por favor. Bueno, señor vocal, esperando que se me habilite la pestaña de compartir documentación a efectos de que no se me observe por las contrapartes, que no se ha adjuntado. ¿Qué número, doctor, es la sentencia constitucional, doctor? Le digo. Doctor Juan Carlos ya está habilitado como presentador. Perfecto, gracias, señor secretario. Podré evidenciar, señora vocal de la pantalla, la sentencia constitucional que ofrezco como jurisprudencia número 643, quebrado 2015, guión S3, vinculante por el imperio del artículo 203 de nuestra constitución, que el debido proceso y la fundamentación de las resoluciones obedecen, señora magistrado, a un estricto elemento para el cumplimiento justo y equitativo de los derechos que acomoden disposiciones jurídicas generales aplicables a todos los que se hayan en una situación similar que comprende la potestad de ser escuchado y presentado como pruebas y que exista una clara aplicación de la norma adjetiva procesal penal. Y en este caso, señora magistrado, ¿cuál es la norma? ¿Cuál es el deber que tiene el juez a momento de resolver? Que las resoluciones sean motivadas, fundamentadas en base a un principio de congruencia. Y esto también en concordancia, señora vocal, de la sentencia 890, quebrado 2019, guión S4, que refiere de forma expresa, señora vocal, cuáles son los elementos para que esto se aplique, cuál es la motivación y congruencia, que ineludablemente los debe exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual también es necesario que exponga los hechos establecidos y si la problemática lo exige de qué manera se hace conocer esta decisión. En la resolución ahora impugnada, señora vocal, la 473, quebrado 2022, podemos evidenciar que no existe una aplicación de este principio lógico jurídico. El vocal no ha obedecido a este principio, sino que ha copiado la fundamentación de otra resolución. Y eso, señora magistrado, es desapegarse a las normas procesales y por consecuencia desapegarse al debido proceso. En ese entendido, señora vocal, tenemos la sentencia constitucional por el nacional 2-22-21, quebrado 2012, que nos dice expresamente que cuando una norma se aparta de los preceptos constitucionales, de las normas internacionales y de la ley adjetiva, se tiene como una vulneración al derecho a una resolución motivada y fundamentada. En ese entendido, tenemos que la resolución fundamentada debe ser coherente y congruente respecto al sometimiento manifiesto de la constitución. Y en este caso, señora vocal, el sometimiento manifiesto de la constitución, vale decir que no se ha aplicado la constitución, los tratados y la norma escrita, es una vulneración al debido proceso. Entonces, en ese marco, dice esta sentencia, señora vocal, en su parte ratio decidendi, el contenido esencial del derecho a una resolución motivada es, por consecuente, estos tres elementos que le decía, manifestarse en concordancia a la constitución, a los tratados internacionales y a la ley. Y en este caso, lo que vemos es que el señor juez Sergio Pacheco no ha fundamentado de ninguna manera el por qué existe el artículo 233 en su numeral 1, sino más bien ha fundamentado con esta imputación. En ese entendido, señora magistrado, tenemos que claramente, si no se ha fundamentado el artículo 233, numeral 1, de forma apropiada, no existe una motivación para ingresar siquiera a los riesgos procesales. ¿Por qué? Porque no existe este elemento que se haya determinado en tiempo, lugar y modo por parte del juez. Si bien el juez tiene la atribución privativa de considerar estos aspectos, no es menos cierto que tiene que determinar si los elementos de la imputación formal aplican en este caso. ¿Y qué ha habido, señora magistrado? El juez, además de no haber fundamentado de manera expresa, lo que ha hecho es omitir la valoración de la prueba presentada. ¿En qué sentido? Si bien se tiene una relación detallada de los elementos de convicción, no ha existido una subsunción de estos elementos con la teoría del caso y el dominio del hecho en este caso. ¿Cómo y en qué momento Luis Fernando Camacho planificó, en qué momento empezó a cometer el delito y cuál fue el resultado? En ninguna parte de esa resolución va a poder evidenciar tal aspecto, señora magistrado. Y esto lo dice la sentencia constitucional 276, quebrado 2018, guiones C2, que la atribución del juez y su competencia y su deber radica, señora magistrado, en motivar de forma concreta y no con meras presunciones, cuál ha sido la probabilidad de autoría. Y en este caso no existe esa esa función del juez, no existe que se haya motivado de forma correcta. Y al no haberse motivado de forma correcta, señor magistrado, se tiene que la motivación obedece a tres tipos de motivación. Existe una falta de motivación cuando la decisión o la tesis sostenida, en cuyos casos es una abstracción de una motivación real, es decir, que no se haya motivado por completo la resolución, que la motivación sea insuficiente o que la motivación sea defectuosa. Y en este caso no existe una fundamentación, no existe un razonamiento lógico, no existe una atribución de forma, tiempo, lugar y espacio en la imputación, en la en la resolución de medidas cautelares. Entonces, ¿cuál es el resultado de este agravio, señora vocal? Que el imputado no sepa de qué defenderse, que el imputado no tenga conocimiento de cuál de los hechos precisos es el que se le atribuye como probabilidad de autoría y por consecuencia de no tener estos elementos, que no exista un elemento en concreto para que este ejercicio, este ejercicio de la defensa sea efectivo. Y al respecto, señora magistrado, quiero hacer mención que la convención interamericana ya ha referido en qué vulneración se tiene este principio de la defensa. Probablemente su autoridad escuche que se tiene que determinar cuál elemento de la defensa se ha vulnerado, si el material o la defensa técnica. Y en ese entendido, señor magistrado, tenemos que el derecho a una defensa, en base a las garantías judiciales del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos, indica que la vulneración de no entender, de no comprender sobre qué defensa vulnera ambos elementos, no vulnera de forma indistinta uno de estos. Entonces, tenemos un resultado de no comprender cómo se va a actuar respecto a los actos procesales. Entonces, señora vocal, vemos que esta resolución ha sido completamente apócrifa, no existe una motivación congruente al respecto, no existe una aplicación correcta de la norma. Segundo aspecto, señora magistrado, respecto al juez natural, ¿qué se tiene, señora vocal, respecto a esta situación? Si puede evidenciar y ofrecemos como elemento probatorio y ofrecimiento de esta apelación, que durante el desarrollo de la audiencia de apelación, el señor Sergio Pacheco escondió su rostro ante las partes, escondió su rostro a momento de resolver y a momento de escuchar a las partes. Y esto, señora magistrado, implica una vulneración al derecho al juez natural. Está vinculado directamente, señora juez, con él, la sentencia constitucional cero cincuenta y cinco quebrado dos mil catorce, que refiere el derecho a un juez que sea idóneo, competente e imparcial. Y en qué sentido, señora magistrado, este juez ha resuelto, escondiendo su rostro, lo cual vulnera la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que ha referido que un juez no puede esconder su rostro respecto a las partes. Y eso vulnera directamente el derecho a un juez natural y a ser oído por una autoridad idónea. En ese entendido, inclusive, señora magistrado, ha existido jurisprudencia como el caso Jota contra Perú, en donde se ha determinado que esta vulneración a un juez sin rostro vulnera atentamente los derechos de una persona que se encuentra procesada. Un juez no puede esconder su rostro ante las partes y eso vulnera directamente el derecho a una defensa idónea, señora magistrado. Y eso también ha sido considerado conforme a los preceptos internacionales. En ese entendido, señora magistrado, podemos ver que existe una vulneración directa jurisprudencial y materialmente probada ante su autoridad respecto a una falta de fundamentación en el artículo 233, en su numeral 1. Con su venia, señora magistrado, voy a cederle la palabra a mi colega, el doctor Martín Camacho, efectos de que continúe con la parte de los, de la fundamentación de los riesgos procesales. Bien, tiene la palabra el copatrocinante de la parte procesada. Muy bien, muchísimas gracias, señora magistrada. Una vez escuchado ya los agravios que han sido expuestos por el doctor Juan Carlos Camacho y en la misma relación o en la misma situación los agravios respecto a los riesgos procesales, que forman parte evidentemente de la misma resolución, señora presidenta, en este caso la resolución o la, el auto interlocutorio 473 quebrado 2022. Y es importante entender el por qué debe existir como parte de la resolución y precautelando el debido proceso, además de precautelando la correcta administración de justicia, la motivación y la congruencia necesaria en todas las resoluciones judiciales y en toda la integridad de la resolución judicial. Es decir, no solamente en la parte en la que se va a resolver la probabilidad de autoría, sino también respecto a los riesgos procesales. Como decía antes, justamente vinculada a una correcta administración de justicia y una protección al derecho de cada ciudadano a ser juzgado por las razones que el derecho le ofrece, otorgando además esta, esta motivación, esta fundamentación y esta congruencia, credibilidad a las resoluciones judiciales que se deben dictar dentro del marco de una sociedad democrática. Justamente esta correcta fundamentación y motivación en toda la resolución respecto al razonamiento lógico que debe realizar la autoridad jurisdiccional, porque ese es el trabajo de la autoridad jurisdiccional, es realizar un razonamiento lógico entre lo peticionado por la parte acusadora y el ministerio público y lo peticionado por la defensa, en este caso, para emitir una resolución propia. Como decía el doctor Juan Carlos, en la parte más importante de la resolución, en la parte considerativa, la autoridad jurisdiccional ha obviado esta fundamentación y este razonamiento lógico, perdón, y lo ha sustituido por la copia íntegra con comas y puntos de la imputación del ministerio público. La correcta... Doctor, eh, doctor, disculpe, estamos siendo reiterativos, por favor, sea más concreto. Tiene razón. La correcta fundamentación, como decía, y motivación de la resolución judicial, es un derecho fundamental. Y voy a ser concreto, señora presidenta, tiene razón, voy a dirigirme justamente a los riesgos procesales y la incorrecta fundamentación o la carente fundamentación en esta parte de la resolución, además de la falta de motivación, la falta de valoración de la razonable de la prueba, la falta de la estructura lógica dentro de esta resolución, y empieza justamente cuando la autoridad jurisdiccional hace referencia al artículo 234, numeral primero, señalando, dice en esta audiencia, que el imputado no contaría con un domicilio conocido. A tal efecto, es necesario referir en esta resolución que conforme lo ha declarado, conforme la declaración informativa, se habría consignado que el imputado tiene un domicilio real en el condominio Viga de las Mercedes, Casa Uno, Zona Norte, Cuarto y Quinto Anillo de la Ciudad de Santa Cruz. A tal efecto, se refiere en esta resolución, dice, y esto es muy importante porque va a ser parte justamente, señora Presidenta, de toda la incongruencia interna dentro de esta resolución, y dice que la carga de la prueba le corresponde a la parte acusadora. En este caso, es el Ministerio Público quien debe demostrar de que el imputado no cuente con un domicilio, y si bien se ha señalado por parte del domicilio que el Ministerio Público ha señalado el imputado, no se tendría una habilitación y ni habitualidad. Pero lo importante es que ha reconocido, en este caso, la autoridad jurisdiccional, que la carga de la prueba, como como indica el mismo procedimiento penal, en su artículo 233 y 234 y 235, respecto a los riesgos de fuga y de obstaculización, dice, el peligro de fuga no se podrá fundar en meras presunciones abstractas sobre la concurrencia de los numerales del 1 al 8, sino que debe surgir de la información precisa, confiable y circunstanciada que el fiscal o el querellante aporten en la audiencia, y den razonabilidad suficiente de por qué circunstancia alegada se permite concluir que el imputado eludirá la acción de la justicia. Al respecto, la pueden poner la 276 quebrado 2018. Señora Boca, le pediría, por favor, por secretaría, si nos puede habilitar nuevamente la pantalla, para que el doctor Juan Carlos Camacho pueda compartir la jurisprudencia a la que voy a hacer, cita, 276 quebrado 2018. La jurisprudencia constitucional en la sentencia constitucional 276 quebrado 2018, que justamente da nacimiento o da origen a las modificaciones de la ley diecinueve setenta a través de la ley mil ciento setenta y tres, pese a que como usted conocerá, eh, señora presidenta, la carga de la prueba en audiencia cautelar, siempre ha correspondido a la parte acusadora, esta modificación de la ley hace una interpretación mucho más, eh, eh, objetiva y mucho más clara de que debe ser el acusador, en este caso, el que lleve la prueba, como dice, textualmente, dice, información precisa, confiable, y circunstanciada, el fiscal y la parte acusadora. Es así que el juez reconoce en el artículo doscientos treinta y cuatro número uno, que es el ministerio público el que debe demostrar, dice, o que al que le corresponde la carga de la prueba. Y evidentemente reconoce la autoridad jurisdiccional la existencia de un domicilio, de un trabajo, y de un núcleo familiar establecido. Y la, la, los agravios empiezan a partir del numeral dos del artículo doscientos treinta y cuatro, cuando hace referencia al flujo migratorio en una incongruencia interna en su misma resolución, porque justamente indica sin elementos, ¿no? O sin elementos que lleven a la conclusión de la existencia de riesgo procesal, que en su calidad de gobernador tiene un flujo migratorio. Y textualmente dice, ¿no? Eh, sale de Bolivia a efecto de realizar gestiones propias de la investidura a la cual representa. Lo que puede advertirse de que considerado como un hecho notorio que el diputado sale de nuestro estado multinacional y podría salir de nuestro país y no tener retorno. Que es un hecho total, perdón, que es una argumentación totalmente incongruente con la primera parte de su resolución respecto a los riesgos procesales. Porque el mismo hecho del flujo migratorio con retorno permanente, es decir, ingreso y salida, perdón, salida, ingreso y retorno del país, hace ver que en realidad se retorna en todo momento al estado boliviano. Además de ser subjetivo y carente de fundamentación en una incongruencia externa en relación al numeral primero que ya se había considerado. Valorando además de manera incorrecta el principio de proporcionalidad de las medidas cautelares, entendiendo que de existir o una necesidad de que el denunciado, ahora imputado, permanezca en el territorio nacional, debería optarse por la medida proporcional más adecuada que sería en todo caso un arraigo. La sentencia constitucional 0798, quebrado 2018-S1, justamente hace referencia y la estamos exhibiendo en pantalla, señora la vocal. ¿Hola? ¿Me escucha, señora presidenta? Doctor, se le está escuchando perfectamente. Muy bien, muchas gracias. Justamente hace referencia a los riesgos procesales respecto al numeral segundo del artículo 234 de la ley 1970 modificada por la ley 1173 y el hecho primero de que de haberse considerado un arraigo natural en el numeral primero del artículo 234 no se puede de otra manera demostrar que existiría una peligrosidad de que el imputado pueda salir del territorio y no regresar. Además, la sentencia constitucional es clara cuando dice que en forma precisa, pero clara se explicó y se sustentó el valor asignado al flujo migratorio, extrañando en su consideración el sostener que los viajes evidencian el necesitado documento y hacen referencia a los realizados por el imputado antes de la denuncia e imputación presentada en su contra y que justamente se efectuaron en su calidad de alcalde del gobierno municipal de la ciudad de Conchabar. Es una situación totalmente análoga. Además, sosteniendo la autoridad jurisdiccional, asignándole un valor a esta prueba, al flujo migratorio, que no es suficiente para mantener el riesgo procesal. Es decir, el Tribunal Constitucional ha establecido que el flujo migratorio no tiene el valor suficiente para establecer el riesgo procesal del artículo 234 numeral segundo, considerando por esto como agravio, como ya fundamentó el doctor Juan Carlos Camacho, una incorrecta valoración de los elementos de prueba que se hubiesen presentado de parte de los acusadores. Esto respecto, al numeral segundo del artículo 234, señora presidenta. Posteriormente, la Procuraduría General del Estado hace una fundamentación respecto al numeral cuarto, en una situación totalmente, primero, incongruente, arbitraria y una fundamentación arbitraria de parte de la autoridad jurisdiccional, indicando que se había notificado, dice, en reiteradas oportunidades, perdón, al gobernador del departamento de Santa Cruz y hace una referencia en la autoridad jurisdiccional cuando dice, primero, se indica lo siguiente, existe un acta de suspensión de la declaración informativa de Luis Fernando Camacho Vaca y se procede a realizar la suspensión de la audiencia de declaración informativa en calidad de sindicado del ciudadano Luis Fernando Camacho Vaca para el día de mañana, martes 12 de julio, ahora 10 de la mañana, debido a las amenazas recibidas contra la comisión de fiscales. Y posteriormente, en la misma resolución, dice, del señalado mandamiento de aprehensión en este fraccionado cuando el imputado ha sido citado a efectos de presentar una declaración informativa y no ha comparecido. Esta incongruencia interna dentro de su mismo, de su resolución y en el mismo numeral, cuando primero indica que se suspendió la audiencia y después indica que se libró el mandamiento y no ha comparecido, justamente vulnera el derecho al debido proceso y el derecho primero al principio de lealidad y al principio de presunción de inocencia. Porque la declaración de fecha 12 de julio fue suspendida antes de ser instalada por el Ministerio Público y es lo que reconoce en la primera parte de su interpretación el señor juez. El artículo, el numeral 4, dice que el comportamiento del imputado y no de los terceros involucrados, en este caso, de las amenazas que hubiese sufrido por terceros. Pero lo más importante es que esta parte de la resolución vulnera primero, además, la lealtad procesal. Porque el mandamiento librado en contra de Luis Fernando Camacho ha sido a través del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal y no del 224. Lo que supone una fundamentación arbitraria, incorrecta y además falta a la verdad, la autoridad jurisdiccional, porque no ha sido librada porque no se presentó, sino por los motivos que exhibe el artículo 226 y que fueron expuestos en la audiencia de medidas cautelares. De no haberse presentado si hubiese correspondido que se libre un mandamiento de presión por el artículo 224. Esta fundamentación arbitraria y la confusión que hace el juez entre el artículo 226 y el artículo 224 es porque justamente no se ha interpretado de manera correcta el numeral 2 del artículo 224 y que además no se ha podido verificar dentro de la investigación que hubiese existido algún tipo de amenaza de parte del diputado porque los riesgos procesales, al menos en esta parte de la ley, corresponden únicamente a lo que pueda ser o el comportamiento propio del diputado. Respecto al numeral 6, señora presidenta, de igual manera hacemos referencia o al reclamo en cuanto a una incongruencia interna directamente en lo relacionado al numeral primero del artículo 234 y es que como lo decía a su autoridad en la primera parte de su resolución respecto a los riesgos procesales, el abogado o la autoridad jurisdiccional, perdón, el juez ha manifestado que la carga de la prueba corresponde a la parte acusadora. Sin embargo, cuando tiene que realizar la interpretación del numeral 6, dice, es evidente que en contra del procesado se han aperturado procesos penales. Por otro lado, se debe considerar que en esta audiencia no se ha presentado prueba un elemento probatorio que tienda a acreditar que los procesos se habrían aperturado en contra del imputado y estos hayan finalizado de forma favorable. En este caso, la congruencia respecto a las sentencias constitucionales, la sentencia constitucional 0394 que se encuentra exhibiendo en este momento en la pantalla 0394 quebrado 2018, hace justamente al entendido, perdón, de la correcta interpretación o la relación entre lo peticionado y lo resuelto. Esto en el entendido de que la resolución en el ámbito procesal debe guardar un hilo conductor entre lo que se ha peticionado y lo que se ha resuelto, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los considerados y razonamientos emitidos por esta resolución. En este caso, conforme indica la jurisprudencia constitucional, no se ha llevado un hilo conductor. En la primera parte de su resolución respecto a los riesgos procesales habla de la carga de la prueba y posteriormente la modifica, llevando a la conclusión de que nosotros deberíamos haber demostrado de alguna manera que estos procesos no exigían. En este entendido, también la jurisprudencia constitucional que hemos exhibido exige una plena correspondencia y coincidencia entre el planteamiento de la parte y además la prohibición para el juzgador de jugar aspecto ajeno a la controversia, limitando o debiendo limitar su consideración al cuestionamiento únicamente que hubiese sido deducido por las partes. Como le indicaba señora presidenta, la autoridad jurisdiccional en este momento, al número 6, ha invertido la carga de la prueba obligando en todo caso a la defensa a que asuma una posición distinta a la que está indicada en el Código de Procedimiento Penal y la ley 1173. Respecto al numeral 7, señora presidenta, cuando nuevamente utiliza como fundamentación que los simpatizantes del ahora imputado hubiesen realizado una serie de movilizaciones en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra al momento de la aprehensión de Luis Fernando Camacho Vaca, la autoridad jurisdiccional no ha considerado, no ha considerado que desde el momento de su aprehensión, pues consecuencia lógica de la actuación policial, el imputado se encontraba incomunicado y que ha permanecido incomunicado hasta el momento, de manera que no existiese forma de que se hubiese comunicado con alguien para que pueda realizar una serie de actuaciones o de movilizaciones. La carencia de fundamentación, en este caso la fundamentación además arbitraria, vulnera el principio de legalidad. Primero, porque el peligro de fuga, como indicaba anteriormente, debe ser interpretado de las acciones del imputado y no de su simpatizante. Cuando en su relación del número 7, la autoridad jurisdiccional indica para la sociedad, es necesario considerar que sea señalado, dice en esta audiencia, que el imputado se constituye un riesgo efectivo para la sociedad. Es tan necesario señalar que la suscripta autoridad debe analizar las circunstancias en la comisión del presente hecho delictivo. En consecuencia debemos advertir que es evidente y un hecho notorio de que los simpatizantes del imputado están procediendo a asumir medidas radicales, que inclusive las oficinas de la Fiscalía de Santa Cruz de la Sierra han sido tomadas por estos grupos y que el imputado es un peligro para la sociedad. Esta falta de motivación, señora Presidenta, cuando habla de acciones cometidas por simpatizantes en otros lugares donde no se encuentra el imputado de otro departamento y después indica que él es el peligro para la investigación o para la sociedad, porque su argumento es la peligrosidad respecto a la sociedad. Vulnera completamente el principio de legalidad. Y a tal efecto, además, voy a hacer referencia a la sentencia constitucional 0136, quebrado 2021-S3, del 4 de mayo del año 2021, donde justamente la autoridad jurisdiccional señala que los riesgos no pueden, o los riesgos de fuga en este caso y de actualización, no pueden ser interpretados por acciones que hubieran sido realizadas por terceros y además que hubieran sido realizadas posterior a la aprehensión del imputado. En este caso, responde justamente a que no se podría considerar que los hechos que hubiesen sucedido en Santa Cruz por terceras personas que tienen una total independencia de actuación y que además pueden o no manifestarse dentro de su derecho a la protesta, hubiera sido realizadas por Luis Fernando, no afecta directamente o no se adecua directamente a lo previsto en el numeral 7 del artículo 234, porque no se hubiese demostrado la peligrosidad, en todo caso, para la sociedad del mismo imputado. Lo más interesante es que posteriormente, señora Presidenta, utiliza la misma interpretación en el numeral 8 del artículo 234, cuando nuevamente, de manera incongruente a su propia decisión y a su propia palabra, indica, respecto a cualquier circunstancia debidamente acreditada que permita sostener fundadamente que el imputado se encuentre en riesgo de fuga, de lo vertido, dice por la autoridad fiscal, en esta audiencia no genera suscripto en el suscripto a autoridad jurisdiccional de que exista alguna circunstanciada que el imputado se encuentre en un riesgo de fuga, ya que la quema de las instituciones públicas por simpatizantes del imputado no genera certeza en la suscripta autoridad de que el imputado pueda realizar la correspondiente fuga. Fíjese cómo utiliza los mismos argumentos de hecho de manera contradictoria e incongruente en su mismo razonamiento para el numeral 7 y para el numeral 8. Primero dice que la toma de instituciones crea un peligro para la sociedad de parte del imputado, que se encontraba ya aprendido. Y posteriormente, minutos después, dice que no existe certeza de que exista un riesgo de fuga. Esta parte o esta resolución en estos numerales nuevamente adolece de una incongruencia totalmente demostrada de parte de la autoridad jurisdiccional que no logra mantener un hilo conductor respecto a sus propias ideas, lo que vulnera el debido proceso y el derecho a una legítima defensa, porque no sabemos al final si la carga de la prueba va a corresponder a nosotros o no, si los comportamientos de terceros van a poder ser adecuados o van a ser utilizados como comportamientos propios del imputado o en todo caso, en qué momento va a decidir cambiar dentro de la misma audiencia la carga de la prueba la autoridad jurisdiccional. Los mismos agravios ocurren dentro del artículo 235 en el numeral primero, cuando hace referencia a la posibilidad o perdón a riesgo procesal de obstaculización de que el imputado destruya, modifique, oculta y o suprima elementos de fuego, perdón, elementos materiales. En este caso, numeral primero del artículo 235, dice que debe la parte de la defensa demostrar que no concurren los riesgos procesales. Dice, se ha, se tiene que ya se ha posicionado señalar que no se habrían realizado colección de documentos de las Fuerzas Armadas. A mí mismo, así mismo se debe considerar en esta resolución lo descrito por la autoridad jurisdiccional y conforme se habría establecido en el mes de noviembre, se tiene que el ahora imputado tendría acceso a las dependencias de la policía. Al final, la recolección de elementos materiales dentro de las Fuerzas Armadas y el ingreso al comando de la Policía Departamental son dos situaciones totalmente distintas. Si se debe, en todo caso, proceder a la recolección de elementos materiales que aún después de dos años el Ministerio Público no ha recolectado de las Fuerzas Armadas, no será pues en el comando departamental de la Policía del Departamento de Santa Cruz en donde deberá realizarse esta recolección o este levantamiento de elementos de prueba. Esta incongruencia interna que realiza en su resolución desde el primer momento respecto a la carga de la prueba y además respecto a que se deba recarbar información o de las Fuerzas Armadas, pero el ingreso que tenía Luis Fernando Camacho a la Policía hace nuevamente imposible asumir una defensa. Imagínese, señora Bocal, ¿cómo voy a desvirtuar este riesgo procesal en caso de que el mismo se sostuviera si no sé si la prueba se va a recolectar o de la comando departamental o de las Fuerzas Armadas, como ha indicado la autoridad jurisdiccional? Son dos instituciones totalmente distintas y que además se encuentran físicamente en dos lugares totalmente distintos en el departamento de Santa Cruz. En cuanto al numeral segundo y la influencia negativa que podría realizar el imputado sobre partícipes, víctimas, testigos o peritos, nuevamente incurre en una incorrecta fundamentación el abogado, en este caso la autoridad jurisdiccional, cuando dice que el imputado en su calidad de gobernador puede influir sobre los testigos. Así como lo dice sobre los testigos, perdón, incluso los testigos que la autoridad fiscal pueda convocar a efecto de presentar su declaración informativa, que se habría señalado que precedentemente en calidad de presidente del Comité Pro Santa Cruz ya tenía influencia sobre personal policial y militar, ahora en su calidad de gobernador podría ser esta influencia mayor. Ya se referencia justamente a una serie de testigos que fueron nombrados por la fiscalía, es decir, se ha identificado, pero no ha identificado en su relación, en su fundamentación a la que está obligado además la autoridad jurisdiccional, no ha identificado cuál es el mecanismo de influencia negativa que se pueda utilizar, porque no basta decir que como gobernador puede influir sobre William Guzmán González, William Pozo Torrico y además no ha sostenido que el Ministerio Público haya demostrado siquiera con las citaciones de este testigo la necesidad de su declaración. El hecho de que han pasado dos años y hasta el momento los testigos no han sido siquiera citados, ya pues es una, justamente es atribuible únicamente a una dejadez de parte del Ministerio Público. El numeral tercero, señora Presidenta, en cuanto a que no se ha presentado un solo elemento probatorio, dicen que la autoridad, en este caso, que el imputado haya procedido a amenazar a la autoridad del sistema judicial, si bien se ha señalado de parte del abogado de la Procuraduría General del Estado, que el imputado había procedido a realizar amenaza. Este numeral, señor Presidente, no ha sido considerado por la autoridad jurisdiccional, el numeral tercero, sin embargo es importante presentarlo. ¿O por qué exponerlo? Porque forma justamente parte del agravio en cuanto a la falta de congruencia interna en la resolución de la autoridad jurisdiccional, cuando indica que no existe un solo elemento probatorio de que se haya amenazado autoridades jurisdiccionales o autoridades del Ministerio Público o autoridades policiales, porque posteriormente, o anteriormente, perdón, en el numeral segundo del artículo 234, ha considerado como motivo de una suspensión de audiencia, que después dijo que fue porque no asistió Luis Fernando Camacho, que es una total incongruencia, ha considerado una supuesta amenaza a los fiscales de materia que fueron indicadas en una suspensión, pero que nunca fueron acreditadas, y el doctor Mejillones estaba presente, y que además nunca se sentó una denuncia como corresponde, peor siendo autoridades, por las supuestas amenazas que se habrían recibido de simpatizantes de parte de, de simpatizantes del gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. En el numeral cuarto, para que vea usted lo importante, que es considerado el numeral tercero, hay nuevamente pues una, una, perdón, un cambio o una, un traslado del elemento o de la carga de la prueba. Dice que es un hecho notorio que en la ciudad de Santa Cruz se están suscitando hechos delictivos por grupos simpatizantes del imputado, lo que puede advertir que el imputado influye en estos partícipes, para que se proceda a destruir su primer elemento de la fiscalía departamental. Si recuerda, en el numeral octavo del artículo 234, el mismo juez, en la misma audiencia, dijo que no había elementos para considerar las movilizaciones. Usted puede ver de toda la resolución, señora presidenta, que hay una total incongruencia, que utiliza los mismos argumentos en favor o en contra de Luis Fernando Camacho, según le va conveniendo. Y esto definitivamente nos ha puesto en una posición de indefensión. Los grupos simpatizantes, en este caso del imputado, que pudiera, dice, destruir pruebas dentro de esta investigación, no tiene ni siquiera una lógica. Y además es incongruente de manera externa, porque todos sabemos que la investigación no se desarrolla en la fiscalía de Santa Cruz de la Sierra. Por lo tanto, no se puede destruir elementos materiales de esta investigación en Santa Cruz de la Sierra. Esto nos lleva a una incorrecta interpretación de la norma que nuevamente vulnera el derecho al debido proceso y a la correcta administración de justicia al principio de legalidad y de la valoración de la prueba razonable. Voy a concluir con el numeral 5 del artículo 235, invocando nuevamente como agravio, ya fundamentado además al comienzo de la audiencia, muy ampliamente por el doctor Camacho, el agravio de incongruencia externa, toda vez de que aquí se confunde dos situaciones. Primero, respecto al equipo de seguridad o al personal de seguridad del gobernador Luis Fernando Camacho Vaca, cuando dice, se debe tener en consideración que el imputado al momento de su aprehensión contaría con un equipo de seguridad, mismo que se encuentran bajo órdenes directas del imputado. Y los mismos habrían obstaculizado la aprehensión. La incorrecta interpretación de la norma es repetitiva en esta resolución. La aprehensión no se puede obstaculizar y no se puede invocar una obstaculización de la aprehensión porque la aprehensión no es un acto investigativo. Es decir, la aprehensión en sí no lleva a la averiguación de la verdad de ninguna manera. En ese caso, si se hubiese presentado o se hubiese puesto algún reparo o se hubiese opuesto a la aprehensión, no se estaría obstaculizando. Y por lo tanto, en todo caso, el accionar del equipo de seguridad de Luis Fernando no es atribuible a Luis Fernando. Además, que no se puede considerar como un riesgo de obstaculización en esta parte del proceso. Más que nada porque si nos vamos a la nulidad de la aprehensión que se interpuso al comienzo de la audiencia y que usted no conoce, evidentemente, señora Presidenta, el equipo de seguridad únicamente se encontraba haciado de su trabajo porque cuando desconocidos, no identificados como policía, sin presentar un mandamiento de aprehensión, proceden a secuestrar a Luis Fernando Camacho, gobernador del departamento de Santa Cruz, es evidente que su equipo de seguridad va a tratar de intervenir en esta situación. Pero esto no puede considerarse como un riesgo de obstaculización que tiene en todo caso como única interpretación, y si lo podemos leer bien en el 235, se tiene a toda circunstanciada que permita, toda situación circunstanciada que permita sostener fundamentalmente que el diputado, con su comportamiento obstáculo, estorpecerá la averiguación de la verdad. La aprehensión no lleva de ninguna manera a la averiguación de la verdad. Por tanto, interpreta nuevamente, erróneamente la norma y quiere darle una forma a los 135, numeral quinto, que de ninguna manera lleva relación con lo que en realidad protegen las medidas cautelares respecto a los riesgos de obstaculización. Voy a concluir, señora Presidenta, solicitándole muy respetuosamente, primero, que luego de haber escuchado todos los agravios en esta resolución totalmente carente de motivación, carente de fundamentación, incongruente de manera externa, de manera interna, que en todas las partes de la misma interpreta erróneamente la norma, que valora la prueba y la carga de la prueba a su conveniencia durante toda la resolución, voy a pedir respetuosamente, primero, que considere enervado o desvirtuada la probabilidad de autoría y participación conforme al numeral primero del artículo 233 de la ley 1970 respecto al delito de terrorismo por el señor Luis Fernando Camacho Vaca y que además, respecto al artículo 234 y 235, por la incorrecta interpretación, la falta de fundamentación y de congruencia, siendo todos estos agravios relacionados directamente al debido proceso, considere enervado los riesgos procesales de parte de la defensa de Luis Fernando Camacho y declare primero admisible y procedente la presente resolución, declare fundado el recurso de apelación y revoque la resolución número 473, quebrado 2022, del juez Atcubo, el doctor Sergio Pacheco Diamantino, y ordene la libertad irrestricta, la libertad pura y simple de Luis Fernando Camacho, debiendo cumplirse en el presente acto con la resolución. Eso es todo de parte de la defensa, muy agradecidos por su tiempo y su paciencia, señora presidenta. Muchas gracias. Bien, téngase presente, se corren traslados dichos fundamentos en primera instancia al Ministerio Público a los fines de emitir su correspondiente respuesta. Tiene la palabra Ministerio Público. Gracias, señora magistrada. Fiscal Mejiliones, objeto de registro, a ver. Hemos escuchado atentamente todo lo manifestado por la defensa del señor Camacho, de fundamentar, entre comillas, la apelación planteada. En ese sentido, es necesario identificar justamente la resolución, la 473, quebrado 2022, de fecha 30 de diciembre del año 2022, para que estemos dentro de los alcances del artículo 398 del Código de Procedimiento Penal. Es necesario citar este artículo porque, en base a ello, que su autoridad va a emitir el correspondiente auto de vista, es decir, en función al reclamo hecho por la parte imputada, porque nos ha señalado varios componentes del debido proceso, pero no hemos escuchado en realidad, en específico o en lo medular, que hagan, señor magistrado, en específico referencia a justamente esos elementos del debido proceso que han sido citados como vulnerados por la parte incidentista o por la parte, en este caso apelante. Porque se ha señalado, señor magistrado, vulneración al derecho a la defensa. El derecho a la defensa tiene componentes, señora magistrada, y no son los que ha citado la parte apelante. El derecho a la defensa supone, señor magistrado, la vulneración, el derecho a ser escuchado en el proceso y el ahora imputado ha sido escuchado a lo largo de todo el trámite de la audiencia de medida cautelar, inclusive ha hecho uso de su defensa material al finalizar la audiencia, señora magistrada. El derecho a la defensa supone, señor magistrado, el derecho a presentar pruebas. Ha compulsado la prueba, han presentado la prueba, la ha producido inclusive en la presente audiencia, señor magistrado, a través del sistema Cisco Web, es la parte apelante. Entonces, este derecho, señora magistrada, en este componente de presentar pruebas, tampoco ha sido vulnerado. Y, pues, extremo, señor magistrado, porque es la parte apelante que ha hecho referencia a la vulneración del derecho a la defensa. Otro componente, hacer uso de los recursos que la norma le franquea. En la audiencia de medida cautelar ha presentado un incidente por supuesta prensión ilegal. Concluida, la audiencia presenta este recurso de apelación, inclusive, no sé cuántas acciones de libertad hasta el presente ya el señor Camacho ha presentado, todos han sido denegados. Simplemente la última, que es una acción de libertad de pronto despacho, generalmente siempre dan curso a ella, es la que ha dado lugar a la tramitación de esta audiencia cautelar. Pero en lo medular, señora magistrada, también este derecho a hacer uso de los recursos que la ley le franquea que es parte del derecho a la defensa, está siendo utilizada por el abogado o por la defensa del señor Camacho. Y, por último, la observancia, señor magistrado, de todos los requisitos de cada instancia procesal. Y, en la orden imputado, también está haciendo uso de todos los recursos que la ley le franquea en cada instancia procesal. En la presente audiencia, por ejemplo, a eso cita su recurso de apelación a los supuestos agravios. Se le ha dado, inclusive, más del tiempo porque así ellos lo han solicitado. Tenemos que su autoridad tiene la dirección de la audiencia y, en ese extremo, señora magistrada, también se ha podido verificar esos elementos. Es decir, el derecho a la defensa no ha sido acreditada como vulnerada en la presente audiencia, más han basado la fundamentación en una falta de fundamentación de la resolución. Tenemos que citar también, señora magistrada, que se ha hecho referencia a la vulneración del juez natural. Pero el juez natural también, señora magistrada, tiene componente. El juez que ha sido instaurado con anterioridad o con posterioridad al hecho de los extremos no ha sido, señor magistrado, acreditado. El juez Sergio Pacheco Diamantino ha sido un juez que ha tenido el conocimiento de la audiencia cautelar y el mismo, señor magistrado, ha sido ya designado con anterioridad al hecho de que se ha tramitado en la audiencia cautelar. El otro componente de juez natural es la competencia y la competencia también tiene, señora magistrada, otro componente en razón de que no es competente el juez para poder alegar al juez natural como vulnerado. También, señora magistrada, la independencia, pero el extremo tampoco ha sido fundamentado por la parte apelante o un juez imparcial. Tampoco. Simplemente han basado, señor magistrado, a señalar que el juez es un juez sin dos, que no lo han conocido, que ha apagado su cámara a momento de dictar la resolución o en el desarrollo de la audiencia y eso no es un elemento, no es una debida fundamentación para alegar al juez natural como vulnerado, señora magistrada. Se hace diferencia también a que se hubiera vulnerado la valoración de la prueba, pero ni siquiera se hace alusión o cita del artículo 173 del Código de Procedimiento Penal que hace diferencia a la sana crítica y al sistema de valoración de la prueba, señora magistrada, en esos elementos que debería de haber basado la fundamentación de la parte apelante para poder hacer eco de sus agravios ante su autoridad, pero no lo hizo. Lo único que hizo, señora magistrada, es observar la resolución de apelada porque existe falta de fundamentación, pero tampoco la falta de fundamentación también tiene componente. Existe un pronunciamiento extrapetita, ultrapetita, citrapetita. Existe incongruencia interna, externa. Esos son los componentes del debido proceso en la vertiente falta de fundamentación o motivación. De manera después, al finalizar, dentro de los fundamentos de los riesgos de obstaculización y riesgos de puga, se hace diferencia a una falta de incongruencia externa e interna, señora magistrada, pero que no son evidentes como lo va a acreditar en el ministerio público. Esos elementos como preámbulos, señora magistrada, simplemente a efectos de poder demostrar de que la carga argumentativa le correspondía a la parte apelante en la presencia de audiencia, tres componentes del derecho a la defensa, juez natural, valoración de la prueba, componentes del debido marco, del debido proceso, no han sido creditadas por la parte imputa. Pero a efectos de que su autoridad evidencia de que existe debido a fundamentación en la resolución hoy apelada, 473 quebrado 2022, de fecha 30 de diciembre del año 2022, debemos de remitirnos justamente a esta resolución. Es necesario citar también la sentencia constitucional que existe siempre quebrado 2000. Es que claramente nadie conocemos todos los que estamos dedicados a audiencias en materia penal, de que las resoluciones no necesariamente tienen que ser ampulosas, con citas doctrinarias, proyectos jurídicos, que tengan que llenar varias hojas de fundamentación de una determinada resolución. La resolución tiene que ser clara, escrita, precisa, concreta, que pueda dar lugar, y esto es importante señalarlo, entender al justiciable, en este caso al señor Camacho, el hecho que se le está atribuyendo, el hecho del cual le va a defender. Y en ese contexto, señora magistrada, va a poder advertir que la resolución 473 cumple con este presupuesto, porque cercena a la resolución 473 quebrado 2022, la parte apelantina hace referencia a los primeros considerandos, donde el juez indica, señora magistrada, claramente los fundamentos del Ministerio Público, nuestra petición, hace referencia en el considerandos a la petición del Ministerio de Gobierno, hace referencia inclusive que existe memorial de ampliación de riesgos procesales de fuga y obstaculización del proceso, que conforme el régimen procesal de comunicación de este memorial, ha sido puesto en conocimiento de la parte imputada, por cuanto se ha considerado también en audiencia medida cautelar, lo mismo con la Procuraduría General del Estado, en el considerandos 3 hace referencia a la ampliación de riesgos procesales, hace referencia, señor magistrado, a la calificación del tipo penal terrorismo en relación al ética que le atribuye al señor Luis Fernando Camacho y solicita una detención preventiva, diriéndose a los extremos inagrados en la resolución de imputación formal por parte del Ministerio Público, no simplemente de manera expresa, sino también de manera oral, y esos son los argumentos que han sido debatidos en la audiencia de medidas cautelar, y también, señora magistrada, en su considerando cuarto, eco de la solicitud de la parte víctima, en este caso la señora Lidia Pátimo González, quien adhiere también a los fundamentos expuestos por quienes se constituyen en víctimas de la presente causa, así como de los expuestos también por parte del Ministerio Público. En ese contexto, señora magistrada, en el considerando 5, claramente la autoridad jurisdiccional, ingresa a poder establecer, señora magistrada, justamente también los argumentos expuestos por la defensa, y señalan lo que han indicado en la presente audiencia, que supuestamente no existiría correspondencia de espacio, tiempo y forma de la condición del hecho en la resolución de imputación formal, el señor Luis Fernando Camacho Vázquez no podría defenderse de los hechos que se le atribuye a través de la resolución de imputación formal, y no existen riesgos procesados de fuga ni de obstaculización, y solicite que se pueda llegar a determinar por parte de la autoridad jurisdiccional una libertad pura y simple, es decir, todos estos argumentos están expuestos en la resolución que hoy está siendo apelada, que señala supuestamente a vulnerar la debida fundamentación, y que supuestamente también no tiene argumentos propios, lógico, jurídicos, por parte del juez que ha emitido dicha determinación. En el considerando 6, señor magistrado, ingresa a analizar los presupuestos que dan lugar a la detención preventiva del señor Luis Fernando Camacho Vázquez en relación a lo que establece la economía procesal penal, el 233.1, probabilidad de autoría. Y el 233.1, señor magistrado, tiene que estar pues enmarcado en los hechos que están expuestos en la resolución de imputación formal. Nos extraña y señala, señor magistrado, la defensa, que estos hechos son los mismos narrados en la resolución de imputación formal, y eso es lógico, señora magistrada, porque si fueran hechos diferentes, se incluiría pues ahí en falta de fundamentación, en congruencia externa, porque no pueden incorporarse hechos que no han sido debatidos en la audiencia de medida cautelar y que no están expuestos en la resolución de imputación formal. En ese contexto es lógico, es excipible al juez establecer el parámetro sobre el cual se va a debatir en la audiencia cautelar. Y ese hecho, señora magistrada, en las conclusiones se establece en la resolución con la correspondencia que extraña la parte apelante, es decir, espacio, tiempo y forma. Y voy a ser breve, señora magistrada, porque entiendo que estos argumentos son claros, precisos y concretos. Además voy a citar y replicar la misma sentencia constitucional que ha sido expuesta por la parte imputada y que es de conocimiento, la 276 quebrada 2018, que señala claramente que los indicios tienen que ser mínimos porque estamos en una etapa preparatoria de inicio de investigación, no estamos presentando un requerimiento conclusivo de acusación con elemento de prueba, son solamente indicios. Y estos indicios tienen que ser mínimos para establecer esa probabilidad de autoridad. Esa sentencia constitucional la ha producido, me voy a allanar a la misma y voy a solicitar que en la parte que hace referencia justamente a este extremo como presupuesto de la probabilidad de autoridad, su autoridad también pueda compulsar a efectos de poder valorar todo lo que señala el Ministerio Público en respuesta a la apelación presentada por la parte apelante. Y en ese contexto, señora magistrada, el hecho del cual debe defenderse el señor Luis Fernando Camacho, que está transcrita en la resolución de imputación formal y obviamente también en la resolución apelada. Señala fechas, señala lugares y señala aún cómo. Establece que el 21 de octubre del año 2019 se ha iniciado, señora magistrada, quema de tribunales departamentales electorales. Establece que en fecha 5 de noviembre del año 2019 sigue estableciendo fechas, lugares también, desde Santa Cruz a La Paz, el señor Luis Fernando Camacho Vaca, conjuntamente otras personas, se ha constituido a esta ciudad, la ciudad de La Paz. Ha señalado, señor magistrado, y establece un cómo, porque el señor Luis Fernando Camacho Vaca ha señalado a través de medios de comunicación, que hubiera logrado evadir todas esas manifestaciones que existían en territorio nacional gracias a la policía y gracias a los militares, porque ellos hubieran colaborado con su traslado. Establece ya de esta manera la resolución, un cómo, señora magistrada, porque la policía y los militares tienen un mandato constitucional y no responden a una persona particular, en este caso al señor Luis Fernando Camacho, como le dijeron en esa oportunidad. Establece fechas, señora magistrada, 8 de noviembre del año 2019, en la ciudad de Cochabamba, establece un lugar y ha sido producido a motormanamiento por parte de funcionarios policiales, y así seguidamente en diferentes departamentos de nuestro país. Estos son los nueve departamentos, señora magistrada, porque eso es lo que señala la resolución de imputación formal. También señala, señora magistrada, la resolución que hoy está siendo apelada, que supuestamente no establece esta correspondencia de espacio, tiempo y lugar. Hace referencia, señora magistrada, claramente que de estos extremos ha tenido conocimiento el señor Evo Morales Ayma, quien era presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y que lo habría denunciado en su oportunidad. Sin embargo, estos extremos también no habrían sido hechos casos por parte de las autoridades militares y policiales que han tenido conocimiento de esta situación. Señala, señora magistrada, que el señor Luis Fernando Camacho va acá, en fecha 10 de noviembre del año 2019, justamente en esa seguidilla de este Ministerio Público NAR en la resolución de imputación formal, ahora 17 p.m., inclusive siendo precisos en el horario y la fecha, señora magistrada, había ingresado al Palacio Quemado para dejar una carta de renuncia al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. ¿Y cómo habría ingresado? En un vehículo patrullero 110 de la policía, resguardado, señor magistrado, por funcionarios policiales, porque estas dos instituciones, policías y militares, respondían, es decir, obedecían, custodían y protegían al señor Luis Fernando Camacho Vaca. En ese contexto, señor magistrado, se tiene que por estas circunstancias, presionado por esa situación, señala la resolución de imputación formal, estableciendo lugares, estableciendo fechas, ha tenido que denunciar en fecha 10 de noviembre del año 2019. Denuncian posteriormente sus ministros, denuncian posteriormente miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y la señora magistrada, con claridad, la resolución hoy apelada, a la señora Adriana Salvatierra, presidente de la Cámara de Senadores, al señor Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados, y así, seguidamente, varios otros asambleístas, señora magistrada, dejando la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo sin la seguridad interna que corresponde, que brinda justamente la policía y los militares. Si este vacío de poder hubiera dado lugar a que el señor Luis Fernando Camacho Vaca, en todo caso, asumir el poder, asumir la presidencia. ¿Y cómo se manifiesta esto, señor magistrado? Lo señala la resolución hoy apelada, porque entre fechas 10, 11, 12 de noviembre del año 2019, en la Universidad Católica Boliviana, se ha llevado reuniones donde el señor Jerjes Justiñano, que representa al señor Luis Fernando Camacho Vaca, ha propuesto un gobierno cívico-militar, es decir, un gobierno que no está contemplado en la constitución política del Estado. Entonces, esos son los argumentos puestos en la resolución de imputación formal, esos son los argumentos puestos en la resolución hoy apelada, es obvio que esos son los ex que van a ser objeto de debate en la audiencia de Mara Díaz Cautelar. Sobre esa base, señora magistrada, se hable la etapa preparatoria para el señor Luis Fernando Camacho Vaca, en consecuencia se tiene, y es importante establecer, porque han señalado, el señor Luis Fernando Camacho Vaca no sabe de qué se va a defender, pero consideramos que los extremos son claros, son precisos y son concretos. Sabe de qué se tiene que defender el señor Luis Fernando Camacho Vaca, porque inclusive se ha señalado a través de los medios iniciales que tiene el Ministerio Público, también transcribe en la resolución hoy apelada cómo se sustenta esta probabilidad de autoría. He indicado, señora magistrada, que los elementos que han sido propuestos por el Ministerio Público para la compulsa de la autoridad jurisdiccional no son suficientes para establecer la probabilidad de autoría, pero, una vez más, las 276 quebradas de 2017 establece que estos indicios tienen que ser mínimos. Y señala claramente la resolución hoy apelada, solamente decía, y voy a citar a algunos, señora magistrada, para poder llegar a determinar de qué se ha cumplido por parte de la autoridad jurisdiccional en compulsar este elemento, el memorial de denuncia de la señora Lidia Patria. Se tiene, señor magistrado, las cartas firmadas por el presidente y expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, a través del cual presentan en la denuncia su mandato constitucional que penecía el año 2020, y eso va en correspondencia a los EPS que están en la resolución de imputación informal. Se tiene, señor magistrado, un libro titulado Golpe de Estado, la historia no contada, donde se evidencia claramente declaraciones del señor Luis Fernando Camacho, donde señala que ha sido su padre quien había acordado con policías y militares para no salir y lograr, señora magistrada, que se genere este vacío de poder y posteriormente asumir la presidencia a través de otras personas. En este caso, señora magistrada, claramente se ha podido establecer este extremo porque en esa misma declaración señala que el señor Fernando López Julio hubiese sido designado como ministro de defensa porque ese habría sido el compromiso después de haber colaborado para ser mediador entre los militares y el señor Luis Fernando Camacho Vaca o en todo caso su padre. Existen declaraciones testificales del señor Antonio Amelungo, el cual también ha sido considerado por la autoridad jurisdiccional. Se ha certificado migratorio también del señor Luis Fernando Camacho Vaca, esto a efecto de los riesgos procesales de fuga. Existe un informe ejecutivo, informe final en conclusiones donde se identifica, señora magistrada, este acontecido entre fechas 10, 11 y 2 de temas de instituciones públicas, de personas fallecidas, que estos son componentes de la comisión del delito de terrorismo porque son delitos que van contra el bien jurídico, seguridad común de las personas, seguridad de la vida, la luz de las personas también. Si tiene una resolución defensorial donde se identifican también estos que ha sido compulsivo, aprobado por la autoridad jurisdiccional como elemento inicial. Se tiene informe, señora magistrada, del investigador asignado al caso de la comisión de investigadores donde hace referencia a la sucesión del trámite investigativo, señora magistrada, y a la participación del señor Luis Fernando Camacho Vaca. Se tiene por último, señora magistrada, tres informes, uno de ellos pericial, dos de ellos por cibercrimen, donde se identifica al señor Luis Fernando Camacho Vaca en estas manifestaciones, se identifica al señor Luis Fernando Camacho Vaca custodiado, desguardado, protegido por funcionarios policiales, se lo ve en instalaciones del palacio de gobierno dejando la carta de denuncia al presidente Eno Morales. Se puede identificar esta declaración que hizo ante otras personas donde señala que ha sido su padre quien hubiera acordado con funcionarios militares y policiales para poder llegar a generar este vacío de poder. En consecuencia, estos elementos iniciales consideran el Ministerio Público que son suficientes para establecer probabilidad de autoría y así lo señala la autoridad jurisdiccional. Gracias, señora magistrada, que con esos elementos iniciales que están transmitidos en las resoluciones de apelada, se puede dar lugar al cumplimiento del presupuesto 1 del artículo 233, es decir, la probabilidad de autoría. Seguidamente, señora magistrada, hace referencia a la compulsa de los riesgos procesales de fuga y obstaculización del proceso. En el caso en concreto, se hizo referencia de que la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización del proceso, señora magistrada, ha sido incorporada a esta resolución hoy apelada argumentos subjetivos, es decir, no existe elemento material que demuestre la concurrencia de esos riesgos procesales de fuga y obstaculización, además de que existiría incongruencia a momento de la valoración de estos elementos, que den lugar a que se disponga la detención preventiva del señor Luis Fernández Nucamacho Vaca. Vamos a analizar el 234.1, ha sido fundamentado por la parte apelante, sin embargo, su autoridad va a poder verificar de que la resolución, ninguno de los componentes del 1 del artículo 234, familia, actividad ilícita o en todo caso domicilio, han sido considerados por la autoridad jurisdiccional. Se entiende que ha sido citado el 234.1 simplemente para hacer referencia a lo que todos sabemos, que la carga de la prueba en esta audiencia de medida cautelar le corresponde a la de que acusan en este caso al Ministerio Público o a quienes se constituyen en víctimas de la presente causa, eso lo tenemos plenamente claro. Pero posteriormente hace referencia a que existe en concurrencia, señora magistrada, del 234 en su numeral 2, porque no existe elemento de prueba que pueda acreditar justamente ese extremo. Y voy a ser claro simplemente, señora magistrada, a efecto de poder establecer de que el Ministerio Público ha cumplido con la carga de la prueba. Y hemos citado en los elementos indiciarios que inclusive, y en la misma resolución el juez hace referencia, a que existe un flujo migratorio considerable de que el señor Luis Fernando Camacho Vaca ha salido de nuestro país a otro. No son tres, cuatro, cinco, son varias salidas, son hojas, señora magistrada, que predica en que el señor Luis Fernando Camacho Vaca ha salido de territorio nacional. Y el presupuesto 2 del artículo 234 simplemente establece que el imputado tenga la facilidad de abandonar el país. No existe otro presupuesto más. Y el flujo migratorio se constituye en un elemento indiciario para el caso de la audiencia de medidas cautelarias útil y pertinente para cumplir la carga de la prueba y demostrar que el imputado Luis Fernando Camacho Vaca tiene la facilidad de abandonar el país. Entonces, ese es el argumento, ese es el elemento de prueba material documental conforme el 216 del procedimiento penal que la autoridad jurisdiccional ha considerado para ser concurrente este riesgo procesal. No encontramos que existe algún tipo de falta de fundamentación en este análisis que hace conforme a las reglas de la sana crítica, lógica, experiencia común. Si una persona tiene un flujo migratorio donde se acredita que ha salido infinidad de veces al exterior, concluimos que él tiene pues la facilidad de abandonar el país y eso es por simple lógica. Y ese es un componente de la sana crítica, 173 del procedimiento penal. Y es lo que ha aplicado la autoridad jurisdiccional para ser concurrente a este riesgo procesal. En relación al riesgo procesal 234, numeral 4, se ha señalado que ha existido confusión porque el mandamiento de la pensión supuestamente era producto de una falta de asistencia a su declaración informativa policial del señor Luis Fernando Camacho Vaca y de que no existe elemento material, que también es un análisis subjetivo que hace la autoridad jurisdiccional para poder hacer concurrente a este riesgo procesal. Pero tenemos dos elementos, dos pruebas materiales, documentales que han sido consideradas por la autoridad jurisdiccional cumpliendo también con la carga de la prueba por parte del Ministerio Público y Víctimas que están transcritas y consideradas en la resolución de medida cautelar, señora magistrada, en la resolución de la CELA. Cita el acta de audiencia de suspensión de fecha 10, 12 de julio del año 2022, donde se lo cita el señor Luis Fernando Camacho Vaca para ejecutar su declaración policial. Misma que ha sido suspendida, señora magistrada, porque como se ha señalado y se conoce por medios de prensa también de que la comisión de fiscales ha sido amenazada bajo el argumento de que si se insistía en tomar la declaración del señor Luis Fernando Camacho Vaca en la ciudad de Santa Cruz, no íbamos a salir de la misma. En ese contexto, señora magistrada, existe prueba material y los hechos acontecidos recientemente pues ponen de manifiesto justamente esas amenazas que se han procedido contra la comisión de fiscales. Pero existe otro elemento material también que es el mandamiento de aprehensión que ha sido expedido conforme el 226 del súbdico de procedimiento penal. Y esto lo conoce perfectamente la autoridad jurisdiccional. No existe una confusión en señalar de que el juez haya confundido el mandamiento de aprehensión por falta de declaración conforme el 224 o inasistencia injustificada o el 226 que supone otro requisito. Porque antes de la audiencia, y esto por lealtad procesal, ha existido un reclamo de una supuesta aprehensión ilegal y ese mandamiento de aprehensión bajo los alcances del 226 ha sido observado por la parte imputada. Entonces, el juez tenía perfectamente claro que el mandamiento de aprehensión es conforme el 226. Lo que analiza el juez, señora magistrada, es que a pesar de tener conocimiento del señor Luz Fernando Camacho Baca, de que existe un proceso penal en su contra, de que ha sido citado y de que existe un acta de suspensión por amenazas que se ha proferido a la comisión de fiscales, no se ha presentado en ningún momento para poder prestar su declaración informativa policial. Conocemos perfectamente, señora magistrada, y la amplia jurisprudencia constitucional así lo señala, que la parte imputada sometida a un proceso tiene que también asumir una conducta diligente hacia el proceso. Y el señor Luz Fernando Camacho, teniendo conocimiento del proceso penal en su contra, las citaciones, las suspensiones, no se ha presentado jamás para poder hacer efectivo este acto procesal, asumir su defensa material, técnica también, lo que se traduce en una conducta reticente al proceso penal y hace concurrente al 234, numeral 4 del procedimiento penal. En ese contexto, señora magistrada, consideramos que tampoco existe alguna falta de fundamentación, motivación en el análisis que hace la autoridad jurisdiccional afecta y a ser concurrente a este riesgo procesal, porque el señor Luz Fernando Camacho Bacá ha asumido una conducta reticente al trámite de la presente pago. Presente estaríamos estancados si no hubiéramos emitido ese 226, señora magistrada, en el proceso penal, como lo hemos estado durante este tiempo, como lo ha afectado inclusive a momentos de solucución la defensa de la parte apelante. En ese sentido, solicito a su autoridad también pueda determinar que está debidamente compulsada y también, señora magistrada, analizada esta, la concurrencia de este riesgo procesal. En relación al 234, numeral 6, de la misma manera, señora magistrada, se señala que existe un análisis subjetivo. He invertido la carga de la prueba porque se le ha exigido, dice, a la parte apelante, en este caso, al señor Luz Fernando Camacho Camaca, presentar elementos de prueba, cual si ellos fueran quienes hubieran promovido esta causa penal. Señora magistrada, si el Ministerio Público presenta elementos de prueba y no existe elementos de prueba de descargo, pues la autoridad jurisdiccional se va a quedar con el elemento de prueba que presenta el Ministerio Público. Si nosotros no hubiéramos presentado ningún elemento de prueba y simplemente hubiéramos señalado de manera lírica y subjetiva la concurrencia de este riesgo procesal y le hubiera exigido a la autoridad jurisdiccional algún elemento de prueba a la parte apelante, en este caso, imputada al señor Luz Fernando Camacho, hubiéramos estado incurriendo en esta inversión de la carga de la prueba. Pero el Ministerio Público ha presentado elementos de prueba documental, ha presentado un historial de denuncias donde se evidencia y se identifica, señora magistrada, varios procesos penales en contra del señor Luz Fernando Camacho, por hechos de la misma naturaleza por el cual hoy está haciendo también sindicado. Recordemos que se ha ampliado la investigación por hechos de corrupción, cohecho pasivo, cohecho activo en todo caso. Y existen hechos, señora magistrada, de corrupción también que están siendo investigados dentro de otras causas penales en contra del señor Luz Fernando Camacho, por incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución, o sin debido influencias, aceptados contra la libertad de trabajo. No voy a citar todos los que están en la resolución hoy apelar a identificar plenamente estos procesos. En ese sentido, la autoridad jurisdiccional hace viable este riesgo procesal, porque señala que en relación a esta prueba que el Ministerio Público ha presentado para ser concurrente a este riesgo procesal, la defensa no ha presentado ningún elemento de prueba que lo enerme. Le correspondía porque ya existe elemento de prueba, señora magistrada, que el Ministerio Público ha presentado para que considere. Pero en virtud de ello, la parte imputada, apelante, no ha presentado ningún documento que acredite que estos procesos iban a concluir que tienen rechazo, sobreseguimiento, que inclusive se hubieran desestimado. Más de uno o dos, son aproximadamente cinco procesos, señora magistrada, instaurados en el derecho a la presunción de inocencia con el cual goza el señor Luis Fernando Camacho Vázquez. En ese sentido, señora magistrada, tampoco existe falta de fundamentación o incongruencia interna dentro de lo que ha compulsado, analizado la autoridad jurisdiccional. En relación, señora magistrada, al numeral 7, el medio efectivo para la sociedad. De hecho, alusión en la autoridad jurisdiccional, a pesar de que el Ministerio Público ha presentado elementos de prueba en relación a todos los acontecimientos producidos consecuencias de la aprehensión del señor Luis Fernando Camacho Vázquez, la quema de instituciones públicas, privadas, manifestaciones, deslizosos aviones de servicio público, esto simplemente para identificar uno que es de conocimiento público, la quema del Ministerio Público en la ciudad de Santa Cruz, señora magistrada, y ha calificado esto como hechos notorios. Son los hechos notorios dentro de la teoría de la prueba, los hechos notorios son aquellos hechos que no necesitan que se presente algún elemento de prueba, porque los medios de comunicación establecen esos hechos notorios, son de conocimiento público y son también susceptibles de ser valorados con la autoridad jurisdiccional, porque no va a exigir la autoridad jurisdiccional que le presenten algún documento que acredite, por ejemplo, de que el señor Luis Fernando Camacho Vázquez es parte del Comité Cívico de Santa Cruz, ese es un hecho notorio, sabemos de que es parte del Comité Cívico de Santa Cruz, cito este extremo porque más adelante también utiliza este argumento la autoridad jurisdiccional para poder hacer concluente a los riesgos de obstaculización. Por ese ejemplo, señora magistrada, cito simplemente para poder establecer que la autoridad jurisdiccional ha dado, como hecho notorio, la quema de instituciones públicas y privadas, la quema del Ministerio Público de la Ciudad de Santa Cruz. Y esta situación, señora magistrada, promovido por Cívico, del cual era parte del señor Luis Fernando Camacho Vázquez, supone un riesgo efectivo para la sociedad y ese es el análisis que hace la autoridad jurisdiccional para ser concurrente a ese riesgo procesal, es decir, que en libertad él es un riesgo efectivo para la sociedad por los hechos producidos posteriormente de su aprehensión. Hecho cita al 234, número 8, lealtad procesal también, dentro de los alcances que ha fundado la autoridad jurisdiccional a momento de la emisión de la resolución hoy apelada, que tiene que no ha dado lugar a los argumentos expuestos por el Ministerio Público, entonces no los vamos a citar tampoco, señora magistrada. Pero en relación al 235, numeral, que ha indicado, señora magistrada, que de la misma manera tenían argumentos simplemente líricos, subjetivos, que no tienen razón de ser dentro de esta fundamentación para ser concurrente, pero la autoridad jurisdiccional ha establecido claramente esos dos parámetros que son hechos notorios. Uno, que el señor Luz Parnando Camacho Vaca es parte del Comité Cívico de Santa Cruz y dos, que al presente es gobernador de la ciudad de Santa Cruz. Y esa su condición fácilmente posibilita de que él pueda ingresar a estas instituciones donde se tienen que realizar actos investigativos. Recordemos que en la resolución de imputación formal establece claramente que los amotinamientos y los sucesos acontecidos en el 9 de noviembre del 2019 no han sido simplemente en la ciudad de La Paz, en Santa Cruz o Pochabán, en todo el territorio nacional. En ese contexto, señor magistrado, esos extremos han sido evidentes y faltando varios actos investigativos a realizar. Y esa su condición le permite al señor Luz Parnando Camacho Vaca modificar, suprimir elementos de prueba inherentes al trámite de la presente causa. ¿Para qué nos sirven estos elementos? Para llegar al descubrimiento de la verdad material del hecho que estamos investigando. Y eso es justamente lo que ha compulsado la autoridad jurisdiccional. Reitero nuevamente, la condición de la hora imputada posibilita pues esa situación. Al presente sigue siendo el gobernador de la ciudad de Santa Cruz, inclusive. Este también es un hecho notorio, lo sabemos otros medios de comunicación. En relación al 235 numeral 2, señora magistrada, de la misma manera se ha señalado que son argumentos subjetivos y no existiría alguna razón de hacer para establecer cómo él podría influir negativamente en partícipes o testigos del hecho, pero de la misma manera la autoridad jurisdiccional señala como hecho notorio justamente la condición de miembro del comité cívico que todos los días se está pronunciando en contra de este proceso penal, señora magistrada. El hecho de que él influya de forma negativa en testigos y partícipes. Esos miembros del comité cívico también son testigos para nosotros. ¿Piensan que se va a presentar a una simple situación? Sabemos que no lo va a hacer, mucho más estando en libertad del señor Luis Fernando Camacho Vaca, mucho más si consideramos su condición de gobernador. Y la resolución es de apelar a cita, señora magistrada, a personas que son partícipes del hecho y que también son, señor magistrado, testigos del hecho. Al señor Carlos Murillo, al señor Hierco Núñez, establece testigos, por ejemplo, al señor Waldo Albaratín, al señor Willy Pozo Torrico, Waldo Moisés Barguisoria, William Gosman Nogales, muchos de ellos son comisiones militares, policiales, y tendríamos que tener una lista. Porque también hemos hecho referencia a quienes se han hospedado en el hotel Casa Grande, Camino Real, una lista de aproximadamente más de 200, 300 personas. Y de acuerdo al avance investigativo que tenemos, sabemos de que quien ha pagado también el hotel es el señor Luis Fernando Camacho Vaca, a través del comité cívico Santa Cruz. Todos esos elementos también se hallan dentro del cuaderno de investigación. En consecuencia, señora magistrada, está esterizada toda esta fundamentación que hizo en su oportunidad el Ministerio Público por estos antecedentes que la autoridad jurisdiccional ha tomado en cuenta para ser el concurrente del 235 numeral 2. ¿Se tiene que tomar en cuenta, señora magistrada, para el 235 numeral 3? Bueno, el 3 no, porque la autoridad jurisdiccional no ha tomado en cuenta los argumentos expuestos por el Ministerio Público, tampoco por la parte víctima. Pero en relación al numeral 5. El numeral 5, de la misma manera, establece que el imputado industria y señala la parte imputada de que existe incongruencia en el 235.3 y en el 235.5. Porque en el 235.3 señala que el señor Luis Fernando Camacho Vaca no ha tenido nada que ver con manifestaciones, manifestaciones, esquema de instituciones públicas y privadas. Pero en el 235.4 señala que sí. Ha tenido que ver, son aspectos que están siendo analizados, pues, por la defensa apelante de manera antojadiza. Considera el Ministerio Público porque el 235.3 establece claramente que el imputado sea quien de manera directa tenga que realizar este tipo de influencia. Pero el 235, en su numeral 4, señala que el induzca a otros a realizar este tipo de obstaculización. Los señalados en el numeral 1 y 2. Y en el caso presente, de la misma manera, una vez más, hace referencia a la autoridad jurisdiccional. Así que este es un hecho notorio. La condición del ahora imputado de miembro del Comité Cívico Santa Cruz, porque han sido subsimpatizantes quienes han generado esta movilización. Y es razonable pensar de que él es quien está generando, pues, estas movilizaciones porque es el grupo que él comanda. Además, señor magistrado, claramente hace referencia como elemento de prueba el acta de suspensión. Porque si bien no ha sido directa la amenaza que ha realizado el señor Luzonano Camacho a la Comisión de Fiscales, han sido otras personas quienes han realizado estas amenazas con la finalidad de que no se recepcione su declaración informativa policial en esa fecha. Entonces, el término induzca es plenamente aplicable a los fechos de ser concurrente el 2.35 en su numeral. Pero, señora magistrada, ¿por qué induce a otras personas a realizar estos actos que obstaculizan el normal desarrollo de la investigación? En relación al 2.35, numeral 5, establece, señora magistrada, desde la obra de imputado de manera directa o indirecta. Y en ese sentido, señor magistrado, también la autoridad jurisdiccional hace relación a la condición del gobernador, a la condición del miembro del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que hace referencia a sus simpatizantes dentro de los alimentos expuestos por la autoridad jurisdiccional. se incluye de manera directa, para que se puedan... se aplazan en la convención, en general, a la averiguación material del este que estamos en la justicia. En suma, todos estos antecedentes que han sido, señor magistrado, transito a resolución de la autoridad, están sustentadas, señora magistrada, por hechas locales, en el tiempo de prueba de documental que el propósito de la audiencia sería cautelar. Es un tipo de comunicación que tiene el caudio prendido, y quiero que no deje escuchar bien a su autoridad, tampoco al Ministerio Público Fundamental, correctamente. Gracias, ese medio de comunicación. Entonces, como le señalaba, señora magistrada, todos los argumentos que están transmitidos en la resolución hoy apelada están sustentados por hechos notorios, como mismo juez lo ha señalado, por hechos que no necesitan probarse, por el hecho de conocimiento público, por prueba documental que ha sido producida en la audiencia de medida cautelar para ser concurrente a su riesgo procesal. En consecuencia, señora magistrada, es evidente y claro de que no se ha vulnerado el derecho a la debida fundamentación y motivación de esta resolución. Simplemente para concluir, señora magistrada, se ha hecho referencia a los jueces sin rostro, y se ha señalado que sería un componente del debido proceso en lo que respecta al juez natural. Los jueces sin rostro, señora magistrada, son aquellos jueces, se los denominaba así, que han sido constituidos posterior al hecho que se investiga. Los jueces sin rostro son aquellos jueces, señora magistrada, de los cuales no se conoce su identidad. Pero en el caso presente, han señalado, el señor Sergio Pacheco Diamantino, lo conocen pues al juez, no es un juez sin rostro, está ejerciendo en el juzgado pago de instrucción en lo penal, es un juez con jurisdicción y competencia. En el tiempo de turno, no simplemente ha llevado esta audiencia media cautelar, ha llevado otras audiencias más. Y el hecho de no haber prendido la cámara, no supone una vulneración a su derecho al juez natural. Es un aspecto simplemente de forma, porque el juez está plenamente identificado, señora magistrada, y está confundiendo justamente la figura del juez, sin rostro a otros aspectos que no son aplicados al caso concreto, y que no llega a vulnerar ningún tipo de derecho fundamental de la parte imputada, como es el juez natural, además que tiene otros componentes, como lo he señalado. En ese contexto, señora magistrada, el Ministerio Público ha acreditado que la resolución haya apelado a establecer un hecho con correspondencia de espacio-tiempo-lugar, establece, señora magistrada, riesgos procesales de juzgado y obstaculización del proceso, con prueba idónea, porque hemos cumplido con la carga de la prueba que exige el procedimiento penal, señora magistrada, para ser concurrente a estos riesgos procesales. No se ha acreditado, señora magistrada, que existe algún tipo de vulneración en cuanto a la debida fundamentación, motivación, juez natural, valoración de la prueba, porque no han sido expuestos a esos argumentos ante la autoridad en la presente audiencia. No se solicitará a su autoridad, admite el recurso porque ha sido planteado en audiencia, declara improcedentes las cuestiones planteadas, y ratifiquen parte de la resolución, simplemente en relación a los argumentos que el Ministerio Público va a exponer seguidamente, a hacer conocer la apelación en cuanto al plazo de detención preventiva. Si su autoridad nos da lugar, siempre bajo su dirección, solicito que se pueda conceder la palabra a otro miembro de la comisión para que fundamente la apelación del Ministerio Público. Es todo por parte del fucito, señora magistrada, tenga presente. Bien, téngase presente. Conforme al protocolo de audiencias de medidas cautelares en recursos de apelación, se le va a conceder la palabra al Ministerio Público, únicamente a los fines de responder los argumentos, por el cual se les recomienda que sea claro, concreto y preciso. Ministerio de Gobierno tiene la palabra. Muchas gracias, autoridad, por cédeme la palabra. Muy buenos días, buenos días a las partes procesales. Bueno, encontrarnos en la audiencia de apelación cautelar en relación a la resolución venida en grado de apelación. Número 473, que hora 2022, de fecha 30 de diciembre del año 2022, emitido por el juzgado octavo de instrucción en lo penal cautelar de la señora La Paz, por turno de fin de año en suplencia legal del juzgado décimo de instrucción en lo penal cautelar. Bueno, en relación a los supuestos agravios sufridos por los planteados por los abogados de la parte apelante de Luis Fernando Camacho Vaca. En principio, autoridad, se debe tener presente el artículo 398 del Código de Procedimiento Penal, que refiere lo siguiente, competencia. Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados a la resolución. Por verdad material y en relación a lo que viene en apelación por la parte imputada apelante, se tiene pues en el recurso de apelación donde se refiere y para que conozca su autoridad. Y si en todo caso que de manera física lo tiene la resolución, tal como el cuaderno de apelación, así como el cuaderno de investigación se ha emitido por parte del Ministerio Público y hecho a conocer por parte de su secretario de Cámara de su misma sala penal, según. Dice, abogado de la parte imputada, la palabra, señor juez, en aplicación del artículo 125 del Código de Procedimiento Penal solicitamos la complementación, aclaración y enmienda, señor, si el magistrado en primer aspecto su autoridad se afirma que el gobernador Fernando Camacho no concluiría no concluiría el riesgo prosal art. 234, numeral 1. Vale decir que tiene una familia, domicilio y trabajo, arraigo natural y social, lo cual es tipulado por jurisprudencia. Sin embargo, de forma incongruente refiere que por las salidas que ejerce por su labor de gobernador tiene facilidades para abandonar el país, concluyendo el artículo 234, numeral 2, solicite, aclare la jurisprudencia, la norma en la que basa su fundamentación, ya que hay línea jurisprudencia que establece que al no concluir el artículo 235, numeral 1, no concluir el 234, numeral 2. Asimismo, se nos puede aclarar sobre qué elemento de convicción se tiene al respecto la vinculación que tendría el gobernador con los hechos criminales o sujetos de investigación en la ciudad de Santa Cruz, puesto que él mismo se encontraba detenido al momento de que esto ocurría incomunicado, estaba aprendido sin perjuicio de ello. Interpongo recursos de apelación incidental, conforme al artículo 251 del Código de Procedente Penal, al existir congruencia interna, incongruencia externa, porque su autoridad se aparte de las pretensiones solicitadas en esta audiencia, omisión de la prueba, devaloración de la prueba y además, señor magistrado, una fundamentación arbitraria a los ojos y al entendimiento de las partes, protestando, se remitan obrados ante el Tribunal de SAC conforme a procedimiento. Bueno, el artículo 398 en relación a la fundamentación hecha en la audiencia de consideración de medidas cautelares y la fundamentación en relación al recurso de apelación planteada por la defensa del imputado Luis Fernando Camacho Vaca. Se considera conforme al artículo 398 del Código de Procedente Penal, ya que por verdad material, el día de hoy, escuchando los fundamentos supuestos agravios de la parte apelante, ya va más allá de lo que se ha solicitado y se ha hecho conocer en la audiencia y consideración de medidas cautelares. Asimismo, se debe tener presente en todo caso en relación a la fundamentación lírica hecho por los abogados de la parte imputada apelante que refieren de manera general, ¿no? Falta de fundamentación y motivación, hay congruencia, no existe congruencia y coherencia en referencia, hacen referencia al debido proceso referente al derecho a la defensa, derecho a, en relación al juez natural y en la última parte refieren nuevamente falta de fundamentación y motivación incongruencia interna y externa. Bueno, en relación a la falta de fundamentación y motivación en toda la exposición de los dos colegas abogados de la defensa ahora apelantes no le han hecho conocer cuál falta de fundamentación refiere en relación a la resolución venida en grado de apelación, o sea, la resolución número 473 quebra 2022 de fecha 30 de diciembre del año 2022. Será pues una falta de fundamentación fáctica, será pues una falta de fundamentación intelectiva, jurídica, descriptiva, asimismo también, o sea, una fundamentación motivación en relación a una resolución que en grado de apelación su autoridad revisará y que los agravios que se refiere, falta de fundamentación, bueno, una resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica, expresa, debe señalar los fundamentos por los cuales se sirvieron para emitir dicha disposición clara en relación a que el juzgador debe ser, debe emitir dichas resoluciones comprensible, aprensible y claro, completa en relación a los hechos y a los elementos que han sido colectados, tanto la carga probatoria que se ha escuchado en la vasta exposición por la parte apelante, legítima y lógica y en relación a la motivación que debe ser en relación a la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica de la autoridad jurisdiccional. Lo hemos escuchado de manera general, la autoridad, no lo hemos escuchado de manera específica, haciendo conocer esa falta de fundamentación y esta exposición que le hago a su autoridad es en relación al autosupremo que refiere el autosupremo número 810 que habrá 2015 guión RRC guión L de 6 de noviembre del año 2015. En referencia a lo que hace conocer al debido proceso y entre sus vertientes está el derecho a la defensa que son otros más y el de juez natural. Bueno, ya el señor representante del Ministerio Público ha hecho conocer ese derecho a la defensa también tiene comprendidos diferentes derechos descritos y entre ellos está el derecho a ser asistido por un abogado, el derecho a la defensa material, el derecho a un tiempo razonal para preparar la defensa, el derecho a una comunicación privada con su defensor, el derecho a que el Estado le otorga un defensor al imputado y otros. El hecho de conocer a la autoridad ese derecho de defensa que ha sido vulnerado a la parte imputada ahora apelante Luis Fernando Camacho Baca, autoridad, se ha escuchado de manera genérica en relación a que ha existido una vulneración a su derecho a la defensa. Bueno, en relación a juez natural, el debido proceso, bueno, juez natural en relación, y se tiene la sentencia constitucional 491 que habrá 2003, que entre algunos de sus elementos esenciales en el debido proceso de juez natural es la competencia, independencia e imparcialidad, y no lo que ha referido el día de hoy por parte de los colegas abogados en relación a un supuesto agravio sufrido en relación al debido proceso insubvertiente de juez natural. Ya bien lo ha referido el Ministerio porque en relación a que ese juez que ha impartido y emitido una resolución jurisdiccional que ahora su autoridad con una debida motivación, fundamentación, conforme al artículo 124, así como lo ha realizado la autoridad jurisdiccional en relación a la probabilidad de autoridad de los riesgos provisales, ha realizado pues con competencia al ser en vacación judicial estar en suplencia por vacación judicial el señor juez y que también los colegas abogados han hecho conocer en varios medios de comunicación con nombre y apellido de quién es el juez que ha dispuesto la medida cautelar extrema en relación del imputado ahora apelante Luis Fernando Camacho, y que se encontraba de turno por vacación judicial en suplencia de juzgado décimo de instrucción en lo penal cautelar que es juzgado de origen a autoridad eso en todo caso en referencia a que tome en cuenta autoridad sobre lo que ha vertido los supuestos agravios en relación a la resolución a la resolución venida en grado de apelación 473 quebrado 2022 así como también el artículo 398 referente a lo que tiene que hacer conocer cuáles son los agravios pero ya en la audiencia de medidas cautelares y no ahora venir a decir cuestiones diferentes de lo que no se ha pedido en la audiencia de consideración de medidas cautelares ahora es referente a la incongruencia a los tipos de incongruencia bueno hay la incongruencia interna externa pero también tiene que referir a autoridad en qué parte de la resolución ha referido o también tenemos en todo caso la las incongruencias aditiva omisiva en las cuales se tiene alineamiento jurisprudencial se tiene autos supremos referente a cómo y dónde y cómo debe expresarlo en relación a lo que se ha escuchado de la incongruencia interna y externa se tiene que la incongruencia interna es pues que no conten que en la resolución o afirmaciones que se contradigan entre sí y la congruencia interna que se distorsione o altere lo pedido o lo alegado por las partes y que no se introduzca cuestión alguno que no hubiere reclamado autoridad eso ya en la consideración de audiencias mezclatulares ya señor representante del ministerio público también los abogados de la parte ahora apelante con los supuestos agravios han referido en relación de manera genérica de cuál sería su supuesto agravio en relación a la incongruencia interna y externa pues no es escuchar en consecuentemente dos agravios algunos referentes a lo que sufriría ingresando autoridad a lo que ha referido que son los supuestos agravios en relación a la resolución venida en grado de apelación bueno respondiendo a efectos de que considere también sobre los supuestos agravios referente al artículo dos treinta y tres del código procedimiento penal en referencia al artículo dos treinta y uno se tiene la parte conclusiva también la autoridad debe considerar la parte considerativa que se tiene cinco considerandos y lo que ha solicitado la parte imputada en la audiencia de consideración de medidas cautelares ya bien lo ha referido el señor representante ministerio público pues no se tiene otro fundamento más va en relación a la parte de conclusiones pero tampoco se refiere y se contradice en relación a lo que ha pedido en la en la apelación y los supuestos agravios que debería de haber considerado asimismo también la autoridad considera de que no ha indicado que iba a producir prueba en audiencia de apelación cautelar en tribunal de salud en su sala penal segunda referente al artículo 233 en su numeral una autoridad ha referido y refiere que no hay modo tiempo lugar no existe una relación coherente refiere en todo caso que no existe congruencia y coherencia y que se ha copiado la resolución bueno encontrándonos en una audiencia de consideración de medidas cautelares en fecha 30 de diciembre del año 2022 donde se ha dilucidado la consideración de medidas cautelares en relación a una medida cautelar que se le va a imponer al imputado cumpliéndose con el artículo 233 la probabilidad de autoría pues dichas resolución y como lo ha referido señor representante del ministerio público es en base pues a la resolución de imputación formal y a los elementos de convicción a la fundamentación hecha y a la prueba a la carga probatoria que ha tenido el ministerio público y los acusadores particulares para que emita la autoridad jurisdiccional una medida cautelar que en este caso es la detención que le ha dado el juzgado octavo de instrucción a la penal cautelar referente a que la resolución refiere cuáles son los elementos o cuál es la probabilidad de autoría por el cual el hecho que se está investigando y de por qué la probabilidad de autoría en relación a la parte imputada nos encontramos en etapa preparatoria de autoridad asimismo ha referido pues en relación a las en las resolución venida en grados de operación y que se refiere de manera textual también esta relación de los hechos sea respaldada con los elementos de convicción que se ha colectado por la autoridad fiscal de los cuales se ha presentado de forma física por la autoridad fiscal que se tiene y también en todo caso se tiene descrita cuáles son esos elementos de convicción por los cuales el ministerio público ha emitido una resolución de imputación formal cuáles son los elementos de convicción y la relación de los hechos por los cuales la autoridad jurisdiccional ha dispuesto que concuse pues la probabilidad de autoría en relación al artículo 233 numeral 1 del código de procedimiento penal pues bueno una debida una falta de fundamentación motivación incongruencia del por qué tendría y no lo ha hecho conocer como agravio y que es en todo caso obligación de la parte apelante de los abogados de la parte apelante el hacer conocer en todo caso en primer lugar no lo han hecho conocer a su autoridad y también le hacemos conocer que existe una debida fundamentación en relación al artículo 233 en su numeral 1 en relación a la resolución venida de grado de apelación mismo que el señor fiscal de materia en esta hoy le ha hecho conocer cuál es el modo tiempo lugar y por qué de la probabilidad de autoría y cuáles son los elementos de comisión por los cuales ha sustentado esa imputación formal pero hoy en día ahora en esta audiencia de consideración me descota nos encontramos para que su autoridad resuelva los agravios sufridos y en relación a este a este numeral del 233 numeral 1 no se ha escuchado autoridad por los lineamientos y los autosupremios que se tiene y cómo debe haberlo planteado la parte apelante bueno en relación a los riesgos procesales se debe tener hacen conocer en relación al artículo 234 en su numeral 1 una falta de motivación buena autoridad ya señores representantes del ministerio público y la propia resolución se refiere de qué riesgos de fuga y de obstaculización se ha hecho conocer y cuáles concursen por la autoridad jurisdiccional y los colegas abogados de la parte apelante no le han dado una lectura previa del por qué o sea o en todo caso quieren que concursa dicho riesgo procesal o quieren hacer desvirtuar en esta audiencia de apelación ese riesgo procesal bueno en relación al artículo 234 en su numeral 1 en relación a familia trabajo domicilio se tiene pues por desvirtuado y que en relación al artículo 234 en su numeral 2 así lo he referido falta de fundamentación 234 en su numeral 1 bueno ya se encuentra desvirtuado y la carga probatoria ha sido presentada por la autoridad jurisdiccional conforme al artículo 124 la sana crítica del juzgador en relación a emitir a dichas resoluciones dispuesto que no concurse en relación al artículo 234 en su numeral 2 y también refiere de manera genérica de que debe surgir de la información que se proporcione en relación al artículo 234 233 234 y 235 de manera genérica pero bueno nuevamente la autoridad fiscal ha referido cuáles son esos elementos de comisión para arribar a que se necesita o sea presente una resolución de imputación formal se ha emitido una resolución de medidas cautelares disponible en la detención preventiva de manera fundamentada el ministerio público cumpliendo con el artículo 40 de la ley orgánica del ministerio público y la autoridad jurisdiccional cumpliendo en relación a la probabilidad de autoridades de riesgos procesales de fuga y de obstaculización el artículo 124 del código de procedimiento penal también ha referido autoridad en referencia a la sentencia constitucional 276 que era 2018 y en ese 2 que hace conocer de que existe un domicilio bueno autoridad no hay nada que discutir en relación a ese dicho numeral referente al artículo 234 en su numeral 2 es incongruente así lo referimos pero incongruencia autoridad ¿por qué? has referido la sentencia constitucional 798 que era 2018 guiones 1 que no tiene fundamento en relación al flujo mediatorio autoridad en este caso el artículo 234 en su numeral 2 del código de procedimiento penal refiere las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto y en este caso con la carga aprobatoria que le corresponde al ministerio público ha presentado ese flujo migratorio y ese flujo migratorio ha hecho conocer las varias salidas que ha tenido el imputado Luis Fernando Camacho Vaca en relación a dichas salidas por lo cual ha sido informado en un documento que se llama flujo migratorio por lo cual ha hecho que concursa dichos de su prosal y no ha hecho conocer agravio alguna en relación del por qué cuál sería esa falta de fundamentación qué incongruencia sería en relación a ese artículo 234 en su numeral 2 que en este caso no lo ha hecho conocer y el día de hoy lo que se ha escuchado en audiencia de apelación cautelar referente al artículo 234 en su numeral 4 se tiene una debida fundamentación y motivación referente a dicho articulado y numeral referente al por qué concurso por la autoridad jurisdiccional en la resolución venida en grado apelación pero solamente se tiene de que existiría una incongruencia interna así lo refiere pero la incongruencia interna autoridad en sentido de que contenga una resolución o afirmación que se contradigan entre sí así se tiene el conocimiento de una incongruencia interna lo ha referido autoridad nuevamente de manera lírica nos está haciendo conocer lo están haciendo con eso su autoridad para decir que ya no concurso dicho de esprozar viene señor representante ministerio público y el legajo de apelación en la resolución venida en grado apelación el cuaderno de investigaciones que está remitido ante su autoridad se refieren del por qué concurso la carga la carga aprobatoria lo tenemos y se ha hecho conocer en la audiencia de conservación de medias cotoleras 30 de diciembre del año 2022 y en la resolución venida en grado de apelación del por qué concurso el acta de audiencia de fecha 12 de julio el mandamiento de aprehensión conforme a artículo 226 y el mandamiento de aprehensión probabilidad de autoridad riesgos de fuga y de obstaculización teniendo conocimiento de que tenía un proceso teniendo conocimiento que se le iba a tomar una declaración no ha presentado si bien el ministerio público acusadores particulares esta cartera de estado ha hecho conocer por el por qué concurso en dichos riesgos procesales ha sido notificado a la parte imputada a los colegios abogados de la defensa del por qué se está solicitando esa consideración de medias cotoleras del por qué concurso este riesgo procesal y también se ha cumplido el en relación de que no concluiría dichos riesgos procesales no es solamente mencionar y hacer conocer a su autoridad de que no concurse dichos riesgos procesales sino también presentar y en esta audiencia de apelación cautelar como apelante debía haber demostrado también fundamental del por qué no concurse y por qué no concurse dicho dicho riesgo procesal yendo al siguiente riesgo procesal en referencia al artículo 234 en su numeral 6 ya en la audiencia de consideración de medias cautelar en la propia resolución de medias cautelar refiere por qué concurse este riesgo procesal y se ha hecho conocer de manera específica esos procesos aperturados con CUT y por los delitos por los cuales se sigue investigando ya el señor representante del ministerio público lo ha hecho conocer de manera específica que esta cartera no va a hacerle conocer pero se tiene de manera específica y el día de hoy también se le ha hecho conocer cuál es el motivo por el cual concurse este riesgo procesal y lo único que escuchamos por los colegas abogados de la defensa que no se ha llevado el hilo conductor en relación a la carga de la prueba la carga de la prueba se ha demostrado se ha verificado y la autoridad jurisdiccional de manera fundamental ha respondido y ha indicado que concurse ese riesgo procesal porque se le ha presentado documentación de que hay proceso apertura por la cual concurse dicho es go procesal y que se tiene el proceso aperturado con el número QTS 70 11 0 20 12 10 51 25 por los delitos por los cuales se viene investigando 2011 0 20 12 10 79 85 2011 0 20 12 20 47 71 2000 2011 0 20 20 20 20 89 50 bueno autoridad se tiene también una debido fundamental si no se ha escuchado agravio alguna en relación a dicho riesgo procesal referente al artículo 234 en su numeral 7 refiere que se encontró comunicado y cómo podía realizar y tener contacto con los simpatizantes bueno existe una falta de fundamentación y vulnera el principio de legalidad una falta de fundamentación de autoridad al principio esta cartera de estado le ha hecho conocer a su autoridad desde conocimiento de todas las partes de los colegas abogados de la defensa en relación a dicho autosupremo a hacer conocer qué tipo de falta de fundamentación refiere este un numeral un riesgo procesal tanto sea de fuga o de obstaculización no le ha hecho conocer más al contrario se tiene pues en la resolución venida en grave apelación una debida fundamentación del por qué concursa dicho riesgo procesal y en este caso se tiene pues una debida fundamentación que a consecuencia debemos advertir dice la autoridad jurisdiccional es evidente y un hecho notorio de que el simpatizante del imputado están procediendo a asumir medidas radicales destruyendo bienes de la propiedad pública y privada de lo cual se puede advertir que inclusive en las oficinas de la fiscalía departamental de Santa Cruz de la César había sido tomado por grupos de lo cual se advierte que el ahora imputado se constituye un peligro para la efectivo para la sociedad por lo cual concursa dichos riesgos procesos consecuentemente entonces existe una fundamentación debida haciendo conocer de la compulsa de la documentación que se ha presentado en la audiencia de consideración de medidas cautelares se ha hecho con la debida anticipación a la parte imputada a efectos de que tome conocimiento y también presente tenga conocimiento y haga conocer también la audiencia de consideración de medidas cautelares hace hace conocer en referencia al artículo 234 número 8 que la misma argumentación hay incongruencia bueno autoridad dicho articular del artículo 234 en su número 8 ya la autoridad jurisdiccional ha hecho conocer de que no concursa dicho riesgo procesal bueno de la fundamentación hecha en relación a el día de hoy como apelación agravio nuevamente o sea quiere que concuse dicho riesgo procesal como un riesgo procesal en relación a la parte imputada y debe tomarse en cuenta cuál ha sido el fundamento del por qué no concuse dicho es procesal al ser un riesgo de fuga y no un riesgo de obstaculización partiendo y siguiendo en relación al riesgo de obstaculización refiere que hay incongruencia interna en relación al artículo 234 en su numeral 1 incongruencia interna que se contradigan entre sí entre las afirmaciones y los hechos que se han hecho conocer en relación a dicho riesgo procesal bueno el riesgo procesal en relación al artículo 234 en su numeral 1 en la resolución venida en grado de apelación se tiene que y de manera textual o sea lee en relación solamente la primera parte la el colega abogado de la parte apelante y no en su integridad conforme se tiene del porqué concurso de dicho riesgo procesal dice no y vamos a seguir la lectura de lo que ha leído el colega abogado así mismo se debe considerar en esta resolución que de lo descrito por la autoridad fiscal y conforme de lo que se habría sido acontecido en el mes de noviembre de la gestión 2019 se tiene que el ahora imputado tendría acceso a dependencia de la policía departamental de Santa Cruz es decir que es evidente de que el ahora imputado en ese entonces como miembro del comité de esos lugares y que debe ser considerado en esta audiencia de que al tener la calidad de gobernador del departamento de Santa Cruz es evidente de que el ahora imputado puede ingresar a esa institución y tener acceso a fin de poder destruir modificar y suprimir o falsificar elementos ya se tiene un lineamiento autoridad en relación al porqué concurso de dicho riesgo procesal bueno ya le corresponde en todo caso a la parte imputada el saber del porqué ahora si considera agravio en relación del porqué no concluiría pero no se conoce por qué no concluiría y por qué se consideraría agravio en relación a lo expresado a lo fundamentado en la resolución venida en grado de apelación referente al artículo 234 en su numeral 1 referente al artículo 235 en su numeral 2 cuál es el mecanismo de influencia negativa bueno la resolución venida en grado de apelación referente al artículo 234 en su numeral 2 refiere da el alineamiento del porqué concurso de dichos de esos procesales haciendo conocer cuáles son y los nombres y apellidos de quiénes a quiénes influenciaría de forma negativa por lo cual tampoco ha hecho conocer cómo agravio cuál sería esa falta de fundamentación cuál incongruencia sería y por qué debería desvirtuarse dicho riesgo procesal ya que nos encontramos en etapa preparatoria realizando actos investigativos que ha sucedido la necesidad de la detención preventiva y que el ministerio público ha referido que estos son los actos investigativos pendientes a efecto de su realización y por eso existe riesgo de obstaculización referente al siguiente numeral en relación al artículo 235 en su numeral 3 refiere falta de congruencia interna así lo ha referido y en referencia a la resolución venida en grado de apelación se tiene que y dicen por la evidencia que no existe la concursión del artículo 235 su numeral 3 del código de procedimiento penal bueno autoridad nuevamente está entrando como una como un agravio a efectos de qué cuál la finalidad de la parte apelante siendo que no concursa dicho riesgo procesal seguimos seguimos en referencia al artículo 235 su numeral 4 refiere que es igual al artículo 234 en su numeral 8 hay incongruencia interna incorrecta interpretación de la norma no se aplica el debido proceso el debido proceso autoridad tiene varias vertientes cuál de las vertientes en las cuales del debido proceso le afecta como agravio en relación a la dicho numeral que es en relación al artículo 235 su numeral 4 y en referencia al artículo 234 en su numeral 5 el artículo 234 es en relación al peligro de fuga el artículo 235 es en relación al peligro de obstaculización a autoridad bueno no se encuentra en todo caso una fundamentación debida por la parte apelante en relación del porqué no es motivo de agravio que su autoridad tiene que considerar para que dé cursos diferentes a dicho agravio incongruencia interna no existe incongruencia interna porque ha sido valorado en relación a la documentación aportada nuevamente a autoridad en la audiencia de consideración de medias cautela la fundamentación hecha por el ministerio público los acusados particulares y la respuesta hecha por los colegas abogados de la defensa bueno en esta audiencia y en la audiencia de consideración de medias cautela la labor también no es solamente la carga probatoria que ha sido cumplida autoridad sino también las respuestas y sobre todo en esta audiencia de apelación el trabajo de los colegas abogados en referencia del porqué no concuse o porqué es considerado agravio para ellos y de manera fundamentada hacer conocer de qué es un agravio y que debe su autoridad considerar para tenerlo por desvirtuado y que no lo ha hecho tampoco en esta audiencia referente al artículo 235 en su numeral 5 también se encuentra una debida fundamentación motivada fundamentada por la autoridad jurisdiccional y refiere nuevamente el colega abogado de la defensa en relación a una incorrecta interpretación de la norma incorrecta interpretación de la norma que también se ha hecho conocer tanto en la audiencia de consideración y ahora también en la audiencia de apelación cautelar a su autoridad en relación del porqué concluyen dichos riesgos procesales dicen la aprehensión no lleva a la averiguación de la verdad el mandamiento de aprehensión no lleva a la averiguación de la verdad los actos investigativos que se realizan a autoridad que se están realizando en la presente causa lo que va a hacer es llegar a la verdad histórica de los hechos y es obligación de todas las partes el de realizar el de cumplir el de que se hagan esos actos investigativos y se llegue a la verdad histórica de los hechos eso es lo que se quiere autoridad y en esta audiencia tampoco es diferente a este numeral del artículo 235 en su numeral 5 ha existido pues el trabajo por los colegas abogados del porqué se consideraría agravio en relación a la resolución venida en grado de apelación no se ha escuchado motivo algún como ya bien se ha referido en relación al debido proceso en sus vertientes derecho a la defensa el auto supremo que se ha referido en relación al auto supremo 810 quebra 2015 guión RDC y por último autoridad siendo que el ministerio público ha sido explícito en referencia al hacer conocer referente al artículo 233 el modo tiempo lugar que esta cartera también de estado ha referido en la audiencia de consideración de medidas cautelar referente del porqué concurre y en la presente audiencia ha hecho conocer existiendo una resolución debidamente fundamentada y motivada al haber hecho conocer la probabilidad de autoría cumpliéndose con la normativa penal procedimental penal existiendo riesgos de fuga de obstaculización y haciendo conocer la necesidad de la detención preventiva lo cual y escuchado los supuestos agravios por los colegas abogados de la parte apelante va a solicitar en primer lugar que al haber planteado en cumplimiento el artículo 398 del código de porcento penal la autoridad y al haber planteado el recurso de apelación de manera oral conforme al artículo 398 declare la admisibilidad del recurso de apelación en relación a lo vertido en la audiencia de consideración de medias cautelares y se echase declare improcedente los mismos al no existir un agravio no existir agravio alguno en relación a la resolución venida de la apelación y confirme en parte en relación a los riesgos en la probabilidad de autoría y los riesgos de fuga y de obstaculización y siendo que esta cartera ha estado a presentar también recursos de apelación en su debido momento conforme su autoridad así lo indique presentará recursos de apelación en relación a la necesidad de la atención es cuanto va a solicitar y se tenga presente autoridad muchas gracias por hacerme la palabra bien tengase presente se concede la palabra al representante de la Procuraduría General del Estado Procuraduría General del Estado tiene la palabra gracias señora vocal vamos a pasar a responder el recurso de apelación planteada por la parte imputada en este caso la defensa del señor Fernando Camacho Baca hemos escuchado atentamente los fundamentos expresados con carácter previo señora juez voy a solicitar que se prenda la cámara del representante de la Procuraduría para cumplir con el protocolo de audiencia señora vocal muchas gracias bien tengase presente doctor claro que sí representante de la Procuraduría por favor habilite su cámara ya está habilitada señora vocal bien vamos a solicitar también muy respetuosamente que no se interrumpa la exposición y nos basemos en el principio de la altad procesal vamos a pedirle a su digna autoridad que aplique el principio de moderación a efectos de que se tenga un respeto ante su investidura y así mismo a todas las partes que están en esta sala muchas gracias señora vocal bien hemos escuchado atentamente señora vocal todos los fundamentos planteados todos los agravios que en todo caso habrían hecho mención los abogados de la parte imputada en primer lugar hemos tomado nota de cada de cada argumento y es muy importante establecer señora vocal que el abogado Juan Carlos Camacho al inicio de su exposición ha indicado que existe una supuesta vulneración al derecho al debido proceso en sus componentes primero ha citado el abogado ha hecho mención a que se estaría vulnerando este componente del debido proceso como es la motivación y fundamentación también ha señalado que se le habría vulnerado también este derecho al debido proceso en su componente juez natural y así mismo ha señalado que se estaría vulnerando también este derecho al debido proceso en su componente falta de valoración de la prueba así mismo ha hecho mención a otros componentes del debido proceso como su autoridad bien conoce el debido proceso tiene varios componentes se configura a través de varios componentes pero el abogado ha hecho mención a estos tres componentes en toda su exposición ha citado otros componentes más que no los he explicado por eso no los vamos a responder porque el abogado de la parte imputada ha basado su exposición en estos tres componentes del debido proceso ahora bien vamos a pasar a responder cada uno de estos componentes y en su momento oportunamente también vamos a responder el agravio que ha expuesto el abogado Martín Camacho que más que todo ha fundamentado ha centrado su apelación a la vulneración también en el derecho al debido proceso pero con relación al componente de la congruencia interna hemos escuchado recurrentemente que se estaría lesionando el debido proceso en su componente congruencia de la congruencia interna para ello es importante refrescar nuestras memorias señora vocal evidentemente una sentencia perdón una apelación de esta naturaleza debe ser planteada de forma correcta evidentemente señora vocal su autoridad tiene que verificar si se han cumplido las condiciones de validez para la restricción del derecho a la libertad en este caso del señor Fernando Camacho ¿cuáles son esas condiciones de validez? evidentemente la sentencia constitucional 276 que habrá 2018 que ha mencionado de manera recurrente tanto el abogado Juan Carlos Camacho como el abogado Martín Camacho tienen que ver también con estos argumentos porque en su parte principal o pertinente esta sentencia constitucional en su apartado romano 3.1 nos ilustra sobre lo que significa las condiciones de validez para la restricción del derecho a la libertad física o personal y evidentemente ningún ciudadano puede ser detenido preventivamente o condenado si es que no se cumplen estas condiciones de validez y evidentemente el tribunal constitucional a través de esta sentencia constitucional muy importante que lo ha mencionado también el abogado Juan Carlos Camacho pero que ha orientado hacia otro punto él ha intentado exponer o pretender demostrar de que no se estaría cumpliendo el modo tiempo y lugar y ha invocado esta sentencia constitucional que tiene otro enfoque en su rato y decidente tiene otro enfoque y eso lo vamos a explicar de forma paulatina en esta oportunidad señora vocal pero queremos iniciar nuestra exposición en base a este aspecto que es muy importante y que su autoridad entendemos que lo conoce pero es importante también refrescar la memoria y obviamente ilustrarnos un poco sobre lo que establece esta sentencia constitucional evidentemente como habíamos indicado el derecho a la libertad puede ser restringido no es inmune señora vocal tiene es susceptible de limitación en los casos que lógicamente tenga lugar donde se cumplan estos requisitos y su autoridad da lectura a la resolución que viene en grado de apelación la sentencia que perdón la resolución que dispone la detención preventiva del señor Fernando Camacho la resolución número 473 quebrado 2022 de 30 de diciembre cumplen a cabalidad los requisitos formales y materiales para imponer una medida cautelar personal como es la detención preventiva y eso vamos a explicar en la exposición porque se han cumplido a cabalidad estos requisitos que acabo de mencionar este auto interlocutorio evidentemente dispone una medida cautelar y en ese sentido vamos a obviamente también a señalar que estos requisitos formales y materiales precisamente tienen que ver con que haya sido emitido por una autoridad competente bueno no vamos a ampliar mucho en esa en esa parte señora vocal pero si es muy importante el poder establecer si esta resolución ha sido motivada y fundamentada correctamente para ello es muy importante establecer también si el recurso de apelación ha sido planteado de forma correcta porque que se va a observar su autoridad en esta audiencia tiene que realizar o verificar si se han cumplido estos requisitos y para ello evidentemente su autoridad tendrá que verificar si las cuestiones o los agravios que han planteado en este caso la parte imputada son coherentes si realmente ha sucedido como ellos han explicado en esta audiencia o de lo contrario señora vocal esto no se ha cumplido ¿no? bajo ese entendido vamos a pasar a fundamentar y vamos a invocar una sentencia constitucional que es muy importante sobre la congruencia interna y externa evidentemente la motivación y fundamentación tiene que ver con la congruencia interna y externa pero además los agravios que señalan las partes tienen que identificar la cuestión el aspecto una resolución evidentemente tiene aspectos tiene cuestiones y esas cuestiones tienen que ser identificadas por la parte apelante en este caso el abogado Juan Carlos Camacho sin desmerecer su trabajo simplemente se ha limitado a señalar que no se da cumplimiento al artículo 233 numeral 1 un requisito para la procedencia de la detención permitida pero no ha explicado de forma clara sin identificar además que parte de la resolución que oración que idea que fundamento ha vulnerado el derecho al debido proceso en su componente motivación y fundamentación de las resoluciones pero además tendría que haber explicado por qué esa omisión esa idea esa oración de una parte de la resolución lesiona con trascendencia el derecho al debido proceso en su componente motivación y fundamentación no hemos escuchado esa parte de obviamente de la defensa del sindicado o ahora imputado Fernando Camacho Vaca lastimosamente no lo hizo porque identificar con precisión significa obviamente señalar en la resolución que viene en grado de apelación a qué parte a qué es romano si se refiere a la parte considerativa a qué parte a qué apartado de la resolución se refiere incluso debió dar lectura a la parte que supuestamente afecta lesiona soslaya el derecho al debido proceso en su componente motivación y fundamentación pero no solamente tenemos que limitarnos los apelantes en este caso a identificar la cuestión sino también a explicar el por qué esa es ya la segunda fase para el planteamiento de una apelación de forma coseta tampoco lo ha hecho entendemos que obviamente para realizar una apelación debe haber una organización y hay formas obviamente que el tribunal constitucional ha establecido por eso es importante que su autoridad verifique si la parte imputada ha cumplido con todos estos requisitos previamente sin embargo hemos escuchado del abogado de la parte imputada que no el que el juez no ha podido explicar en su resolución el modo tiempo y lugar la subsurción del tipo penal con relación a la conducta del ahora imputado Fernando Camacho Vaca pero su autoridad debe dar lectura y no nos vamos a tomar el tiempo para dar lectura íntegra a la parte en la que el juez correctamente ha explicado el cumplimiento del artículo 233 número 1 simplemente nos vamos a limitar a señalar señora vocal que dé lectura al considerando sexto en la parte de conclusiones porque hay que citarlo donde el señor juez hace una relación de hechos y además identifica los elementos de convicción para establecer que en primer lugar ha ocurrido un hecho nadie puede alegar que no ha ocurrido un hecho porque el ministerio público es el titular de la acción penal pública a través de su resolución de imputación formal en su imputación formal ha establecido de forma clara que ha existido un hecho y que ese hecho constituye un delito y además de que ese hecho obviamente ha sido cometido o consumado y ha tenido la participación del ahora imputado el señor Fernando Camacho Vaca simplemente para hacer un resumen señor vocal cronológico de todo lo que ha acontecido y de todo lo que se ha explicado en la audiencia cautelar me voy a simplemente hacer un resumen muy concreto para no extenderme en lo que ha ocurrido en primer lugar debemos comprender que el señor Fernando Camacho ha desplegado distintas acciones hemos indicado en primer lugar que el tipo penal que se está investigando es el tipo penal de tesorismo y el tipo penal de tesorismo se encuentra previsto y sancionado en el artículo 133 evidentemente este tipo penal tiene que ver con la protección a un bien jurídico muy importante como es la tranquilidad pública la tranquilidad pública que es lo contrario a la intranquilidad que es lo contrario a la zozobra que es lo contrario al terror eso es lo que protege en esta primera parte del catálogo de todos los tipos penales que establece nuestro código penal y en su parte especial entre sus primeros tipos penales que lógicamente tienen que ver con la seguridad del estado evidentemente el legislador protege la tranquilidad pública con una sanción penal de 15 a 20 años y todos nos preguntaremos por qué el legislador ha implementado una sanción penal de esta naturaleza lógicamente porque es un bien jurídico muy importante de trascendencia constitucional muy importante para que se establezca esta sanción penal porque estamos hablando de un tipo penal de terrorismo y qué es lo que ha hecho el señor Fernando Camacho Vaca de forma irresponsable y lógicamente ahora no puede alegar que es inocente evidentemente estamos en una etapa preliminar preparatoria donde lógicamente se lo considera inocente pero existen algunos elementos de convicción que le han llevado al fiscal a emitir una resolución de imputación formal porque existen elementos de convicción que le hacen pensar al ministerio público de que el señor Fernando Camacho Vaca ha cometido este delito el delito de terrorismo un tipo penal que lógicamente tiene que ver con hechos punibles que constituyen delitos contra la seguridad común contra la salud pública atentar con la seguridad de los medios de tratamiento pero en específico señora vocal hemos explicado y el juez también explica su resolución por eso vamos a pedirle que su autoridad lea al momento de tomar la decisión íntegramente esta parte de la resolución porque que es lo que ha hecho que es lo que se está investigando son distintos hechos señora vocal que tienen que ver lógicamente con la comisión del tipo penal de tesorismo hemos dado lectura a este tipo penal y evidentemente tiene que ver que lastimosamente el señor Fernando Camacho Vaca ha cometido hechos punibles que constituyen delitos contra la vida contra la integridad corporal contra la seguridad de jefes de estado o de otras autoridades con qué finalidad señora vocal eso es muy importante dentro de la estructura de este tipo penal la condición objetiva de punibilidad está orientada a una finalidad no tiene una finalidad patrimonial tiene una finalidad de intimidad o mantener en estado de alarma eso es lo grave señora vocal por eso el legislador le pone una sanción penal de 15 a 20 años porque el señor Fernando Camacho Camacho Vaca a través de distintas acciones que lo vamos a explicar posteriormente ha puesto pues en zozobra ha puesto en tranquilidad en alarma en pánico a la colectividad a la población boliviana y esto lógicamente por estas razones que las vamos a explicar de manera concreta ha llevado a que el ministerio público emite una imputación formal pero no solamente tiene que ver con esa parte de la estructura del tipo penal sino también que esta finalidad estaba realizada o estaba orientada a realizar un acto o sea a obligarle a un gobierno nacional a realizar un acto o a obscenirse de hacerlo eso ha pasado cuando el señor Fernando Camacho abiertamente y públicamente le pide la renuncia al señor Ivo Morales le trata de obligar bajo situaciones bajo hechos punibles destrucción de bienes del estado protestas con violencia que se ha desnaturalizado desde todo punto de vista una protesta que no puede ser lo mismo a la comisión de delitos como actualmente incluso está ocurriendo no es lo mismo salir a la calle a protestar y a reclamar obviamente la protección de los derechos protestar no es lo mismo que cometer delitos yo no puedo salir a la calle y directamente agredir a una persona acabar con su vida dispararle eso no es lo mismo señora vocal y con el respeto que se merece su autoridad vamos a pedirle que no se mofe el señor Fernando Camacho tal vez le parece chistoso el estar en esta situación pero para nosotros es una situación muy seria señora vocal vamos a pedir que aplique el principio de moderación porque creo que el mofarse en esta audiencia no es correcto señora vocal nosotros no nos estamos mofando de él creo que le tenemos mucho respeto y consideramos en todo caso que hay un principio de inocencia pero en este caso señora vocal es muy importante establecer que al establecer primero desde el 21 de octubre de 2019 donde empiezan las quemas de los tribunales departamentales y posteriormente el 2 de noviembre de 2019 donde el señor Fernando Camacho en el departamento de Santa Cruz en el Cristo Redentor el señor procede a señalar lo siguiente que es muy importante para decirle al tirano que tiene 48 horas para renunciar porque el día lunes a las 7 de la noche aquí mismo y en cumplimiento al compromiso que hicimos el día del cabildo y el compromiso que estamos haciendo ahora y el plazo que le estamos dando a Evo Morales de 48 horas el día lunes aquí con estas mismas personas vamos a tomar determinaciones y vamos a garantizar de que él se vaya esto este hecho que es de conocimiento público lógicamente se acomoda de forma perfecta al tipo penal de terrorismo porque bajo presión bajo intimidación bajo situaciones de grupos violentos que incluso han remitido con autoridades con amenazas graves con poner en zozobra a la población con arremeter contra sus obviamente sus negocios contra sus propios domicilios la gente obviamente estaba en zozobra las autoridades tenían miedo y quien ha provocado todo esto uno de ellos ha sido el señor Fernando Camacho Vaca y eso para el ministerio público es bastante claro y por eso es que se ha susunido el tipo penal de terrorismo porque ha obligado a un gobierno nacional a realizar un acto pero además de ello más allá de que el señor Juan Evo Morales haya renunciado porque lo ha hecho en base a todas estas acciones violentas discriminadoras en base al desramamiento de sangre al luto a la tristeza a la zozobra al pánico señora vocal el señor Evo Morales ha renunciado pero no solamente se ha valido de este tipo de acciones sino también ha habido una colusión con la policía y las fuerzas armadas como bien lo hemos escuchado en distintos mitines que ha realizado el señor Fernando Camacho Vaca donde dice abiertamente y sinvergüenzamente que ha tenido la colaboración y que inclusive se ha vestido de policía para pasar por desaparecido de esa desaparecida señora vocal entonces lógicamente no se puede entender donde se encuentra la incongruencia donde está la falta de motivación y fundamentación cuando se ha explicado en su momento de forma clara que existen elementos de convicción para establecer de que el señor Fernando Camacho Vaca ha cometido este delito así mismo como usted conoce y dará lectura de todos los antecedentes el 8 de noviembre de 2016 ya se inician los amotinamientos policiales en Cochabamba esto es grave señora juez todo lo que estamos ahora viviendo todo lo que se está reviviendo porque de alguna manera estamos retrotrayendo es una revictimización inclusive para los sujetos procesales porque tenemos que recordar como en su momento ha existido este tipo de pánico de zozobra de inseguridad y por eso el legislador establece una sanción penal de esta naturaleza porque se ha lesionado la tranquilidad pública señora señora presidenta en ese sentido vamos a pedir que no interrumpa al doctor martín camacho señora presidenta el abogado 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 manejemos con alturas ni siquiera muestra su cara doctor calef se lo va a recomendar por favor que sean sus fundamentos en la respuesta concreto y preciso estamos reeditando la audiencia de medidas cautelares lo cual de acuerdo al protocolo de audiencias de recursos de apelación el mismo no es permisible con esa advertencia doctor calef por favor sea más concreto en las respuestas en los cuales se está fundamentando gracias señora Bacal lamentamos que se interrumpa la exposición del suscrito sin embargo vamos a continuar y vamos a dar cumplimiento a lo que acaba de terminar y vamos a hacer lo más concreto que podamos en su momento nosotros no hemos interrumpido a los abogados de la parte imputada lo cual también pido se considere bien simplemente vamos a citar algunos acontecimientos que se han explicado ampliamente en la audiencia cautelar estos hechos vamos a citar fechas el 8 de noviembre de 2019 se inician los amenazamientos policiales en primer lugar en el departamento de Cochabamba el 10 de noviembre de 2019 los militares le sugieren renuncia al expresidente Evo Morales Aima el 10 de noviembre el señor Camacho se traslada en una patrilla de la policía al palacio quemado a dejar la carta de renuncia y finalmente el 10 de noviembre de 2019 el señor Evo Morales Aima renuncia en una conferencia de prensa obviamente para precautelar y para de alguna manera evitar que no continúen estos atropellos a la sociedad boliviana a la gente humilde y que lastimosamente con todos estos tres los vientos han surgido heridos ha habido lupo tristeza señor abogado vamos damos respuesta al fundamento del abogado de la parte imputada señalando de forma categórica de que se ha cumplido a cabalidad los requisitos formales y materiales del requisito o de la procedencia de la detención preventiva en el primer requisito que establece el código del procedimiento penal en su artículo 233 número 1 pero también es importante señalar señora señora vocal y ya para concluir esta primera parte y debemos ilustrarnos sobre lo que significa la congruencia externa y la congruencia interna que de alguna manera lastimosamente no lo han explicado como se esperaba por parte de la parte imputada la congruencia interna como su autoridad bien conoce tiene que ver precisamente con que todos los argumentos que se han introducido en una audiencia tengan como su propio nombre lo dice esa congruencia con todo entre lo que se ha solicitado entre todo lo que se ha pedido y que se plasme en la parte dispositiva es decir y dicho en otras palabras si por ejemplo el juez señala que hay riesgos procesales de fuga de obstaculización y además que existe la propiedad de autoría y disponen a libertad pura y simple estaríamos ante una congruencia interna o lo contrario si señala que hay que concurre delito el requisito del 233 numeral 1 si existe la propiedad de autoría si existen riesgos de obstaculización de fuga y no disponen de detención preventiva entonces ha omitido y ha ingresado en una incongruencia interna ¿por qué? porque evidentemente no hay una una correlación una coherencia entre lo que ha fundamentado en su parte considerativa y lo que ha determinado en su parte dispositiva hay una contradicción porque lo coherente sería de que si hay riesgos procesales de fuga y de obstaculización y además de que se cumple la prueba de autoría entonces tendría que aplicar una detención preventiva lo contrario ya lógicamente ingresa dentro de lo que es la incongruencia interna y en contrario censo la incongruencia externa tiene que ver precisamente con aspectos que el juez no ha introducido a la resolución a pesar de que las partes lo han solicitado es decir si argumenta un hecho digamos la vulneración a un derecho y el juez no toma en cuenta esto en su parte determinativa en su parte dispositiva entonces estamos hablando de una incongruencia externa porque ha omitido pronunciarse a aspectos solicitados por la parte o por cualquiera de las partes procesales entonces si usted da lectura a la resolución que dispone la medida cautelar su autoridad podrá dar lectura de forma clara y precisa de que se da cumplimiento porque en esta primera parte lo que respecta al primer requisito para la procedencia de la detención preventiva sobre lo que establece el artículo 233 numeral 1 el juez en su considerando sexto en las conclusiones hace un relato de todo aquello ¿no? por lo tanto se da cumplimiento a lo que exigen en todo caso las distintas sentencias constitucionales entre ellas voy a permitirme invocar una de ellas y voy a pedir por favor si me pueda habilitar la opción de compartir al otro colega para que se pueda proyectar o se pueda compartir la sentencia constitucional 568 quebrado 2019 guión S4 un momentito señor secretario habilítesele la cámara al doctor Calef a los fines de presentar presentar respectivos sentencias constitucionales por favor se habilite señora vocal a la procuraduría PGE señor secretario de cámara me escucha si señora vocal en este momento lo realizo gracias señora vocal para avanzar y mientras se comparten quisiera dar lectura a la parte importante y pertinente de esta sentencia constitucional para poder fundamentar en base a criterios que el tribunal constitucional y usted no crea que el suscripto se está inventando que señala esta sentencia constitucional en sus fundamentos jurídicos en la parte de la ratio decidendi señala lo siguiente en su apartado romano 3.1 señala que el deber de fundamentación en las resoluciones judiciales que implica la respuesta a los puntos de impugnación de forma clara y precisa de modo tal que los justiciables puedan tener certeza cabal de la decisión de los jueces también involucra que las resoluciones judiciales guarden coherencia en todo su contenido es decir entre cada uno de sus fundamentos expuestos en la parte considerativa y a la vez entre esta y la parte dispositiva lo que se conoce en doctrina como principio de congruencia interna asimismo que guarde armonía con lo solicitado por la parte impugnante concebido como congruencia externa entonces señora vocal de manera clara podemos comprender que la congruencia de toda decisión judicial implica la identidad entre lo solicitado y lo resuelto por el administrador de justicia lo cual supone también la concordancia entre la parte considerativa de la resolución con la parte dispositiva de la misma el objeto de controversia y la decisión final que pone fin al litigio entonces esta sentencia constitucional nos ilustra todo lo que acabo de explicar hay una coherencia entre la parte considerativa y la parte dispositiva porque el juez considera que se cumple el primer requisito de la detención preventiva como es la existencia de suficientes elementos de convicción para establecer que el imputado ha cometido comprobabilidad del delito de terrorismo hay elementos de convicción existen se cumple el modo de tiempo y lugar en esta primera fase se cumple como lo hemos explicado nos citaba el modo las fechas como se subsuma el tipo penal entonces no queda duda de que el juez ha comprendido y ha explicado a través de su resolución que se da cumplimiento a este requisito formal y material de obviamente la restricción de un derecho como es la libertad entonces en ese sentido no habría fundamento alguno para establecer de que no se ha cumplido con este requisito y para ello hemos traído a colación esta sentencia constitucional pero además como hemos indicado existe otra sentencia constitucional que también ha hecho mención el abogado Martín Camacho la sentencia constitucional 399 quebrado 2018 guiones 1 que también nos habla sobre la motivación sobre sus vertientes y evidentemente la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideración de citas legales eso es lo que ha hecho evidentemente el señor abogado no se ha extendido mucho porque tal vez esperaba la parte imputada que haga una explicación ampulosa lo que ha hecho el señor es ser concreto en esta parte ha explicado de forma clara cuáles son los motivos que a él le llevan a tomar la determinación para aplicar una detención preventiva entonces encontramos de que hay una coherencia y una congruencia entre la parte considerativa de la resolución que viene en grado de apelación y la determinación que establece una detención preventiva para el señor Fernando Camacho Vaca entonces debemos entender que se ha cumplido con obviamente las exigencias tanto del del tribunal supremo como del tribunal constitucional porque valga también invocar otro auto supremo que es muy importante el auto supremo número 109 quebrado 2017 guión RRC de 20 de febrero 2017 hace mención obviamente a que el debido proceso es un principio legal por el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso a permitir la oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez o tribunal quienes deben observar los derechos fundamentales de las partes principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como un instrumento de tutela de los derechos y en este auto supremo se explica además cuáles son los componentes ahí tenemos el derecho a la defensa que no hemos entendido bien porque el abogado Juan Carlos Camacho ha indicado de que hay una lesión a su derecho a la defensa pero no ha encontrado la cuestión la parte específica de la resolución que supuestamente lesionaría ese derecho a la defensa entonces también damos respuesta a esa parte porque lastimosamente no ha explicado primero no ha identificado que parte de la resolución se genera el agravio y en segundo lugar tampoco ha explicado el porqué entonces en esa parte señora vocal vamos a pedir que también tenga presente que este componente del debido proceso tampoco ha sido explicado y lastimosamente no puede ser viabilizado para que sea de alguna manera aceptado por su autoridad entonces en este auto supremo explica que hay todos los componentes la garantía de la precisión de inocencia el derecho al juez natural que también lo vamos a explicar posteriormente el derecho a la comunicación breve de la acusación el derecho a que el Estado le otorga un defensor y demás son varios componentes del debido proceso que lógicamente se encuentran y que su autoridad obviamente va a verificar si ha habido una lección o no ya para pasar a lo que significa la vulneración al debido proceso de vertiente juez natural es muy importante señora vocal esta parte porque no debemos permitir que se tergiverse el horizonte de lo que significa o la interpretación de lo que significa el derecho al juez natural para ello vamos a invocar una sentencia constitucional la 1129 quebrada 2017 guión S2 de 23 de octubre de 2017 que nos explica en manera concreta que se entiende por el derecho al juez natural como un componente del debido proceso evidentemente el derecho o la garantía del juez natural es un componente del debido proceso y obviamente también tiene otras vertientes ¿no? otros elementos que también componen el juez natural uno de ellos por ejemplo es la competencia la independencia y la imparcialidad ¿eso qué significa señora vocal en términos exactos y concretos? de que se prohíbe que el tribunal sea expost facto y que sea además especial o extraordinario es decir que no puede ser una persona el señor Fernando Camacho no puede ser juzgado por comisiones especiales por tribunales expostos o sea por tribunales que obviamente se constituyan después mi disculpas anterior señora vocal estamos hablando que está doctor Juan Carlos Camacho por favor no interfiera vamos a pedir que no nos interrumpa el abogado porque su autoridad no está aplicando el principio ordenador vamos a pedir que no nos interrumpa el abogado porque nadie doctor Caleb un momentito por favor doctor Juan Carlos Camacho a usted se le ha dado la oportunidad de identificar una corrección yo no estoy hablando en primera instancia pero si voy a hablar voy a por muy interesante que parezca el poco de su concurrador que muestre pues la cara señora magistrada no necesitemos ver el peinado del señor Caleb Clemor necesitamos ver el peinado un principio moderador al calacón a ver doctor Caleb un momentito por favor a ver doctor Juan Carlos Camacho usted está interfiriendo esta audiencia como también su colega el doctor Martín Camacho en un instante la suscrita vocal ha recomendado al doctor Caleb también que el mismo sea claro concreto y preciso no vamos a reeditar la audiencia de medidas cautelares una vez más doctor Caleb se le va a recomendar que sea más preciso en su intervención señora vocal gracias señora vocal voy a pasar entonces a desarrollar la exposición la cara de la persona que está hablando no necesitamos ver su peinado y aplica soluciones al abogado Juan Carlos Camacho porque no hace caso doctor Juan Carlos Camacho por favor necesitamos que se se está identificándose mediante cámara el doctor Caleb se está exhibiendo su peinado y no su rostro bien téngase presente doctor Caleb por favor continúe y sea más concreto en su respuesta gracias gracias señora vocal parece que el abogado de la parte no entiende que está ante una autoridad de naturaleza de como es su persona señora vocal bueno vamos a continuar bien habíamos indicado que la observación que ha hecho el abogado Juan Carlos Camacho respecto a la vulneración del debido proceso en su vertiente o en su componente del juez natural está completamente equivocada es incorrecta porque lo que él pretende decir es que por no haberse exhibido la cara del juez se estaría vulnerando este componente del debido proceso lo cual es completamente incorrecto señora vocal porque este componente del debido proceso como lo habíamos indicado tiene tres elementos uno de ellos es la competencia el segundo la independencia y el tercer lugar es la imparcialidad él no nos ha explicado cuál de estos tres componentes se ha vulnerado a tergiversario se ha alejado de lo que establece la doctrina y sobre lo que señala distintos profesores como es el profesor Jimeno Sendra el profesor Claria Olmeda profesores que establecen que lógicamente no tiene que ver aquello con lo que ha explicado el abogado Juan Carlos Camacho que interrumpe reiteradamente que dice este esto que establece que nos enseñan que nos ilustran estos profesores y además que establece la sentencia constitucional que acabo de mencionar primero que nadie puede ser juzgado por otros jueces que los instituidos por ley antes del hecho y de acuerdo con la constitución agregando algunos el requisito de que sean competentes entonces su autoridad debe hacer una verificación el juez que ha emitido la resolución es competente es independiente es imparcial en esos tres factores o elementos adicto como su autoridad podrá comprobar se ha cumplido pues perfectamente porque el juez octavo de institucional lo cautelar el doctor Pacheco es competente es independiente es imparcial ha sido lógicamente designado a su cargo antes de esta audiencia antes señora eso tiene que preguntar si lo que nosotros respondemos es que sí se ha cumplido a cabalidad con esta no se ha lesionado se ha cumplido más bien a cabalidad con estos tres elementos por lo tanto lo que asevera el señor abogado de la parte imputada de que resulta hasta absurdo indicar de que por no haberse mostrado en cámaras se estaría lesionando o sea por no exhibirse en cámara y además si lo has reclamado en audiencia cautelar ¿por qué no ha persistido? ¿por qué no ha persistido o ha planteado algún recurso de reposición? ¿por qué no ha sido más enérgico para que la audiencia no continúe? en todo caso ha convalidado ahora de que no se exhiba el juez ¿tiene una trascendencia? es decir porque no se exhiba la cara del juez ¿se va a lesionar? ¿algún derecho? es trascendente señora vocal que el juez no salga o sea no se sabe no se puede verificar las partes tienen la posibilidad de solicitar al tribunal departamental de justicia de la paz que certifique quien ha sido el juez o sea es trascendente y lo que se quiere confundir con ese fallo internacional de Perú tiene que ver con otro aspecto señora vocal como bien lo ha dicho el abogado del ministerio de gobierno y también lo ha dicho el ministerio público a lo cual nos vamos a adherir pero esto no puede ser confundido o sea no hay una lesión al debido proceso subcomponente juez natural por todo lo explicado en ese sentido vamos a pedir que se tenga presente y se echase el argumento del abogado de la parte contraria porque no tiene asidero no ha explicado en cual de sus tres elementos supuestamente se estaría lesionando al debido proceso que nos diga pues si no es independiente que no es competente que ha sido impar que establezca y que explique además no solamente es concitar sino tiene que explicar y hacer entender además en esa parte señora vocal vamos a dar respuesta a todos los fundamentos del abogado Juan Carlos Camacho porque primero ha indicado que sale el senado el derecho a la defensa el derecho a la fuerza natural y ya finalmente para dar respuesta a la falta de valoración de la prueba que lo ha explicado de manera muy muy sesgada muy ambiva muy general no ha sido concreto su autoridad dé lectura a la resolución y podrá evidenciar de que existen distintos elementos de convicción y también a la parte de los riesgos procesales se podrá establecer de que evidentemente todas las pruebas que ha adjuntado la Procuraduría General del Estado han sido valoradas oportunamente por el señor juez Acubo y todas las pruebas que lastimosamente entendemos que la carga de la prueba corresponde en este caso a la parte denunciante y a la parte imputada se ha cumplido y las pruebas que supuestamente habría presentado la parte imputada que supuestamente dice que no ha habido una valoración integral tampoco las ha mencionado o sea a qué pruebas se refiere si ellos mismos han indicado que la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público y a la parte creyente entonces de qué falta de valoración estamos hablando si más bien los que tendrían que alegar de que ha habido falta de valoración integral tendría que ser la parte denunciante y nosotros no estamos observando más al contrario estamos indicando que se ha cumplido la cabalidad con este aspecto que es muy trascendente señora entonces vamos a dar respuesta también con este argumento concreto porque entendemos que no es tan sencillo poder resumir en corto tiempo todo lo que se tiene que señalar y responder a lo amplio que han fundamentado los abogados de la parte imputada con estos fundamentos señora vocal vamos a pedir a su autoridad que lógicamente tome en cuenta para rechazar todos los fundamentos planteados por el abogado Juan Carlos Camacho con relación al requisito del artículo 233 número 1 porque al contrario el juez conforme la explicación que he podido brindar en este acto procesal se cumple a cabalidad y lógicamente todos los requisitos que exige la jurisprudencia el tribunal constitucional el tribunal supremo los requisitos de validez formales y materias se han cumplido y están plasmados en la resolución que viene en grado de apelación que lógicamente se encuentra cursante en obrados en ese sentido señora vocal vamos a pedir muy respetuosamente se tenga presente los efectos de rechazar este primer fundamento de la parte imputada y vamos a pedirle que ahora si se le conceda el uso de la palabra al abogado Roberto Velásquez para que pueda responder a los argumentos y a los supuestos agravios con relación a los riesgos procesales de fuga y de obstaculización es cuanto tengo muchas gracias señora vocal bien téngase presente se le va a conceder la palabra al copatrocinante de la Procuraduría General del Estado sin embargo ello una vez más se le va a recomendar que se le va a conceder un término prudencial máximo de 10 minutos tiene la palabra muchas gracias magistrada atentos a su recomendación simplemente conforme al 398 vamos a fundamentar y establecer solo lo que debió hacerse desde el inicio de la presente audiencia establecer solamente los agravios que establece la resolución venida en apelación como es la resolución número 473 20 23 en tal sentido magistrada respecto a los riesgos procesales la parte apelante ahora imputada del gobernador Camacho ha establecido magistrada efectos de volver a reiterar confundiendo una audiencia de consideración de apelación de medidas cautelares ha tratado de volver a reiterar lo mismo que se ha tratado en audiencia cautelar ese error nace de ellos en tal sentido la respuesta pues de las instituciones para establecer y debatir lo que ellos han iniciado y han indicado de manera totalmente errónea a la ley magistrada respecto a los riesgos procesales conforme ya lo establece el 233 número 1 ha sido debidamente ya acreditado por la fiscalía las instituciones la institución víctima y la Procuraduría General del Estado en tal sentido la misma queda totalmente acreditada en esta audiencia respecto a los riesgos procesales al 234 en su numeral establecer magistrada lo siguiente el 1 no ha sido parte de la apelación toda vez de que no es un agravio para la parte imputada ya que la misma ha establecido por el juez ACO que no concurre la misma entonces no nos vamos a referir a esos numerales que no han sido pues parte de agravio magistrada por parte del juez ACO al efecto de la defensa del señor Camacho respecto al numeral 2 magistrada establecer las facilidades de abandonar el país se ha acreditado fehacientemente y vía magistrada utilizando las tecnologías que establece los mecanismos de plataforma o audiencias en vía virtual y plataforma virtual se ha producido la prueba necesaria al efecto establecer magistrada conforme el 234 en su numeral 2 la propiedad general del estado ha establecido conjuntamente las otras carteras de estado la palabra señora presidenta con las disculpas del colega que está exponiendo solicitarle nuevamente que se cumpla el protocolo de audiencia señores abogados señores abogados un momentito por favor en primera instancia la suscrita vocal se ha recomendado a los sujetos procesales que conforme el protocolo de audiencias cautelares deben encender las cámaras asimismo se les ha recomendado el tiempo prudencial para formular tanto la apelación así como sus respuestas aspecto por el cual una vez más se les reitera a los sujetos procesales con relación al representante de la procuraduría general del estado encienda su cámara seguida la recomendación de vuestras autoridades estamos pidiendo la cámara magistrada y están en tal sentido magistrada establecer como venía fundamentando se ha presentado y acreditado un flujo migratorio un flujo migratorio magistrada que establece pues con claridad meridiana y como le decía ofrecido y producido como dice claramente el protocolo de audiencias virtuales en plataforma virtual en tal sentido desde ahí que se ha tomado convicción de estos viajes de estas salidas que tiene ahora el señor gobernador Fernando Camacho también magistrada establecer que la oportunidad del inicio de las investigaciones de la concurrencia de los hechos también ha existido pues esos viajes que ha realizado él para poder ir a la ciudad de la paz para poder moverse y hacer y empezar el iter criminis programado y planificado también magistrada establecer sobre este punto que acreditar que solamente el imputado o una sentencia constitucional que establecería que el mismo no puede ser acreditada la el riesgo procesal del 234 número 2 magistrada este riesgo procesal queda latente ya que más aún alrededor de nuestros países limitrofes con el solo carnet de identidad las personas pueden salir no necesitan ni siquiera de un pasaporte al efecto en tal sentido este riesgo procesal ha sido debidamente establecido y garantizado ante el juez ACO respecto al 234 número 4 magistrada eso es lógico evidente porque la norma es clara y establece el número 4 del 24 la existencia pues el comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior en la medida de no someterse al mismo es así magistrada vuestra autoridad va a tener conocimiento de que igual de igual forma en plataforma virtual se ha establecido y subido estas estas imágenes es que establece que se tiene conocimiento de que existía la declaración de Fernando del señor Camacho si me permite por favor también puedan viabilizarla en plataforma para que vuestra también pueda ver toda la documentación de la que estamos hablando pueda permitirnos ser presentadores por favor señor secretario de cámara habilítese la cámara en su estado de presentadora la procuraduría general del estado continúe doctor por favor gracias dando tiempo gracias magistrado en tal sentido establecemos con con estas circunstancias de que ahora indicado ha sido pues notificado legalmente magistrada si usted va a ver tenemos ahí la citación una notificación que ha sido notificada por cédula el primero de octubre del dos mil once con un atendimento que se ha buscado primero en el primer domicilio que había sido señalado por el cual correspondía a su señor padre el que ha indicado y nos dio dio a los uniformados la dirección exacta del el señor Fernando Camacho en tal sentido lo han buscado y ha sido con la esposa que dice el informe con quien se ha encontrado y han dejado magistrada exactamente notificado conforme lo establece la norma el formulario de denuncia que data magistrada del veintiocho de noviembre de dos mil veinte también el memorial de subsanación el informe de inicio de investigaciones como la orden de citación para el treinta de septiembre del veinte veintio esta magistrada ha sido notificada el primero de octubre del dos mil veintio tenemos otra citación magistrada la segunda citación en la que se establece que como le decía es a la anterior a la que se la busque está exhibiéndose en pantalla tiene ya las fotografías por las cuales se le ha se ha dejado por cédula la notificación la cual ha sido debidamente notificada ahí está tenemos la otra notificación la que se hace referencia la referencia del ministerio público también la que se ha realizado el siete de julio del dos mil veintidós al señor luis fernando camacho vaca quien magistrado usted puede ver tiene la firma ahí abajo un poquito más compañeros tiene la firma del del señor camacho que ha sido que ha recibido personalmente pero lamentablemente magistrada tenemos una notificación perdón el ministerio público bajo una influencia que ha tenido que sufrir grave ha tenido que suspender esta noticia que ha sido suspendida por razones de amenazas amenazas al ministerio público porque esta esta declaración la iban a tomar en la ciudad de Santa Cruz entonces no había las garantías necesarias para que se pueda tomar esta esta diligencia para a favor del sindicado toda la comisión se ha constituido allá pero ni así se ha podido llevar a cabo por estas amenazas en el sentido magistrada con este elemento se establece claramente que el juez en su verificación de la resolución ha tomado convicción plena de lo referido en el riesgo procesal del 234 número 4 respecto al número 6 magistrada es claro y evidente la norma nos establece y nos dice la existencia solo dice la existencia no dice verificación estado actual no no dice la existencia de actividad delictiva reiterada anterior debidamente fundamentada la debidamente fundamentada la ha realizado bien el micro público porque ha presentado magistrado los procesos por los cuales el señor Fernando Camacho tiene procesos penales anteriores y también cuateanios al presente hecho tal sentido tiene pues una actividad reiterada quien y estamos cumpliendo la carga probatoria estamos demostrando que existe quien tienen que demostrar que no existe pues son otras personas respecto a Maistrada al 234 número 8 perdón ¿cuándo se esconde mi mano en la cara? 234 número 7 señora vocal por favor se han cumplido llámame si estoy se han cumplido los 10 minutos señora presidenta por favor por favor doctores por favor doctores un momento una vez más a ver una vez más se le va a recomendar a la defensa de la procuraduría que sea más concreto en sus respuestas lo cual estamos emergiendo una reeditación de medidas cautelares aspecto por el cual se les va una vez más reiterar que sean claros concretos y precisos defensa de la procuraduría general del estado asimismo a los otros sujetos procesales gracias magistrada si nos falta solo 3 o 4 ya estamos concluyendo hemos tenido una paciencia de una hora y más para escuchar a los de la defensa pero de ello les molesta que creo que revelemos la verdad material de cómo han sido los hechos respecto como decía al 234 número 7 magistrada es claro y evidente el riesgo está marcado para la sociedad del estado plurinacional boliviano magistrada por ende la población y la sociedad al haber sufrido esos atropellos y de percutido en hechos de sangre como son los hechos que no los vamos a nombrar porque ya van a son materia de otro proceso magistrada hacen pues ver que son esa actitud esa influencia de este de la hora imputado ha generado magistrada que existe este riesgo procesal y que aún queda latente que ha sido criterio del juez Saco al establecer porque se ha visto en televisión en prensa nacional todos los actos vandálicos que han existido en la ciudad de Santa Cruz respecto magistrada al 234 8 evidentemente igual se establece esta concurrencia toda vez de que hay que diferenciar porque el otro son las circunstancias que han sido emitidas por la por la por la sociedad y la ciudadanía y otras por lo por el personal del señor Camacho el personal de seguridad que ha impedido que ha impedido y en cámaras están los videos también si permiten la la secretaria se puedan subir las imágenes que vayan corriendo todas las imágenes para ir debatiendo por favor en tal sentido para ir fundamentando se establece magistrada que ellos han obstaculizado estas en tal sentido se puede entender que han impedido y han querido coadyuvar en la fuga del gobernador entonces ocurre el 234 número 8 respecto al 235 1 magistrada simplemente establecido es claro y prudente establecer que este sismo procesal ha sido debidamente establecido ya que el imputado va a destruir modificar ocultar elementos de prueba y lo ha dicho claramente el Ministerio Público lo ha fundamentado existen pues en este hecho lugares donde se han cometido los hechos vandálicos desde la quema magistrada tenemos que delimitar eso es lo que no están queriendo confundir la defensa se han delimitado los hechos de la quema de los tribunales electorales del año 2019 noviembre 2019 de los tribunales electorales administradas posterior a ello lo que se ha concluido y se ha visto actualmente en tal sentido es importante esas circunstancias los amontinamientos que ha habido que han iniciado Cochabamba Santa Cruz Sucre también son actos que deben de realizarse en esas instituciones y la calidad la cualidad que tiene ahora el gobernador de no dejar ese cargo hace pues que él continúe con esa circunstancia es la primera autoridad de la ciudad de Santa Cruz usted cree que se va a poder hacer investigaciones ahí siendo la máxima autoridad al sentido si no lo hemos pedido ni tomar la declaración al sentido es que queda y prevalece latente en 235 numeral 1 magistradas respecto al 235 numeral 2 vamos a establecer con claridad meridiana que este queda latente aún vigente hasta antes de dictar sentencia puesto de que todos los partícipes los que van a declarar los testigos y demás deben pues de estar ahí a efectos de prestar tanto ante el ministerio público y en juicio oral y si inclusive existiera juicio de reenvió ante el nuevo juicio entonces esta calidad continúa magistrada latente además de que también ha sido el ministerio público claro y contundente de establecer qué personas son a las que se va o se puede influenciar en tal sentido ha dado una nómina entre ellos para poder establecer quiénes son estas personas que tienen que declarar establecer lo ha hecho claramente está Arturo Carlos Buillo Hierco Negrete y otros en general magistrada conforme el 235 número 3 establecer también a vuestra autoridad que se ha establecido por parte de esta institución y si permiten se pueda compartir imagen tenemos el informe pues del fiscal Laura por el cual se han establecido las amenazas que le han realizado a él también a efectos de que no continúe con una investigación y pueda vuestra autoridad tomar plena convicción de ese hecho respecto al 235 número 4 establecer que esta concurre concretamente magistrada ya que existe la inducción por parte de la hora imputado ya que él como decía teniendo la calidad y es concordante con el 235 5 ya que él teniendo esa calidad y cualidad de gobernador además parte pues el comité pro santa cruz continúa al mando continúa ejerciendo continúa pues dando y se escucha en la imprensa nacional inclusive que dicen que tienen contacto el presidente del comité pro santa cruz tiene contacto directo con el gobernador que él sigue gobernando desde desde la cárcel sus instrucciones y demás circunstancias hechos magistradas que acreditan fehacientemente la conclusión del 235 número 4 como también la respecto al 235 número 5 ya que con este punto magistrada del 235 número 5 establecer que el elemento esencial neurálgico voy a hacer la aprehensión y que se establecería con criterio pues la obstaculización por la cual hubieran generado o establecido los miembros de seguridad señora vocal voy a solicitar ya se ha extendido seis minutos además de los diez minutos que le ha dado autoridad y está siendo reiterativo y interrumpa la voz de diez más no puede ser doctor sancionar doctor kález por favor para concluir se le roga por favor que sea concreto si efectivamente ya ha transcurrido los diez minutos que se le ha otorgado gracias magistrada por favor ya gracias magistrada el colega no entiende ya estoy 235 5 para concluir doctor por favor gracias magistrada con todos estos elementos magistrada y puesta consideración también las sentencias constitucionales a efectos del 234 2 tenemos la 656 quebrado 2015 c2 la 234 quebrado 4 perdón para el riesgo procesal 234 4 la 405 2008 que han sido todas presentadas ante el juez acuí vuestra autoridad debe tener 234 6 para el riesgo procesal 234 6 la sentencia constitucional 372 2016 para el riesgo procesal 234 7 la 185 quebrado 2019 para el riesgo procesal 235 2 tenemos la sentencia constitucional 456 2015 c1 para el riesgo procesal 235 2 3 y 4 la sentencia constitucional 12 73 2016 para el riesgo procesal 235 número 4 la sentencia constitucional 06 35 quebrado 2014 para el riesgo procesal 235 5 la sentencia constitucional 698 quebrado 2016 lineamiento que vuestra autoridad tiene pleno conocimiento evidentemente simplemente efectos de que vuestra autoridad pueda considerar los efectos regales que ya han sido considerados también ante el juez acuí por todos estos elementos magistrado establecer que se ha cumplido con todos los requisitos esenciales la resolución ha sido en esta parte en la segunda parte la consideración de nuestros procesales es debida y fundamentada pese magistrada que hemos interpuesto recursos de apelación en contra de la misma en parte al no haber sido otorgadas respecto al numeral 6 numeral 8 bien doctor se le va a conceder la palabra en su oportunidad por favor cuál es su petitorio se sirva rechazar la solicitud por parte de la defensa disponga que continúe la perdón incolumne la resolución venida de la apelación después de la gracias magistrada colegas gracias bien téngase presente se le concede la palabra a la defensa de la parte denunciante tiene la palabra muchas gracias señora vocal buenas tardes a todos los sujetos procesales doctor jorge nina encienda su cámara por favor está encendido señora vocal lo que pasa es que por el tema del internet está medio lento no se encuentra encendido doctor por favor encienda su cámara doctor jorge nina nos escucha sí ahora sí señora vocal se puede ver la cámara no se encuentra encendido doctor un minuto por favor bien se verifica el encendido de su cámara continúe por favor y sea concreto ya gracias señora vocal señora vocal estamos viendo acá a responder los supuestos agravios denunciados por la por el abogado de la defensa del sindicado Luis Fernando Camacho Vaca supuestos agravios que se hubieran cometido en esta resolución 473 quebrado un minuto por favor 2022 proceso hemos escuchado denuncias de la defensa del señor abogado que se ha vulnerado que se ha vulnerado qué elemento y cómo se identifica ese agravio en la resolución hemos escuchado que no hay una motivación señora vocal pero no se ha logrado desasor que parte de esta resolución 473 carece de motivación señor secretario de cámara puede verificar que existe micrófonos habilitados señor secretario de cámara verifique por favor existe micrófonos habilitados señora vocal informar a su autoridad que al parecer el doctor jorge estuviera con un aparato cercano que está causando eco por favor doctor podría se se ha cambiado de audio señora vocal de celular está causando interferencia doctor está con doble dispositivo doctor tiene que apagar uno por favor bien continúe doctor jorge nina gracias señora vocal bueno esta resolución señora vocal cumple los elementos del debido proceso tal como vamos a pasar a responder y a fundamentar hemos escuchado denuncias de la parte apelante que se ha vulnerado el juez natural pero no nos dice cómo y de qué manera claramente la norma adjetiva ha establecido cuando se se pueda denunciar el tema el juez natural existe otro procedimiento que es la excepción lo cual lo cual la parte ahora apelante no han acudido y han consentido estos supuestos agravios denunciados el juez de la conciencia del estado en su artículo uno de la conciencia del estado claramente establece que Bolivia es un estado de derecho y ahí donde nace lo que es el principio de legalidad es en ese entendido que pesa en contra del sindicado Luis Fernando Camacho Baca una imputación formal por la probable comisión del delito de terrorismo este extremo se le ha hecho conocer al juez de la causa al juez octavo de instrucción penal y lógicamente que esta imputación cumple con el principio de legalidad y el mismo proceso toda vez que está fundamentado y motivado conforme al artículo trescientos dos de la norma adjetiva es decir está identificado el imputado a la ciudadanía digital para ser notificado de los abogados y el número cuatro hay una descripción de lección hechos que se le imputan en tiempo modo lugar y la forma de la comisión y la solicitud de medidas cautelarias y ahí donde se cumple el primer requisito del debido proceso donde pueda ejercer el ahora apelante el derecho a la defensa en ese entendido señora Bocal la resolución hoy venida venida al que estuviera causando agravio cumple cabalidad cumple cabalidad lo dispuesto por el artículo 235 t es decir que es una resolución que lógicamente es decir por el requisito del 233 de la norma adjetiva uno la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es comprueba autótico participe del hecho punido si nos emitimos esta resolución emitida por el juez acuo claramente en el considerando 5 advertirá señora magistrada ¿cuál es estos elementos de convicción que le han generado al juzgador que existe una probabilidad de autoría en la misma resolución claramente hace una resumen de los elementos asimados a la imputación formal declaraciones testificales placas fotográficas un video donde se advierte al sindicado Luis Fernando Camacho contar detalles de los hechos sucedidos en 2019 se demuestra también la presencia del sindicado en los hechos denunciados es decir la presencia no tan solo en la ciudad de Santa Cruz incitando a las denuncias de un gobierno democráticamente electos sino en la ciudad de La Paz existen declaraciones de la señora Yanina Añez Chávez donde manifiesta que hubieran unido al sindicado Luis Fernando Camacho fotografías donde se le advierte ya el 12 de noviembre el testigo ahora todavía no ha declarado Jérgio Sucidiano ya se presenta a una sanión de la Universidad Católica en representación del sindicado Luis Fernando Camacho Paca podrá advertir que esta resolución hace un detalle ilusioso de estos elementos de convicción de esa probabilidad de autoría en el delito de terrorismo y la participación en estos hechos del sindicado Luis Fernando Camacho Paca en tal sentido claramente la señora magistrada se cumple a cabalidad lo exigido por la norma adjetiva lo exigido por el legislador es decir el 233 numeral 1 existe suficientes elementos de convicción como ya se ha detallado que sostienen en esta resolución 473 que va a 2022 esta probabilidad de autoría de un hecho humilde debemos tener en cuenta que entre las garantías constitucionales claramente dice la cuestión porque el Estado quienes vulneren derechos constitucionales deben sujetarse a la jurisdicción ordinaria es en ese entendido que el sindicado Luis Fernando Camacho Paca actualmente está siendo procesado dentro de este proceso así mismo señora magistrada esta prueba de autoría lógicamente se ha demostrado en dos por uno es de conocimiento público que el 10 de noviembre se ha depuesto a un gobierno democráticamente electo y el 12 de noviembre del 2019 se ha subvertido el orden constitucional y esto ha sucedido en la ciudad de La Paz es decir con la forma de los elementos del tipo penal el resultado del hecho ilícito se ha producido en la ciudad de La Paz ahora bien en relación a lo que viene en la existencia que el 1 de noviembre tiene que ver la peligro de fuga y la presión al haberlo acreditado ya en audiencia de medidas cautelares y plasmado en esta 470 no permite a empezar a decir los procesales de fuga y obstaculización es el desentendido que ya el ministerio público la procuraduría el ministerio del gobierno curiosamente ya han desarrollado por qué corresponde por qué se acredita estos riesgos procesales es cierto y evidente que se ha enervado el tema familia domicilio y trabajo pero no así ha quedado enervado el 234 número 2 es decir las facilidades de que ahora apelante tiene para poder salir del país y esto ha quedado acreditado con documentación de flujo migratorio claramente la norma nos dice el 234 número 2 las facilidades para abandonar el país o permanecer la norma señora jueza se me está escuchando se le está escuchando perfectamente doctor continúe gracias en ese entendido con este documento presentado el flujo migratorio se denota que el sindicado Luis Hernando Camacho va acá tiene esas facilidades de abandonar el tesitorio no tan solo tiene esas facilidades cuenta con los recursos económicos para poder estar en cualquier lugar del país es en ese entendido que se ha acreditado el riesgo procesal concatenado con la necesidad con la necesidad de la presencia del ahora sindicado dentro del presente proceso en consecuencia se ha quedado acreditado y ha quedado latente este riesgo procesal en relación al 234 número 4 señora magistrada se ha demostrado que el sindicado Luis Fernando Camacho va acá durante la tramitación de este proceso ha tenido un comportamiento deficiente es ahí que incluso en el presente de esta audiencia se ha mostrado un memorial un informe del fiscal Laura donde hubiera recibido amenazas el comportamiento que ha tenido el sindicado Luis Fernando Camacho Baca en la medida de colaborar en este acto investigativo es muy reticente a los efectos de llegar a la verdad material de los hechos no ha comparecido al llamado de la autoridad pese a que tenía conocimiento y este tema de conocimiento público incluso ha hecho declaraciones públicas señora magistrada de que no se va a presentar y le combinaba incluso por medios de comunicación a que lo detengan podrá entender que señora incluso se ha llamado a lo que es a la asistencia civil estos extremos no pueden ser tolerados un estado oficial democrático de derecho y podrá advertir de esta resolución claramente se encuentra fundamentada motivada no es subjetiva este riesgo procesal del 234 numeral 4 se ha acreditado con documentación pedaciente y con hechos notorios la concurrencia de este riesgo procesal el 234 numeral 6 claramente se ha hecho conocer señora magistrada que el sindicado tiene varios procesos aconstitucionados en su contra y durante y de todos estos procesos tienen comportamiento muy deficiente el sindicado en la colaboración en los actos investigativos es entendido que también el fundamento en esta resolución por el juez ACU claramente ha quedado fundamentada motivada existe una sana crítica no hay una ilogicidad no hay una inconcluencia interna externa omisiva en esta riesgo que ha quedado latente señora magistrada en relación al 234 numeral 8 se ha establecido que estos hechos notorios señora magistrada de la quema del ministerio público de Santa Cruz a raíz de la privación de libertad del sindicado Luis Fernando Camacho Vaca el llamado a la toma pacífica de instituciones públicas la denuncia vertida vertida y hay que decirlo por lealtad procesal colegas hay que decirlo se ha denunciado secuestro extremos que no corresponde a la verdad material de los hechos existe un proceso aperturado un fiscal hacinado al caso un juez control de garantías cual secuestro esa emisión de un mandamiento conforme al artículo 226 es una facultad conferida conforme al principio de la legalidad al ministerio público en ese entendido claramente que este riesgo procesal también ha quedado latente y el juez ha hecho una valoración integral de este riesgo procesal es en ese entendido que ha declarado que este riesgo concurse en relación al 235 número 1 se ha demostrado en la audiencia que el ahora imputado podría ocultar modificar elementos de actos investigativos la declaración la sequiza o la toma de muestras del órgano electoral de la ciudad de Santa Cruz de Cochabamba de la UTOF y lógicamente conforme al comportamiento deficiente estos elementos probatorios podrían ser juntados modificados o que falsifiquen elementos de prueba y podrá admitir de la resolución en este punto claramente que el juez hace una compulsa una sana crítica de los aspectos positivos y determina la existencia la concurrencia de este riesgo procesal del 235 número 2 es cierto y evidente que ahora apelante Luis Fernando Camacho Barca es gobernador pero actualmente está privado de su libertad es decir hay una ausencia en que pueda ejercer este cargo pero no es menos cierto que estando el ahora gobernador en libertad podría influir en miembros del comité circo de Santa Cruz policial militar la toma de declaraciones de testigos William Guzmán Nogales William Pozo Tocico Waldo Alvarcín Sánchez los más de 200 testigos señora vocal que se han reunido en el hotel Casa del Pueblo en la zona sur en ese entendido lógicamente que estando en libertad podría hacer que se comporte de manera reticente y esto es una verdad señora juez es una verdad al combinar incluso ya en otra audiencia identificar una abogada que no es necesario identificar el rostro en una audiencia tranquilamente pueden ir a ver el juzgado y ver los números de credencial se está cumpliendo con el principio de inmediación que lógicamente por el tema del COVID no estamos presentes en una audiencia presencial entonces por advertir también que en esta resolución el 235 numeral 2 2 lógicamente es fundamentada y motivada motivada por el juez abro el 235 número 4 también debemos de iterar los hechos notorios procedidos señora magistrada a raíz de la privación de libertad del sindicato no es fernando no es fernando chavarca lamentablemente no se quiere reconocer que existe existe en el estado internacional de bolivia cuatro órganos y el órgano judicial se le encargaron especializar estos actos investigativos pero se quiere desconocer este acto investigativo no se quieren someter no se quiere someter el sindicato a la verdad histórica de los hechos y es del concierto público que el turno ha hecho una carta dirigida a la ciudad de Santa Cruz que ha sido leída por su hijo podrá ver señora magistrada hay un comportamiento ceticente y este riesgo del 235 número 4 refleja eso refleja que el juez ha hecho una valoración integral de este riesgo procesal que lógicamente no vamos a ser muy reiterativos a los efectos de seguir continuando con la audiencia el 235 número 5 respecto a a la aprehensión de la hora sindical es como un hecho notorio incluso que se ha podido ver señora vocal a momento de ser aprendido el señor Luis Fernando Camacho Vaca ha sido aprendido pues por una orden emanada de autoridad competente el respaldo jurídico del artículo 226 del sentimiento penal pero no han querido cumplir este mandamiento y se está avanzando a la fuga y ahí que la policía boliviana ha tenido que intervenir podrá advertir que los guardias de seguridad han tenido un comportamiento suficientemente a momento de la aprehensión del sindicado Luis Fernando Camacho Vaca él en su condición de gobernador podría decir un momento me voy a presentar a las autoridades no presenten en ninguna autoposición pero el hecho ha sido con con hechos notorios que incluso se han ingresado al aeropuerto de virus virus un aeropuerto internacional en consecuencia estos hechos notorios señora vocal están deslejados están fundamentados está realizado una sana crítica en la resolución 235 el riesgo de autoconelación 235 número 5 es decir que lógicamente esta resolución 473 quebrado 2022 tiene logicidad fundamentación y motivación en parte en en relación al 233 número 1 y 2 están los elementos de convicción que denotan esta probabilidad de autoría están acreditados los hijos progresales de fuga y obstaculación que dan pie a que el juez ACU haya emitido la medida extrema de la detención preventiva y lógicamente que este fundamento también tiene su base en la Constitución Polica del Estado y claramente dice el artículo 23 de la Constitución Polica del Estado que toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad la libertad personal solo podrá ser restringida en los días señalados por ley y esta restricción de su libertad actualmente que está que tiene el señor Luis Fernando Camacho es en este artículo artículo 23 reflejado en la norma adjetiva también que se refleja concatena en la ley 025 de las facultades y competencias del juez que ha emitido esta resolución concatenado con el artículo 51 de la norma adjetiva que tiene que realizar el control jurisdiccional que es el décimo que en su plenicia lo ha realizado el octavo de discusión penal como podrá advertir señora magistrada tiene el respaldo de la ley esta privación de libertad no es como dice o ha ha comentado la demensa del sindicado Luis Fernando Camacho Vaca de que se hubiese lesionado el debido proceso el debido proceso en este proceso se está cumpliendo a cabalidad no se está vulnerando el derecho a la defensa tiene sus abogados que han expuesto están presentando los recursos pertinentes en ese entendido claramente que esos argumentos caen por su propio peso existe un juez natural ha sido designado antes el proceso es más señora juez el proceso data ya de dos años es decir que este proceso se ha iniciado antes que el señor Luis Fernando Camacho Vaca sea gobernador para conocimiento público en ese entendido claramente que se cumple a cabalidad lo dispuesto por las normas pues normas procesales aplicables al presente caso que lógicamente tal vez la defensa dirá que el sindicado Luis Fernando Camacho Vaca estaba ejerciendo su derecho a la protesta el artículo 21 de la consulta que el estado claramente dice doctor Nina nos escucha doctor Nina nos escucha señor secretario no se tiene el retorno de audio doctor Nina nos escucha se me escucha señora vocal bien existe interferencia doctor por favor para concluir es decir la misma ley de leyes establece que todos tienen derecho a la protesta con fines lícitos señora magistrada es decir pero los hechos denotados por el señor Luis Fernando Camacho Vaca y otros co-imputados encuadran y incursionan en una figura penal estatuida como delito en el código penal el artículo 133 con el nombre jurist terrorismo que claramente su parte establece lo siguiente quien deponga a un gobierno democráticamente electo o nos den una disyuntiva subierta el orden constitucional recibirá una pena de privación de libertad de 15 a 20 años por advertir señora magistrada que claramente la resolución 473 cumple cabalidad en los numerales 233 1 y 2 de ser fundamentada motivada concruente existe una logicidad existe una sana crítica que ha sido emitido por el juez en tal sentido señora magistrada vamos a pedir que se admita ese recurso porque ha sido planteado en el plazo pertinente por la ley y se sechase se sechase los fundamentos expuestos denunciados como agravio por la defensa del sindicado Luis Fernando Camacho Baca en consecuencia confirme confirme en parte esta resolución es decir confirme en relación al 233 numeral 1 y 2 de la norma adjetiva plasmada en la resolución 473 que no 2022 y nos permita fundamentar los agravios porque también señora magistrada somos parte apelante en relación al 233 numeral 3 muchas gracias bien tengase presente conforme se ha descrito en la resolución de medida cautelar se tiene los recursos de apelaciones planteado tanto por el ministerio público ministerio de gobierno o procuraduría general del estado y defensa de la parte denunciente en ese entendido con carácter previo se le va a conceder la palabra al ministerio público ministerio público tiene la palabra gracias señora juez la palabra señora juez ¿me escucha? se le escucha doctora tiene la palabra gracias para fines de registro soy la fiscal Ingrid Otío para Odiguerra miembro de la comisión de fiscales que tiene a cargo la división funcional del presente caso señora juez con el reconocimiento de su autoridad que el ministerio público ha presentado resolución de apelaciones de tal encuentro de la resolución número 473 quebrado 2022 de fecha 30 de diciembre de la gestión 2022 en relación a plazo de la duración de la detención preventiva identificándose como agravio la falta de fundamentación en todo caso identificándose como agravio la afectación al debido proceso en su vertiente de falta de fundamentación motivación y congruencia en relación a la resolución número 473 quebrado 2022 a este punto señora vocal es preciso y hacer notar a su autoridad conforme usted por advertir de la resolución que obvio objeto de apelaciones el ministerio público ha fundamentado debidamente respecto a la necesidad y la utilidad de aplicación de la medida extrema de la detención preventiva en el plazo de seis meses en relación al imputado Luis Fernando Camacho donde el ministerio público ha señalado y fundamentado cuáles son los actos inmersivos a realizarse durante ese periodo cómo ser y que están claramente señalados en la resolución de imputación formal cómo ser la toma de la declaración informativa de los dos personas que conformaban al estado mayor policial militar y policial en función a un organigrama que se dejó al imputado Arcuri en caso de los militares la toma de declaración de todos los jefes policiales encargados de las UTOPS de los nueve departamentos realización de un peritaje de triangulación de llamadas de los números de los partícipes del hecho objeto de investigación la realización del acto de infección ocular registros en cada una de las unidades de UTOPS en especial de Cochabamba Sucre y de La Paz donde se gestó inicialmente el amotinamiento la realización de una pericia de informa de la forense a memoria que se colestaban dependencias del hotel Casa Grande la toma de declaración informativa de las personas que se hospedaron en un hotel Casa Grande Camino Real en el mes de noviembre de la gestión 2019 respuestas a requerimientos fiscales sobre las personas de alto mando militar que se encontraban en funciones en la gestión 2019 así como sus dependientes y también declaraciones de los indicadores declaradas hasta el momento y que claramente se tiene identificado sin embargo la autoridad jurisdiccional señora juez con el único fundamento señalando bajo estos argumentos que estos actos procesales y objetivos pueden ser realizados en un tiempo menor argumentos que carecen de toda fundamentación y criterio de razonabilidad señora juez máximo cuando se dentro del presente hecho que se viene investigando resulta ser que el presente caso es de nota complejidad al respecto se debe tomar en cuenta señor el auto supremo número 069 2018 el cual establece cuáles son estos cuatro parámetros que se tiene que entender como caso complejo en el presente hecho se ha señalado digo en el presente auto supremo se ha señalado y esto ha decidido lo siguiente que se debe entender por la complejidad del asunto que se debe determinar si funciona de las circunstancias del juri y de facto del caso concreto que a su vez alternativamente pueden ser compuestos por a el establecimiento y establecimiento de los hechos los cuales pueden ser simples o complejos b el análisis jurídico de los hechos por los cuales se inicia el proceso penal c la prueba de los hechos la cual puede ser difícil necesariamente prolongado o de complicidad actuación y d la pluralidad de agraviados o inculpados con sus respectivas defensas entre otros elementos lo cual se supe en el presente caso señora juez a respeto y por lo que después precedentemente a las veces señalado los graves subidos que solicitan el interés público se declara admisible presente el discurso de apelación incidental y se considere y se revoque en la resolución número 473 quebrado 2022 y sea base a los argumentos referidos disponiendo de la detención preventiva del ahora imputado en el lazo de seis meses cuando tengo miedo señalar señor juez así mismo voy a ceder la palabra al otro miembro de las comisiones fiscales como ser el doctor Christian Koch bien tiene la palabra argumentos que no sean reiterativos por favor se le concede apenas dos minutos tiene la palabra al ministerio público gracias señora vocal muy buenas tardes a su autoridad evidentemente de acuerdo a lo manifestado por la colega que me ha antecedido el ministerio público ha hecho conocer el agravio respectivo en relación a la complejidad del caso que toma para el ministerio público producto de la investigación que va a desarrollar y a ese efecto señora juez invocamos el auto supremo que establece el auto supremo número 069 quebrado 2018 de fecha 15 de febrero de la gestión 2018 que hace referencia a la complejidad del caso en relación a sus cuatro parámetros y uno de esos parámetros es el establecimiento y el esclarecimiento de los hechos los cuales pueden ser simples o complejos y en el caso de autos señora vocal considerar que en el presente hecho nos encontramos en un evidente hecho complejo donde hay pluralidad de inculpados en relación a las citaciones que se están emitiendo a efectos de conocer y acercarnos a la verdad histórica de los hechos y ese mismo efecto señora vocal se perla complejo en relación a la que se vaya a tener de difícil obtención de necesaria y prolongada actuación señora vocal en el caso de autos de acuerdo a los registros de los lugares donde se ha cometido el hecho se puede establecer que el ministerio público va a necesitar el tiempo suficiente para hacer los registros de los lugares del lugar del hecho tanto en la ciudad de Santa Cruz en la ciudad de Cochabamba por supuesto en la ciudad de La Paz de acuerdo al hecho concreto que se tiene eso es que se torna señora vocal con el hecho y de acuerdo al entendimiento a la doctrina legal aplicable del autosupremo mencionado a ese efecto el ministerio público ha solicitado y ha fundamentado el agravio respectivo y en ese devenir de la fundamentación señora vocal una vez más el ministerio público en aplicación específica del artículo 225 de la constitución política del estado el principio de objetividad accediéndonos de subjetividades requiere el plazo de ampliación de seis meses a la detención preventiva del justiciable a efecto de que se concluya con una investigación que se realiza lejos de cualquier subjetivización en la aplicación estricta de la investigación que el ministerio público tiene como dirección funcional de la investigación señora vocal muchas gracias bien tengase presente se concede la palabra al ministerio de gobierno muchas gracias autoridad por cederme la palabra bueno esta carta de estado ha presentado recursos de apelación de forma oral y en el tiempo oportuno conforme al procedimiento así lo indica en contra de la resolución 473 quebra 2022 de fecha 30 de diciembre del año 2022 en relación al tiempo de detención preventiva conforme al artículo 233 numeral 3 del código de procedimiento penal en relación a la necesidad de la detención preventiva del ahora imputado Luis Fernando Camacho Vaca por los actos investigativos que se deben de realizar bueno dicha necesidad de la detención preventiva se encuentra en las conclusiones de dicha resolución en el punto 16 16avo en relación a la necesidad de la detención preventiva agravio sufrido por parte de esta cartera de estado en relación a una falta de fundamentación fáctica en relación a la detencia el tiempo de detención preventiva resolución en todo caso que le ha faltado dicha falta de fundamentación en relación al tiempo de detención preventiva ya que en la audiencia de consideración de medidas cautelares tanto el ministerio público como las los acusadores particulares han hecho conocer cuáles son esos actos investigativos cuál es el motivo por el cual se requiere ese tiempo de los seis meses de la detención preventiva y que haciéndole conocer de que la presente causa es compleja por la multiplicidad de actos investigativos que se están realizando dentro la presente causa y la multiplicidad de sujetos investigados dentro de la presente causa y entre ellos se encuentra el imputado Luis Fernando Camacho Mac en relación al primero en relación al primer punto que se tiene de la resolución venida en grado de apelación en su punto 16 que refiere en todo caso lo siguiente refiere autoridad para la solicitud de esta medida extrema como es la detención preventiva el primero es cuanto a la temporalidad y segundo en cuanto a la necesidad de la aplicación de esta medida se ha señalado que esta solicitud de aplicación medida extrema de la detención preventiva en el entendido que existen riesgos provisionales de fuga y de obstaculización en este punto autoridad si bien hay una falta de fundamentación fáctica en relación a que no ha sido clara concreta circunstancia en relación a lo peticionado y a lo expresado por parte de la autoridad jurisdiccional en la resolución venida en grado de apelación ya que ha hecho conocer que existe una probabilidad de autorías referente a la presente causa en relación al imputado Luis Fernando Camacho Baca y que existe riesgos procesales tanto de fuga y de obstaculización en esos riesgos procesales de fuga se tiene al 234 en su numeral 2 234 numeral 4 numeral 6 numeral 7 y los riesgos de obstaculización numeral 1 numeral 2 numeral 4 y numeral 5 del código de procedimiento penal asimismo en dicho punto número 16 refiere que que caería en contra la hora procesado y debe considerar en la etapa preparatoria el ministerio público debe desarrollar los siguientes actos investigativos que el bien el ministerio público de manera fundamentada así como los acusadores particulares en este caso esta carta de esta y los demás acusadores particulares han referido fundamentado de cuál es la necesidad qué actos investigativos ya en esta audiencia el ministerio público ha referido de forma textual y lo tenemos también transcrita en la resolución en relación a qué actos investigativos la toma de declaraciones de quienes conformaba el estado mayor militar policial en función a un organigrama que dejó el imputado Jarjuria en los casos militares la toma de declaraciones de todos los oficiales jefes policías encargar de la sub de los nueve departamentos un peritaje de triangulación de llamadas de los números de los partícipes del hecho objeto de investigación la inspección técnico ocular y registro de cada uno de los UTOPS en especial Cochabamba Sucre que se gestó inicialmente el amotinamiento y la paz la realización de la pericia de informática forense en memorias que se colectaron en dependencias del hotel Casagrande la realización la toma de declaración de las personas que se hospedaron en el hotel Casagrande Camino Real en un mes en el mes de noviembre del año dos mil diecinueve respuestas a requerimientos fiscales sobre las personas del alto mando militar que se encontraban en función de la gestión dos mil diecinueve así como de sus dependientes la declaración de los sindicados que al presente no han declarado dados el desconocimiento superadero Calimán Calderón Fernández Orellanas que de acuerdo al cuaderno de control jurisdiccional se encuentran declarados rebeldes y se fiere hecho conocer todos los actos investigativos y transcritos en la resolución venida en grave apelación actos procesales que sean fundamentales debidamente por la autoridad fiscal sin embargo a criterio de la autoridad jurisdiccional el plazo imponer en cuanto a la detención preventiva del imputado con relación a los actos que se ha señalado por parte de la autoridad fiscal estos podrían realizarse en un tiempo menor a lo solicitado ya que la autoridad fiscal solicita el plazo de seis meses sin embargo en cuanto a los actos procesales señalados precedentemente estos pueden realizarse en un tiempo menor ahí va el agravio sufrido a esta cartera de estado así como a los acusadores particulares del ministerio público en relación a que no existe una debida fundamentación práctica en relación a los hechos en relación a los elementos presentados en la audiencia de consideración de medios cautelares producidos en la audiencia de medios cautelares referente del por qué se podría realizar en menos tiempo que en este caso ha dispuesto el cuatro meses y no los seis meses ahí ha existido la no fundamentación en relación del por qué fundamentar por qué podría realizarse en ese tiempo y no en el plazo de los seis meses sino de manera genérica hacer conocer a las partes procesales de qué puede realizarse en menos tiempo posible así lo ha referido la autoridad jurisdiccional en la resolución 473 quebrado 2022 referente ha dicho agravio se debe tomar en cuenta y si su autoridad me podía habilitar para poder compartir documentación autoridad por favor señor secretario de cámara habilítese la plataforma los fines de presentación del doctor Kiefer ministerio de gobierno sí sí señora vocal presidente muchas gracias autoridad prosiguiendo en todos casos se debe tener presente la sentencia constitucional plurinacional ciento cero ciento veinticuatro quebrado dos mil diecinueve guión ese tres donde se refiere donde se refiere en relación a la fundamentación y motivación que debe tener una resolución de una resolución emitida por una autoridad jurisdiccional un momentito por favor ahora sí en el romanos tres punto uno sobre fundamentación motivación de las resoluciones la garantía del debido proceso la garantía del debido proceso comprende entre uno de sus elementos de exigencia de motivación de las resoluciones lo que significa que toda autoridad que conozca de un reclamo solicitud clarita y una resolución resolviendo una situación jurídica debe ineduliblemente exponer los motivos que sustentan su decisión por lo cual también es necesario que expulsan los hechos establecidos si la problemática lo exige de manera que el justiciable al momento que conozca la decisión del juzgador lea y comprenda el mismo la motivación no implica una exposición ambulosa de consideraciones de citas legales sino que exige una estructura de forma y de fondo en cuanto a la segunda la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer en todos los puntos demandados debiendo expresar el juez las convicciones determinadas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso tendrán por fielmente cumplidas y en referencia a la necesidad de atención preventiva el de hacer conocer que puedes realizarse en un tiempo menor no existe una debida fundamentación ya de forma clara como el auto supremo que se tiene en el auto supremo 810 que habrá 2015 guión rrc guión lc noviembre al ser una resolución expresa clara completa legítima lógica utilizando las experiencias la motivación de la experiencia la lógica y las reglas de la sana crítica explicar y motivar del por qué puede realizarse en el tiempo de cuatro meses siendo que ministerio público los acusados hemos solicitado hemos fundamentado de la necesidad de que sean los seis meses autoridad a efectos de que pueda realizarse esos actos investigativos consecuentemente no ha existido esa fundamentación al existir una no existir una debida fundamentación fáctica una debida motivación en relación a la necesidad de la detención preventiva reiterando autoridad haciéndole conocer y conociendo y aceptando de que existen riesgos procesales existe probabilidad de autoridad hace conocer de que existen declarados rebeldes de que hay complejidad dentro de la presente causa conforme también se ha hecho conocer en la audiencia de consideración de medidas cautelares referente también para que tome en cuenta la sentencia constitucional plurinacional 0 411 que habrá dos mil veintidós guiones y cuatro de fecha treinta y uno de diciembre del año dos mil veintidós referente a la complejidad en relación a los a la multiplicidad de actos investigativos y la multiplicidad de sujetos investigados dentro de la presente causa que en todo caso se tiene en la página diecisiete en referencia a la complejidad de la presente causa lo podrá medirse en función de las circunstancias debidamente justificadas que impidan el desarrollo del proceso en un plazo sucesional cuya precisión emergerá de acuerdo a las particulares propias de cada caso respondiendo de manera fundamental a la dificultad que conlleva la investigación el que debe ser vinculado a la complejidad de la prueba la dificultad de la obtención multiplicidad de sujetos procesales o la cantidad de víctimas y testigos dentro de la presente causa la resolución de imputación formal motivo de prueba de que se ha hecho conocer y que se encuentra la resolución entonces al existir un agravio en relación a la necesidad de la detención preventiva de los seis meses esta cartera de estado va a solicitar que declare procedente y disponga que la detención preventiva sea en el plazo de seis meses en el recinto penitenciario de Chonchocoro señalando día y hora de audiencia de situación jurídica procesada y en relación solamente a la necesidad de la detención preventiva de los seis meses es cuanto va a ser conocer a su autoridad y gracias por cédeme la palabra autoridad bien tengase presente se concede la palabra a la Procuraduría General del Estado gracias señora vocal bien vamos a pasar a interponer el recurso de apelación en contra de la resolución que viene en grado de apelación la misma se encuentra asignada con el número cuatrocientos setenta y tres quebrado veinte veintidós de treinta de diciembre del mismo año bien en primer lugar efectos de dar cumplimiento a las exigencias de lo que establece el tribunal constitucional plurinacional y el distintos autos supremos entre ellos vamos a citar algunos la sentencia constitucional plurinacional quinientos sesenta y ocho dos mil diecinueve guión s cuatro establece de forma clara valga la oportunidad de mencionar también la fecha de esta sentencia constitucional que data del veintinueve de julio de dos mil diecinueve establece la exigencia de fundamentación de las resoluciones como componente esencial del debido proceso habla lógicamente también de la congruencia que debe primar en los pronunciamientos judiciales y en ese sentido señora vocal es muy importante establecer que no solamente los jueces de instrucción están obligados a cumplir con esta exigencia que lógicamente tiene que ver con la motivación y fundamentación que está ligado a la congruencia interna y externa valga decir señora vocal que también los tribunales de alzada como en este caso es su autoridad les responde también de que cumplan con este requisito a efectos de precautelar el derecho al debido proceso que está garantizado por nuestra norma fundamental en ese sentido es muy importante establecer que a los fines de poder explicar e identificar la falta de fundamentación en la resolución que viene en grado de apelación vamos a reclamar dos puntos esenciales el primero con relación al artículo 235 numeral 3 del código de pregunto penal este riesgo procesal de fuga que lastimosamente no ha sido correctamente fundamentado por el juez acuo por el juez de instrucción y asimismo con relación al plazo de la detención preventiva que también conforme su autoridad dará lectura el juez acuo ha establecido la duración de cuatro meses de la detención preventiva sin realizar una correcta valoración de todos los elementos probatorios que se han traído en su momento a consideración del juez de instrucción esos son los dos puntos de agravios lógicamente esta parte de la resolución que se encuentra plasmada en la resolución que acabo de mencionar se encuentra en el considerando sexto voy a pedirle que su autoridad también en su oportunidad de lectura íntegra de esta parte a las conclusiones del autointerlocutorio número 473 quebrado 2022 en la cual ya en el último punto porque si así lo ha asignado el señor juez en el último punto donde se establece ya la parte específica donde nos habla en cuanto a la concurrencia del artículo 235 numeral 3 del código de asiento penal se debe establecer que en esta audiencia no se ha presentado un solo elemento probatorio que tienda a acreditar de que el imputado haya procedido a amenazar a las autoridades del sistema de justicia y si bien voy a pedirle que su autoridad dé lectura a esta parte de la resolución simplemente voy a señalar hasta ese hasta ese momento para que no me extienda mucho en la exposición y asimismo con relación al otro punto que he indicado que tiene que ver con la duración del plazo de la detención preventiva donde señala el juez en esta parte pertinente se debe considerar en esta resolución que se ha solicitado la detención preventiva de la hora imputada a tal efecto la suscrita autoridad judicial debe verificar si se cumple con los aspectos esenciales y así sucedidamente en este punto ya en el penúltimo punto establece que la duración de la detención preventiva fundamenta cuál es el plazo y en su último punto ya el juez establece que que está ligado obviamente a la parte dispositiva de este de esta resolución establece que el señor el imputado Luis Fernando Camacho Vaca deberá cumplir la detención preventiva por el paso de cuatro meses entonces son estos puntos señora vocal que consideramos que hemos identificado plenamente lesionan el derecho al debido proceso en su componente motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales también en su componente incongruencia externa perdón interna y externa también señora vocal las dos incongruencias tanto la interna como la externa conforme vamos a pasar a exponer bien ya habiendo identificado cuál es el agravio señora vocal ahora vamos a explicar el por qué por qué consideramos que esta parte de la resolución lesiona directamente el derecho al debido proceso en primer lugar como habíamos indicado la incongruencia interna tiene que ver con esa valga la palabra esa congruencia que debe existir entre la parte considerativa todas sus partes considerativas o sea es decir todo lo solicitado todo lo peticionado que se encuentran inmensas en la parte considerativa que tiene que tener una congruencia con la parte dispositiva de la resolución entonces en esta parte si encontramos una incongruencia interna y externa ¿por qué? porque en primer lugar si hablamos de la incongruencia interna no logramos entender que el señor juez en este caso habiendo acreditado varios riesgos procesales tanto de obstaculización como de fuga y así mismo tras haberse acreditado de que existen o se cumple el requisito del artículo 233 número uno con relación a la probabilidad de autoría que existen elementos de convicción para establecer de que el señor Fernando Camacho ha cometido con prioridad el delito de terrorismo entonces encontramos en esa primera parte señora vocal que la resolución que viene en el grado de apelación establece una explicación de que existen todos estos riesgos procesales y además de que se cumple el requisito de la probabilidad de autoría en ese sentido no entendemos y no satisface lógicamente lo que hemos pedido lo que se ha solicitado en su oportunidad con la parte dispositiva que al tener en cuenta que es un es un tipo penal de estirpe constitucional como es el terrorismo que ya hemos explicado ampliamente en su momento no encontramos al haberse explicado señora vocal tanto por el ministerio público por el ministerio de gobierno por la procuridad general del estado de que es una investigación compleja señora señora vocal al establecer precisamente por eso el señor juez establece varios riesgos procesales de fuga y de obstaculización entonces no encontramos coherencia no encontramos congruencia el por qué en su parte dispositiva no da lugar a lo solicitado tanto por el ministerio público como las demás partes procesales que en su momento hemos solicitado y fundamentado de que corresponde disponer una detención preventiva por el plazo de seis meses ahí se encuentra específicamente la incongruencia por una parte interna porque no hay no 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 existe coherencia entre todas las partes considerativas con la parte dispositiva pero también a su vez señora vocal también encontramos de que existe una incongruencia externa porque hay una omisión por parte de en este caso del juez acúo en esta parte de la resolución porque se ha solicitado de forma contundente y su autoridad también podrá seguramente dar lectura al acta de la audiencia donde se ha fundamentado por el ministerio público por toda la parte en este caso denunciante de que obviamente corresponde aplicar la medida cautelar por el plazo de seis meses se ha identificado cuáles son los actos de investigación inclusive declaraciones de personas que no están en el país como es el caso por ejemplo del señor Arturo Murillo y que lógicamente el poder lograr su declaración ya sea en el estado boliviano o fuera del estado boliviano va a llevar una serie de secuencias un procedimiento para que podamos lograr de que esta persona declare porque es un testigo muy importante dentro de este proceso penal y así existen otros testigos que el colega que va a continuar con esta exposición lo va a detallar y en esa parte por eso decimos que no existe coherencia no existe esta congruencia que es exigida por la jurisprudencia por lo cual consideramos abiertamente de que existe una lesión al debido proceso al no considerarse estos aspectos que son muy importantes por lo tanto vamos a pedirle a su autoridad que le conceda el uso de la palabra al doctor Hugo Zapana y lógicamente en su momento y hasta este momento vamos a pedir a su autoridad que lógicamente se dé lugar al presente recurso de apelación en contra de la bueno conforme a todos los fundamentos que hemos indicado y ahora si vamos a pedir a su autoridad que pueda conceder el uso de la palabra al abogado Hugo Zapana muchas gracias señora bien se le va a conceder la palabra únicamente a los fines de no reiterar los fundamentos que ya fueron vertidos por su persona tiene la palabra doctor Zapana muchas gracias señora magistrada con las recomendaciones no vamos a hacer reiterativos con lo ya manifestado por el doctor Kalef Clemore es menester hacer conocer a vuestra autoridad que la Procuraduría General del Estado ha presentado pues una ampliación de riesgos procesales en fecha 29 de diciembre de 2022 en el cual hemos pues ampliado el riesgo procesal contemplado pues en el artículo 235 numeral 3 vuestra autoridad podrá evidenciar de la resolución venida en grado de apelación en el considerando sexto en el acápite que señala en cuanto a la concurrencia del artículo 235 numeral 3 del código de procedimiento penal se debe establecer que es en esta audiencia no se ha presentado un solo elemento probatorio que tienda a acreditar dichos es lo que manifiesta el juez al momento de al momento de emitir su resolución si por secretaría de vuestro juzgado nos permite compartir documentación vamos a acreditar este riesgo procesal y vamos a hacer conocer que se ha presentado pues prueba idónea para que este riesgo procesal concusa la palabra señora magistrada con carácter previo no se puede volver a fundamentar el riesgo en una apelación tiene que fundamentar el agravio le pido por favor modulación a la audiencia doctor señora magistrada estoy con la palabra momentito por favor doctor juan carlos camacho este tribunal de alzada considerará los argumentos de acuerdo al artículo 398 de la norma adjetiva penal por favor no interfir diremos más esta audiencia continúe doctor señor secretario habilítese la cámara a la procuraduría general del estado muchas muchas gracias señora magistrada si por secretaría si ya muchas gracias señora magistrada bueno en la en el memorial de ampliación de riesgos procesales la procuraduría general del estado ha presentado pues documentación idónea y también ha adjuntado videos en los cuales claramente se puede establecer que este riesgo procesal concuse este riesgo procesal nos señala claramente pues el 235 numeral 3 influir negativamente en fiscales y jueces acá podemos observar como en al momento de prestar su declaración informativa o bueno al momento de haber sido citado el señor Luis Fernando Camacho Vaca la comisión de fiscales señaló claramente que habrían pues denunciado amenazas amenazas en el entendido de que esta persona ahora imputado no tendría pues las intenciones de declarar de prestar su declaración informativa claramente esto ha salido en medios de prensa y como se puede observar en plataforma virtual claramente se evidencia pues que una una el fiscal de ese entonces Carmelo Laura que estaba pues en la comisión de fiscales denunció en de manera pública las amenazas que habría sufrido en ese entonces en en ese entendido señora magistrada pues se puede evidenciar claramente que con esta prueba se concluye pues este riesgo procesal así mismo es merecer hacer conocer a la autoridad que de la y del legajo de apelación que está pues con su autoridad existe también pues el acta de suspensión de declaración informativa esta misma la misma que ha sido pues firmado por la comisión de fiscales en la cual en uno en la cual señala claramente que debido a las amenazas propinadas por la comisión a la comisión de fiscales pues este acto ha sido suspendido es en ese entendido señora magistrada que se ha pues producido y se ha presentado prueba idónea efectos de de que este riesgo procesal aún sigue pues latente y lo manifestado por lo por el juez adco al momento de emitir su resolución claramente pues atenta al derecho al debido proceso en su vertiente pues fundamentación motivación y pues se 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 evidencia claramente que no existe pues una fundamentación probatoria descriptiva toda vez que esto nos señala pues que consiste en la enumeración e indicación de las circunstancias más sobresalientes de cada uno de los medios de prueba que han sido pues en ese momento producidos y presentados al juez adco para que pueda pues valorar este riesgo procesal por lo cual es lo lo manifestado por el juez adco nos ha nos ha causado agravio con relación a y con relación al plazo de la detención preventiva como lo ha mencionado bueno doctor no seremos reiterativos para concluir doctor si señora magistrada vamos a hacer mención a los actos investigativos pendientes a los actos investigativos que ha presentado pues la procuraduría general del estado en su momento efectos de que pues podamos llegar a la verdad histórica de los hechos señora señora magistrada podemos evidenciar claramente que la procuraduría general del estado en varias reiteradas oportunidades ha pues eh ha presentado la solicitud de actos investigativos actos investigativos que hasta la fecha no han sido materializados tenemos acá como se puede observar en plataforma virtual en fecha en fecha 26 de agosto de 2022 la procuraduría general del estado ha propuesto pues como testigos a las siguientes personas no a al al señor juan carlos núñez vidause que en su momento era pues director ejecutivo de la fundación jubileo el mismo ha participado pues en todo en todas las reuniones que se han realizado pues en la universidad católica boliviana en noviembre de 2019 hasta la fecha dicho acto no ha sido pues materializado asimismo no se han tomado aún las declaraciones testificales perdón las declaraciones de los sindicados las declaraciones informativas de los sindicados arturo carlos murillo prigic y del sindicado yerco martín núñez negrete personas que hasta la fecha no han prestado su declaración informativa y pues estos actos no han sido materializados asimismo hemos hemos solicitado pues la declaración informativa vía cooperación internacional del señor león de la tos de crais que en su momento era pues ex embajador de la unión europea en bolivia también pues ha participado en las reuniones de la universidad católica boliviana en noviembre del 2019 del señor carmelo angulo barturen que en su momento era pues embajador representante de españa en la en la auditoría de la oea mismo que también ha participado pues en las reuniones de la universidad católica boliviana en noviembre de 2019 y que pues todos estos actos se encuentran pues en el intercriminis del hecho que se está investigando asimismo se han solicitado pues se han reiterado señora magistrada hasta por segunda vez que se tomen pues la declaración informativa de esas personas que ya se ha hecho mención y pues también en su momento se ha solicitado pues la declaración testifical de 20 personas que de alguna u otra forma han participado pues en los hechos y que su declaración es vital para poder llegar a la verdad histórica de los hechos mismos que hasta la fecha no han podido pues prestar su declaración informativa acá como pueden observar de la de la plataforma virtual están todos los memoriales que se han presentado memorial de 11 de julio del año 2022 se ha solicitado la declaración testifical de las siguientes personas Ricardo Quisber Castañeta Ángel Ávila Maceda Casiano Laura Bautista Flavio Escobar Llanos todos todas todas estas personas que se encontraban pues en la Universidad Católica Boliviana y los mismos se encontraban en calidad de policía coordinador coordinador del centro de sistemas y como pues el último Flavio Escobar Llanos era pues lector regional de la Universidad Católica en ese entonces así mismo señora magistrada hemos solicitado pues también hemos reiterado como ya lo he hecho mención la declaración de todos los testigos que están quedan pendientes son una cantidad de 20 personas que a la fecha no han podido ser pues tomada su declaración informativa mismos que algunos se encuentran pues en el interior del país y pues para su citación se debe realizar una operación directa estos actos investigativos son los que aún quedan pendientes y pues la solicitud de la Procuraduría General del Estado de que la detención preventiva sea por el término de seis meses pues queda pues acreditada con todos estos actos investigativos pendientes a tal efecto señora magistrada sin carácter sin seres reiterativos por lo ya manifestado por los por el representante del Ministerio Público como ya también del representante del Ministerio de Gobierno vamos a solicitar a vuestra autoridad que dada la complejidad de la presente causa a los actos investigativos que aún quedan pendientes vamos a solicitar que pues deboque en parte las de solución 473 quebrados 2022 de fecha 30 de diciembre de 2022 con relación al al riesgo procesal contemplado en el artículo 235 numeral 3 y con relación pues al plazo de la detención preventiva del imputado Luis Fernando Camacho Vaca y pues se dé la concurrencia de este riesgo procesal de obstaculización 235 numeral 3 y se pues determine la detención preventiva de la obra imputado por el término de seis meses en el penal de Chonchocoro de La Paz es cuanto vamos a solicitar señora magistrada muchas gracias bien tengase presente se concede la palabra a la defensa de la parte denunciante gracias señora vocal bueno estamos poniendo el recurso de la presentación correspondiente toda vez que en la resolución emitida por el juez ACU la resolución 473 quebrado 2022 hemos identificado un agravio este agravio lógicamente evidencia que hay una falta de fundamentación y motivación y identificamos en qué parte de esta resolución se encuentra este agravio nos permitimos leer la lectura breve a este agravio y su parte infine de esta resolución que dice así textual sin embargo en cuanto a los actos procesales señalados procedentemente estos pueden ser realizados en un tiempo menor es decir cuatro meses podrán advertir señora magistrada que hay una falta de fundamentación descriptiva intelectiva y fáctica debido a que en la misma resolución el juez dispone la medida extrema de la detención preventiva pero hace una relación qué actos investigativos se tienen que realizar es ahí donde dice que se tiene que la toma de declaración quienes conforman el estado mayor militar y policial en función a un orinigrama de todos los jefes policiales encarregados de los nueve departamentos paritajes de triangulación de llamadas de los números de los partícipes del hecho investigado la inspección ocular y registro de cada de cada de las utop en especial de costabamba sucre y la paz la realización de una pericia informática forense y memorias que se conectaron en dependencia del hotel casa grande pero podrá advertir que estos actos investigativos que han sido valorados por el juez no hace una sana crítica una fundamentación perspectiva intelectiva y fáctica y se hace a cuánto tiempo puede tardar tomar o realizar estos actos investigativos más aún los policiales que se han demostrado que se han sido declarados latentes existen más de 200 testigos que van a venir a declarar señora local de ahí este agravio en selección de plazo teniendo en cuenta que esto es un caso muy complejo debido a que en 2019 se ha lesionado se ha subvertido se ha puesto en riesgo la seguridad interna de todo un país el estado multinacional de Bolivia en ese entendido este acto investigativo es complejo por tres fundamentos multiplicidad de imputados debido a que varios imputados han salido del país actualmente se encuentran declarados rebeldes multiplicidad de testigos señora vocal hay varios testigos que deben ser convocados y han sido detallados y se encuentran trasladados en esta resolución 473 declarado 2022 la realización de actos investigativos que no es tan solo un acto investigativo en la ciudad de La Paz estos actos investigativos deben realizarse en Cochabamba en Santa Cruz en el órgano electoral en la UTO y lógicamente que al realizar estos actos investigativos se va tener que va a ser un plazo más en desarrollar en notificar concretos actos investigativos y el término de cuatro meses de privación de libertad es muy corto señora vocal en consecuencia existe un agravio de parte de fundamentación de parte del juez ACO es en ese entendido que podrá advertir que no el juez no ha emitido una sana crítica una valoración respecto al plazo de esta detención preventiva es en ese entendido para ser muy claros y concisos no ser reiterativos señora vocal vamos a pedir que pueda revocar en parte esta resolución 473 quebrado 2022 y pueda ampliar la medida extrema del sindicato Luis Fernando Camacho Vaca por el término de seis meses de privación de libertad en el distrito penitenciario de Chonchocoro gracias señora vocal bien téngase presente se concede la palabra a la defensa de la parte procesada a los fines de responder los fundamentos expuestos tanto por el ministerio público ministerio de gobierno procuraduría general del estado y defensa de la parte denunciante tiene la palabra gracias señora presidente voy a pedir que se me habilite la pestaña de compartir la documentación señora vocal por favor bien por secretaría de cámara comparta en plataforma la solicitud impetrada por la defensa de la parte procesada me escucha señor secretario ya estoy habilitado señora vocal le agradezco señora presidenta hemos escuchado de forma atenta la locución del ministerio público la cartera del ministerio de gobierno la procuraduría en dos intervenciones a través del doctor calef y el señor zapana y finalmente de la denunciante aun cuando la denunciante no debería haber participado en esta fundamentación por su propia calidad en tal sentido señora magistrado hemos escuchado de forma lírica la supuesta el supuesto planteamiento de agravios por parte de la parte impetrante señora vocal en tal sentido conviene precisar algunas cuestiones señora juez respecto al ministerio público hemos escuchado de forma atenta que existiría una falta de fundamentación ligada al debido proceso sin embargo señora vocal conviene precisar a su autoridad que no basta como ellos incluso han referido de forma contradictoria y hasta desleal e hipócrita ante su autoridad que hay fundamentación por un lado y por otro lado no hay fundamentación y eso no puede permitirse porque deberían precisar no solo de forma lírica cuál es esta falta de fundamentación sino también la consecuencia jurídica de tal acto no basta decir es decir señora magistrado que digan que hay una omisión por parte del juez en el sentido de no haber cumplido con la fundamentación de la ampliación de seis meses pero no decir cuál es la consecuencia de tal aspecto esto respecto al ministerio público de forma concreta señora magistrado y en tal sentido hacen alocución inclusive señora juez de autos supremos como el 68 quebrado 2019 y el 69 quebrado 2018 sin que sean reproducidos ante su autoridad conforme al protocolo de audiencias en pero de ello señora magistrado además de esta simple alocución que se ha fundamentado en dos minutos no han referido dos cosas en concreto señora magistrado cuál es la necesidad y la proporcionalidad que en todo caso habría omitido el juez y su fundamento gira en base a algo clave señora magistrado que ellos dicen que no ha habido una fundamentación en raíz a que no se habría atendido el pedido de los seis meses porque existen actos investigativos pendientes que conviene precisar señora magistrado voy a compartirle en pantalla señora vocal lo que es en realidad lo que cursa en el cuerno de investigaciones y también en el control jurisdiccional y es precisamente el inicio de investigaciones ¿de cuándo es este inicio de investigaciones señora vocal? es del 4 de diciembre del 2020 es decir señora vocal que a más de dos años el ministerio público pretende señora vocal subsanar su negligencia su falta de trabajo su impericia y su falta de celeridad ahora con la atribución a mi cliente ¿por qué en dos años y dos meses no ha realizado los actos investigativos que ahora pretenden hacer y tratar de ampliar la investigación en base a su propia negligencia en todo caso señora vocal nadie puede aludir su propio descuido nadie puede aludir su propia falta de trabajo su propia negligencia y eso es lo que estamos viendo ahora señora vocal estamos viendo que la fiscalía pretende a causa de lo que no ha hecho en dos años justificar que se amplíe la detención preventiva una detención preventiva que ya prima facie es completamente arbitraria ¿en qué se basa el argumento del juez y que no le han dicho a su autoridad? este argumento señor magistrado ha sido presentado en base precisamente de lo que dice la sentencia constitucional 222 quebrado 2013 que puede ver en pantalla que es carácter vinculante por el artículo 203 de la constitución política del estado y que nos dice esta sentencia señora magistrado en su parte ratio decidendi nos dice que de forma vinculante el juez tiene la obligación de aplicar lo más favorable para el imputado el derecho más progresivo y la presunción señora magistrado no es pues lo más favorable la presunción es sospecha la presunción es duda y la duda es favorable esa es la cadena de razonamiento que tiene que tenerse no se puede presumir que en seis meses no se va a hacer los actos porque se entiende que esa es una labor exclusiva y atributiva del ministerio público y tampoco las otras carteras pueden usurpar estas funciones indicando que en estos seis meses no se va a poder realizar porque es una tarea exclusiva y atributiva del ministerio público entonces aluden que no ha habido una falta de fundamentación pero no dicen cuál ha sido su agravio aluden que ha habido una omisión en la valoración de las pruebas pero no dicen de cuáles elementos y esto exclusivamente respecto a una inoperancia de la cartera que hace la investigación y tiene la dirección funcional que es el ministerio público entonces señor magistrado respecto a la intervención del ministerio público hay que hacer señalar a su autoridad que ni han señalado el agravio ni han señalado el resultado de ese agravio paso a lo que indicó el ministerio de gobierno es curioso señora vocal que el ministerio de gobierno utilice la ley a su conveniencia el señor Kiefer parece que entiende o escoge selectivamente hace un beneficio inventario de lo que le conviene y lo que no le conviene y por ejemplo voy a hacer la alusión a lo que refutó cuando interpusimos nuestra apelación él dijo que nosotros no podríamos haber interpuesto esa apelación de la forma que la hicimos hoy porque ya habíamos señalado agravios en el momento de la medida cautelar apliquemos el mismo criterio que él ha utilizado y veamos que dice en la resolución dice ministerio de gobierno la palabra señora juez interponemos el recurso de apelación conforme al artículo dos cincuenta y uno del código procedimiento penal en relación al tiempo ¿ha señalado ahí señora magistrado algún agravio? ¿ha señalado algún derecho vulnerado? ¿ha señalado algún perjuicio? ninguno bajo ese mismo criterio de logicidad escasa que utilizan algunos abogados que escogen lo que les conviene y lo que no les conviene esta apelación interpuesta por el ministerio de gobierno no tiene ni siquiera razón de ser y debería ser rechazada y límine por no haberse planteado conforme a lo que dispone la ley once setenta y tres que dice que se planteen los agravios no dice que se fundamenten de forma expresa la fundamentación se reserva a la apelación y en todo caso señora magistrado bajo ese criterio esa apelación es completamente pura e inválida y debe ser rechazada y límine pero más allá de eso señora magistrado han referido los del ministerio los del ministerio de gobierno respecto a una necesidad y una necesidad de actos investigativos respecto a esta necesidad como le indiqué señora magistrado el ministerio de gobierno no puede indicar que le faltan hacer actos investigativos porque ellos no dirigen la investigación no pueden aludir la negligencia del ministerio público que en dos años y dos meses no ha realizado los actos pendientes ellos tienen que limitarse a agravios y cuál es el agravio que han señalado primero dicen que no ha fundamentado señora magistrado nuevamente utilizando su conveniencia la ley como ellos mismos han dicho a tiempo a responder nuestra apelación la fundamentación no tiene que ser ampulosa no tiene que tener citas doctrinales no tiene que tener jurisprudencia si quiere el juez lo hace pero si quiere no y basta con que fundamente y si no hubiera fundamentado no habría pues el acápice 10 el punto 10 de la resolución que no les haya gustado como ha fundamentado es completamente diferente que no les haya agradado la fundamentación es completamente diferente y eso es lo que ha ocurrido no les gustó la fundamentación y ahora quieren alegar un agravio y en ese sentido señora magistrado es distinto hablar de una falta de fundamentación a hablar de una omisión de pruebas como se expresa la falta de fundamentación y también es necesario precisar y ilustrar a mis colegas que me han antecedido de distintas carteras y contrapartes que es distinto la falta de fundamentación a la falta de motivación que aunque no lo crean así es completamente diferente ¿cuál es la diferencia? la diferencia señora magistrado radica en que el vocablo fundamental o el vocablo motivar tienen una distinción en raíz a que motivar por ejemplo señora juez viene del latinajo motivum que significa que lo que lo mueve la razón la razón del acto lo que nos impele el conjunto de consideraciones el conjunto de de actos que racionalmente hace el espíritu por el cual se inclina una determinación en cambio señora magistrado fundamental se hace presente con una significación más profunda y ¿cuál es esa señora magistrado? que no sólo hay que hacer cualquier motivación sino que la fundamentación es siempre la correcta certeza que se está aplicando la ley con razón suficiente para que lo que necesariamente sea debatido no sea otra cosa que lo racionalmente aplicado por la ley esa es la distinción no es lo mismo fundamentar que motivar no es lo mismo o la omisión de la prueba que la falta de fundamentación y en este caso señora magistrado lo que hemos visto de todos ellos en conjunto es un carnaval primero nos hablan del 235-3 luego nos hablan de la falta de la necesidad de la ampliación volvemos al 235-3 volvemos a la falta de la necesidad de la ampliación de la detención preventiva y así se hizo un circo de este acto en donde van y vuelven van y vuelven pero no especifican señor magistrado ¿cuál ha sido esa falta de motivación? ¿y cuál es en todo caso la omisión de la prueba? el ministerio de gobierno no dijo en ningún momento qué prueba no valoraron los que lo dijeron de forma escueta fueron los de la procuraduría y en este caso señora magistrado al no haber señalado cuál ha sido la omisión de la prueba o la falta de fundamentación y cuál el perjuicio que le genera no se puede considerar tal agravio se ha referido a la sentencia 411-2022 respecto a la complejidad sin embargo señora magistrado este tema de la complejidad no puede ser atribuible nuevamente a criterios subjetivos y abstractos y en ese entendido señora magistrado el caso de que sea por hechos políticos no lo vuelve complejo así a ellos no los guste ellos tienen que demostrar porque tienen la carga de la prueba esta complejidad y en todo caso esta facultad es privativa del ministerio público finalmente señor magistrado respecto a la procuraduría en el apartado del señor Kalef Clemor ha referido un conjunto de cosas que ni siquiera la ha terminado de entender primero ha hablado de incongruencia interna externa externa interna externa sin precisar cuál ha sido esa incongruencia de qué manera se ha reflejado tal aspecto y de forma expresa señora magistrado ha indicado que el dos primero dijo y lo cito textualmente y está grabado no ha sido fundamentado el dos treinta y cinco tres al respecto señora magistrado refiere que como no ha sido fundamentado el dos treinta y cinco tres ha existido una incongruencia externa voy a producir en pantalla señor magistrado la sentencia constitucional que refiere qué es una congruencia interna y qué es una congruencia interna la 414 quebrado 2018 y qué nos dice señora magistrado la congruencia externa cual debe entenderse como el principio rector de toda determinación judicial que existe plena correspondencia y coincidencia y coincidencia en el planteamiento de las partes y la demanda en este caso señora magistrado lo que hemos visto es que el señor Kalef Clemor ha confundido una y otra no ha terminado especificar cuál no es el hilo conductor respecto a esta falta de fundamentación o esta incongruencia y tampoco por qué le causa esto un agravio la finalidad de su aplicación de la detención preventiva ya se ha dado está el señor Luis Fernando Camacho Vaca detenido preventivamente lo que no les gustó ahora lo señalan como agravio que deberían haber acreditado de forma expresa y hablan ellos también señora magistrado respecto a la valoración omisiva sin referir señora magistrado y confundiéndola con la falta de fundamentación porque dijo literalmente al señor Kalef Clemor no ha valorado los elementos presentados eso no es ni congruencia interna ni congruencia externa eso es omisión de la valoración de la prueba y eso no lo ha tocado eso no lo ha referido y lamentablemente señora magistrado para ellos y gracias a Dios y al derecho que rige nuestro país el límite de la potestad de su autoridad es lo que se toca en esta audiencia usted no puede suplir la negligencia de estos señores y cómo se refleja esta negligencia precisamente porque no han sabido distinguir ni lo que es incongruencia interna externa ni la valoración de la prueba entonces señora magistrado pasando de nuevo al 235-3 que en realidad es donde nos hemos quedado indica el señor Caleb Claymore que en relación al hecho debe valorarse el riesgo procesal y eso es falso señora magistrada lo ha dicho incluso la sentencia constitucional 185-2019 por más repudiable que sea el hecho investigado no puede ser un factor para considerar un riesgo procesal ese riesgo procesal tiene que basarse en base a la calidad y a la actividad del imputado y en este caso estamos hablando de atribuciones que han hecho a terceros vinculadas a mi cliente inclusive señora magistrado hablando de otras situaciones como cuáles como la falta de una notificación que voy a precisar más adelante ese aspecto entonces señora magistrado si no hay una distinción de agravios no puede su autoridad ingresar en considerar estos porque no se ha determinado ni el agravio ni el resultado concretamente ahora señora abocada respecto al doctor Zapana señora juez va a leer está en su poder la resolución 4 de 33 ahora apelada el punto 6 de esta resolución aquí está el punto 6 de sus considerándose conclusiones tiene varios puntos está grabado en audiencia y lo escuchó su autoridad que el punto que el debate Zapana debate es el punto 6 entonces leamos el punto 6 señora magistrada el punto 6 refiere de forma expresa en cuanto a la actividad lícita se debe considerar que no se ha fundado con la concurrencia de este elemento respecto al 234 número 1 entonces toda su fundamentación está mal porque ha fundamentado respecto a otro punto se ha confundido el señor y ha fundamentado respecto al 234 número 1 y la fundamentación que hizo el juez al respecto cuando en realidad el 235 3 se encuentra en el punto 10 de esta resolución en su parte considerando y esa fundamentación señora magistrado ha considerado precisamente lo más favorable para el señor Luis Fernando Camacho Baca que se enfrenta a un aparato jurisdiccional a un órgano jurisdiccional sin tener la misma proporcionalidad entre el órgano y el sindicado por eso las sentencias dicen que debe aplicarse lo más favorable para el imputado para quien está procesado pretenden en esta audiencia ir más allá de lo que se debe fundamentar que es lo que se debe fundamentar en esta audiencia señora vocal agravios de la resolución cuestionada no puede venir aquí a presentarle un video respecto al fondo del proceso y la probabilidad de autoría el video que ha mostrado en pantalla señora magistrado habla concretamente de una suspensión a raíz de amenazas le voy a exhibir señora magistrado un documento que de una vez por todas va a descartar ese famoso esas famosas amenazas que documento es señora magistrado el informe 67 quebrado 22 de los investigadores que nos dice este informe señora magistrado en actuaciones realizadas que precisamente en fecha 12 de julio a horas 10 de la mañana se tenía programada la declaración informativa de luis fernando camacho en dependencias de la fiscalía y que dice al respecto por motivos de fuerza mayor se procedió a suspender dicho acto no habla de tales amenazas señora vocal no habla de un peligro para los fiscales porque en todo caso las amenazas constituyen un delito sancionado penalmente y cuando hay un delito sancionado penalmente y es de conocimiento de fiscales y de policías ellos no es que tienen la posibilidad de denunciar ellos tienen la obligación de denunciar porque no hay una investigación respecto a estas amenazas porque no ha habido amenazas factores externos señora vocal puede referir a múltiples cosas que esté lloviendo que hay una crisis ambiental que hay una crisis climática que haya convulsión social que haya una pandemia por ejemplo y pueden ser miles de los factores para este aspecto y no hablen este punto ese informe de que ha habido amenaza alguna entonces señora vocal destruyamos por una vez usted tiene la oportunidad de destruir esta famosa presunción de amenaza si fue así han incumplido sus deberes los fiscales de no haber iniciado una investigación han incumplido los deberes los investigadores de no haber puesto en conocimiento ese aspecto a la fiscalía no porque no ha habido amenaza señora vocal y ese aspecto ya no puede ser pues considerado al antojo de la contraparte en este punto entonces señora vocal lo que se está pretendiendo hacer incluso respondiendo a nuestra apelación es tratar de nuevo considerar la medida cautelar cuando en la medida cautelar ese video que su autoridad han tratado de reproducir en esta audiencia tampoco funcionó tampoco se escuchó el audio tampoco se hizo nada y lo pretendían reproducir desde la plataforma de youtube lo cual ni siquiera es legal señora magistrado entonces podemos ver que no ha habido una determinación por parte de los agravios de estos ciudadanos que representan a distintas carteras del estado para hablar y terminar al menos mi parte señor magistrado porque le voy a decir la palabra a mi colega doctor martín camacho respecto a la fundamentación del señor nina que como digo no debería haber fundamentado pero bueno fundamentó aún más allá de su posición primero señora vocal ha hablado nuevamente una falta de fundamentación en sus partes descriptiva jurídica y fáctica señora vocal para empezar la fundamentación está dada en la audiencia de medidas cautelares se ha fundamentado una incongruencia externa como lo han tratado de hacer es que el juez no refiera nada respecto a la fundamentación de lo pedido y que hay una incongruencia ellos han pedido respecto al 235.3 y el juez ha resuelto respecto al 235.3 y que nos dijo lo dice literalmente en cuanto a la concurrencia el artículo numeral 3 del código procedimiento penal se debe establecer en esta audiencia que no se ha presentado un solo elemento probatorio vale decir que todos los que le han hablado antes no han presentado nada para demostrar tal aspecto y además señora magistrado que no existe una concurrencia respecto a este riesgo procesal porque no hay evidencia que el imputado sea quien está realizando las amenazas entonces señora vocal hay una motivación y hay una congruencia respecto a esto ha ido en el hilo conductor no se presentó prueba y el juez no puede ir más allá no se puede inventar elementos de convicción no sé en qué parte de la resolución de esta existe el precepto infine que eso fue lo que dijo la bodonina que será pues infine señora magistrado yo desconozco qué parte de la resolución está denominada como infine convendría que en todo caso o lo estudie mejor la resolución o conozca qué es el término infine yo desconozco porque en ninguna parte habla de infine y esa fue la fundamentación que infine hay una falta de incongruencia que es pues infine señora vocal entonces señora juez nuevamente haciendo atribución abstracta hablan de un caso complejo que sin determinar basándose en abstracciones de la multiplicidad de imputados claramente pues señora magistrado existe imposible deputados existe falta de testigos incluso señora magistrado para que su autoridad conozca nosotros estamos coadyuvando con esta investigación desde que hemos asumido la defensa y cuál va a ser la muestra de esto hemos y puede ver en pantalla en fecha dieciocho de enero hace dos días atrás hemos presentado un memorial ante plataforma de justicia libre solicitando señora vocal se proceda a la realización de la inspección técnica ocular de distintos puntos que han referido incluso en esta audiencia hemos presentado testigos hemos presentado actos investigativos ¿sabe cuál es la respuesta señora vocal de la fiscalía? ahora la va a ver en pantalla cuál es la propuesta la 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 respuesta de la fiscalía señora juez la fiscalía indica que se considerará en su momento de acuerdo a los actos investigativos entonces señora vocal quien está aquí dice señora vocal mire en lo principal en mérito al memorial que antecede se tiene presente a lo solicitado y se considerará el mismo conforme a los resultados de los actos de la investigación entonces quien no quiera hacer la investigación es la fiscalía y no quiere hacer esta investigación por dilatar el proceso y tenerlo detenido preventivamente al gobernador que nos den pues curso a los actos investigativos que hagan su trabajo eso es lo que solicitamos no que hagan investigaciones secretas que intimiden a los abogados intimiden a las partes en su posición de autoridades ellos tienen posición de garantes y la posición de garantes se refleja en la aplicación de la ley y la aplicación de la ley se refleja en actos del debido proceso y la aplicación del debido proceso se refleja en acciones de materiales y cuáles son estas el planteamiento de actos investigativos de forma concreta y que se realicen entonces señora vocal podría ver que quienes están generando este mismo perjuicio son ellos mismos no quiero ser reiterativo señor magistrado con su venia y le agradezco el tiempo le voy a hacer la palabra al doctor Martín Camacho para que haga el petitorio y concluya con algunos puntos que no van a ser redundantes señora vocal muchas gracias bien tengas el presente se le va a conceder la palabra únicamente a los fines de no ser reiterativo término de dos minutos tiene la palabra doctor Martín Camacho muchísimas gracias señora presidenta voy a ser bastante corto y conciso y además congrué en mi petición porque ya ha sido bastante explicada ampliamente explicada por el doctor Juan Carlos Camacho solo respecto a algunos puntos el ministerio público invoca el auto 068 quebrado 2018 respecto a la complejidad dice de la investigación haciendo alusión al tiempo de la detención que se habría solicitado de seis meses desconociendo totalmente al aparecer que la ley 1173 que fue la modificación a la ley 1970 que introdujo el periodo y el plazo de duración de la detención fue promulgada en marzo del año 2019 e ingresó recién o recién se puso en práctica a partir de octubre del año 2019 por lo tanto la complejidad invocada en un auto supremo del año 2018 no hace al periodo de detención que recién se fijó aproximadamente un año después en la ley 1173 esto para que no se deje confundir su autoridad solamente con la cita sin conocimiento y sin obligación y sin relación alguna con el proceso de cualquier jurisprudencia que además no ha sido demostrada ni expuesta en esta audiencia posteriormente la procuraduría como ya decía el doctor Camacho y lo voy a volver a tocar respecto al 235 numeral 3 confunde incongruencia externa con incongruencia interna confunde falta de motivación con omisión de la valoración de la prueba y quiere hacerle creer a su autoridad de que no se hubiese fundamentado debidamente cuando textualmente lo ha dicho el juez cuál es el argumento para decidir por la no concurrencia del artículo 235 numeral 3 que dice el artículo 235 dice numeral 3 que el imputado que el imputado amenace o influya negativamente en jueces fiscales y le hacen creer que ha habido una omisión de la prueba de ese videíto que trató de reproducir de una conferencia de prensa que no es un medio de prueba porque ya ha sido además desvirtuado con el informe que sí forma parte del cuaderno de investigaciones hace creer con ese videíto de que se suspendió la audiencia y dice textualmente en la resolución del juez no se ha especificado que sea el imputado quien esté realizando amenazas a la comisión de fiscales sino que se entiende según este acta de la suspensión de audiencia que habrían sido simpatizantes de la obra imputado los que hubieran propilado dice amenazas a esta comisión entonces le piden que usted interprete más bien erróneamente un video que es una comunicación de prensa para un medio oficial de prueba que ya lo quisieron reproducir en audiencia y que no se les permitió y que además no tuvo el audio por encima de un informe policial que sí forma parte del cuaderno de investigaciones y que además que en el video lo único que habla es de que otras personas sin siquiera conocer quienes hubiesen realizado algún tipo de amenazas en contra de los fiscales cuando la ley es clara al indicar que debe ser o este riesgo procesal debe venir de parte de el imputado cuáles son además los actos investigativos que dice la procuraduría que no han sido materializados son los mismos que ha invocado el ministerio público al momento de fundamentar su apelación y solicitarle a usted que producto de la negligencia de ellos mismos en dos años no haya podido producir una citación no haya podido producir una inspección ocular no haya podido producir los elementos de prueba respecto dice a la triangulación de llamadas cuando ya no es posible en realidad estos elementos de prueba utilizando solamente la mora procesal y la negligencia para perpetuar la detención preventiva de Luis Fernando Camacho el gobernador del departamento de Santa Cruz Toda vez señora presidenta que para concluir que no se ha podido demostrar en esta audiencia ni que la fundamentación de la resolución respecto al plazo de la detención fuera carente de motivación o de congruencia toda vez que el procurador se puso o el subprocurador se puso tan nervioso que confundió la congruencia interna con la externa con la omisión con la negligencia del ministerio público y trató de introducir pruebas que no había sido introducida en audiencias de medidas cautelares le voy a pedir a su autoridad primero que nada que declare admisible e improcedente y fundada esta solicitud de apelación respecto al artículo 235 numeral tercero en cuanto a los riesgos de obstaculización y respecto al plazo de la detención preventiva del gobernador del departamento de Santa Cruz de la Sierra de Santa Cruz perdón Luis Fernando Camacho Vaca sin antes pedirle a su autoridad además que previo a dictar su resolución en uso de su defensa material pueda escuchar mínimamente un minuto no le vamos a quitar más tiempo señora presidenta entendemos lo recargada de sus labores al doctor Luis Fernando Camacho Vaca gobernador del departamento de Santa Cruz reiterando yo mi petición de manera técnica y jurídica eso es todo de mi parte presidenta bien téngase presente conforme lo solicitado por la defensa de la parte procesada se le va a conceder en vía informativa la palabra al ciudadano Luis Fernando Camacho tiene la palabra muchísimas gracias señora vocal buenas tardes primero que nada aclararle que en ningún momento mi persona se mofó de alguien lamentablemente el circo que ha armado este gobierno en el cual realmente ha armado una película que hablan cada atrocidad que no ha sucedido Luis Fernando Camacho únicamente se le ha concedido la palabra defensa material sea concreto toda vez que la defensa técnica haya fundamentado los argumentos para el recurso de apelación un minuto doctor Luis Fernando Camacho pero bueno decirle que han utilizado en varias ocasiones el tema en mi estado de gobernador yo pudiera haber hecho o haber usado de esas influencias para haber logrado muchas cosas quiero decirle señora vocal que esta denuncia fue sentada el 2020 yo no era ni presidente del comité ni tampoco era gobernador pude haberme ido no me fui ese no soy yo señora vocal absolutamente no me fui posterior a eso en una me notificaron la primera notificación que recibí fue en plena candidatura en la cual dije que no tenía problema en ir a declarar donde me citen el candidato a la gobernación por el movimiento al socialismo públicamente le pidió al gobierno que no me cite porque me estaba haciendo un favor y la suspendieron de la misma manera la otra que me citaron la volvieron a suspender y la última que también estaba yendo que es más presenté una excusa en el consejo nacional la autonomía que era justamente acudir a esta audiencia y todo esto que le estoy diciendo es público por lo tanto yo en ningún momento señora vocal intenté querer salirme del país y es más hace dos semanas antes de que fuera mi aprehensión todo muchos diputados en Santa Cruz denunciaron que ya venía este caso y todos lo sabíamos y tampoco vi señora vocal ese tampoco es mi ser ese tampoco es lo que yo quiero hacer yo no no quiero como decía usted entrar en detalles con algunas cosas pero sí aclararle de que esa forma en la que dicen que puedo influir como gobernador en estos casi dos años que le digan en qué influir si la denuncia es bastante vieja en absolutamente nada pero tampoco me llevaron a cabo la notificación o mejor dicho la declaración no la quisieron llevar a cabo entonces no hay una una razón para decirle que yo evadí eso es falso y están en los medios de prensa de ahí creo que derecho a la a la a la a la defensa señora vocal es la que me me tiene a mí preocupado porque en realidad yo sí fui parte de una lucha histórica del pueblo y sí fui parte de esa lucha por la democracia de un fraude escandaloso donde el mismo Evo Morales fue quien déjese presente lo fundamental déjese presente lo expresado por la parte procesada a los fines de su consiguiente únicamente en vía informativa la palabra señora vocal la palabra señora vocal que habla el señor camacho voy a pedir la reposición señora vocal no puede permitir esta falta de respeto esta falta de respeto de personas que están confundiendo señora vocal la autoridad procuraduría no puede permitir la palabra que habla el señor camacho que habla doctor 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 juan carlos camacho doctora usted ha solicitado que intervenga únicamente defensa vía material este tribunal ha aceptado esos fundamentos ustedes como abogados de defensa han fundamentado el recurso de apelación conforme el protocolo de audiencias de medidas cautelares hablar al sindicado doctora bien se le está concediendo la palabra doctor mire que estamos en una audiencia durante casi el transcurso del día no se le está coartando no se le está coartando al señor Luis Fernando Camacho únicamente se le está doctor únicamente a ver únicamente escúcheme por favor únicamente se le está procuraduría general del estado únicamente se le está concediendo la palabra al ciudadano fernando camacho en vía informativa por el cual se le ha recomendado que sea concreto toda vez que la defensa de la parte procesada ha sido claro en sus fundamentos de los agravios en ese entendido por favor se le va a solicitar al ciudadano Luis Fernando Camacho que sea concreto en cuanto a su intervención como defensa técnica material perdón tiene la palabra gracias en realidad le vuelvo a decir estoy tratando de ser lo más objetivo corto y no hablar absolutamente de nada que tenga que ver pero bueno voy a tratar de resumirlo para que usted no se moleste yo solo decirle de que voy a esperar yo lamentablemente con lo que usted me dice es poco lo que puedo aportar porque lamentablemente no puedo expresarme como quisiera pero decirle de que espero espero que hoy día su autoridad sea la excepción de la justicia esa justicia que queremos todos para que no para que el pueblo sepa de que todavía hay autoridades que hacen justicia lamentablemente todos los puntos que ha notado no me lo va a tomar en cuenta porque son en mi defensa y en fundamentación del por qué no hay riesgo de que yo huya y me puedan conceder justamente esa apelación pero bueno lamentablemente no veo que quieran no hay problema señora se lo dejo en manos de Dios señora vocal Dios la bendiga y perdone a quienes realmente no saben lo que hacen gracias bien téngase presente este tribunal de alzada este tribunal de alzada va a pasar a dictar la correspondiente resolución vistos en grado de apelación la resolución número 473 quebrado asesino y dos emitido por el juzgado octavo de discusión en lo penal de la capital cursante a foja 126 a 131 de obrados de fecha 30 de diciembre del presente año donde se determina la aplicación de la detención preventiva en contra del ciudadano Luis Fernando Camacho Vaca por el plazo de cuatro meses en el recinto penitenciario de Chonchocoro de la ciudad de La Paz debiendo convocarse a nueva audiencia de reconsideración jurídica procesal para la fecha 29 de abril del 2023 resolución que fue objeto de apelación tanto por la defensa de la parte procesada ministerio público ministerio de gobierno procuraduría general del estado y defensa de la parte denunciante corrido los correspondientes trámites legales radica la sala penal segunda del tribunal departamental de justicia que habiéndose escuchado los fundamentos expuestos o la defensa de la parte procesada ministerio público ministerio de gobierno procuraduría general del estado y defensa de la parte denunciante consecuentemente se ha escuchado la respuesta de los sujetos procesales argumentos que se encuentran íntegramente grabados en el sistema virtual de la fecha considerando por favor se les solicita que apaguen sus micrófonos considerando que las medidas cautelares son de naturaleza instrumental donde la única finalidad es garantizar la presencia del imputado el mismo no puede sustraerse al proceso de investigación al desarrollo del proceso ni a la aplicación de la ley se debe tomar en cuenta el artículo 6 7 221 222 de la norma adjetiva penal con relación al artículo 116 de la constitución política del estado tomar en cuenta los principios de modificabilidad variabilidad temporabilidad excepcionalidad proporcionalidad en ese contexto se abre el ámbito de competencia a este tribunal de alzada si bien no se va a devalorizar las pruebas que hubieran sido objeto de apelación sin embargo la suscrita vocal está en la obligación de contrastar si la fundamentación fáctica jurídica emitido por el juez ACU tiene la suficiente logicidad jurídica en cumplimiento a los artículos 124 y 173 de la norma adjetiva penal considerando que con relación a la defensa de la parte procesada manifiesta que conforme los antecedentes del legajo de apelación se tiene la resolución número 473 quebrado 2022 donde se habría determinado la extrema medida de la detención preventiva ante la concurrencia de la probabilidad de autoría y riesgos procesales vulnerando el principio al debido proceso en sus vertientes vulneración al derecho a la defensa al juez natural y falta de valoración de la prueba respecto a los riesgos procesales consecuentemente el mismo no obedece a una estructura clara en cuanto a la debida fundamentación motivación y consiguiente argumentación respecto a la probabilidad de autoría la autoridad jurisdiccional únicamente habría efectuado copia de la resolución de imputación formal base de la interposición del presente recurso de apelación consecuentemente en la parte conclusiva de la resolución 473 quebrado 2023 en su acápice sexto únicamente se habría establecido la existencia de los suficientes elementos de convicción de que el imputado sería con probabilidad del hecho punible sin embargo se habría incidentado respecto a la falta de modo tiempo y lugar argumentos que se encontrarían sustentados ante la vulneración al principio al debido proceso consiguientemente la resolución número 473 quebrado 2022 la misma se constituiría en una resolución arbitraria vinculado a la sentencia constitucional 643 quebrado 2015 con relación al artículo 203 en su vertiente principio al debido proceso invoca las sentencias constitucionales 890 quebrado 2019 guión S4 sentencia constitucional 222 quebrado 2021 toda vez que no se habría aplicado el principio lógico y jurídico más aún la resolución venida en grado de apelación sería incongruente y falta de fundamentación no habiéndose aplicado la constitución política del estado en ese entendido refiere y reitera la vulneración al principio al debido proceso que al respecto es necesario tomar en cuenta la sentencia constitucional 2023 quebrado 2010 guión R de fecha 9 de noviembre el cual precisa que la garantía al debido proceso comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación a las resoluciones lo que significa que toda autoridad que conozca de un reclamo solicitud o dicte una resolución resolviendo la situación jurídica debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión para lo cual es necesario que exponga los hechos establecidos si la problemática lo exige de manera que el justiciable a momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma deje pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso sino que también la decisión debe estar regido por los principios y valores supremos rectores que exigen al juzgador eliminándose cualquier interés y parcialidad dando al administrado el pleno convencimiento de que no habría otra forma que resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió cabe señalar que la motivación no implica la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales sino que exige una estructura de fondo y de forma pudiendo ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados debiendo expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente la decisión en ese contexto es necesario tomar en cuenta que la garantía jurisdiccional del debido proceso significa que la autoridad que emite una resolución debe exponer dichos hechos la valoración efectuada de la prueba aportada los fundamentos jurídicos a su determinación y las normas legales que aplique el caso concreto a objeto de sustentar el fallo en ese contexto se abre el ámbito de competencias de tribunal de alzada a los fines de establecer si la fundamentación fáctica jurídica emitido por el juez ACU tiene la suficiente razonabilidad y logicidad jurídica en ese entendido de la revisión de la resolución número 473 quebrado 2022 en la parte considerativa y conclusiones se tiene la relación circunstancial de los hechos donde se evidencia que conforme el hecho objeto de investigación se tiene que en fecha 21 de octubre empieza a gestarse un presunto golpe de estado en Bolivia con la quema de los tribunales electorales en diferentes departamentos de Bolivia y así sucesivamente un grupo de personas al mando del ciudadano Luis Hernando Camacho Vaca en fecha 5 de noviembre del 2019 llega a la ciudad de La Paz donde el citado ciudadano emite declaraciones ante los medios de comunicación como Red 1 manifestando que logró evadir el bloqueo gracias al apoyo de la policía y militares quienes le habrían brindado paso para sus hangares por lo que se presume que el golpe de estado estaba en desarrollo con el objeto de deponer a un gobierno electo constitucionalmente en las urnas a través del voto popular es ante estos acontecimientos que el presidente en ejercicio de aquel entonces Juan Evo Morales denunció sobre esta situación donde los medios de comunicación social circunstancias que en fecha 8 de noviembre del 2019 en la ciudad de Cochabamba habría comenzado el amotinamiento por efectivos policiales de la UTOP sumándose otros funcionarios policiales de distintos departamentos por el cual se consigna un amotinamiento conforme lo planificado por el señor José Luis Camacho y Fernando Camacho Baca y otros por el cual en el transcurso de la investigación se habría identificado y determinado en grado de participación por el cual se habría denunciado una vez que se logró dejar al órgano ejecutivo dirigido por el presidente de ese entonces Juan Evo Morales sin la seguridad interna y toda la población sin resguardo policial la Plaza Murillo fue tomada y custodiada por afines políticos a Luis Fernando Camacho y otros formando barricadas y no dejaban salir e ingresar a nadie de dicho lugar movilizaciones que también se organizaban y dirigían desde el hotel donde estaba hospedado el ciudadano Luis Fernando Camacho ubicado en la zona sur de la ciudad de La Paz en fecha 10 de noviembre del 2019 Luis Fernando Camacho se trasladó en una patrulla de 110 hacia la Plaza Murillo custodiado por policías y civiles ingresando al Palacio Quemado donde dejó una carta que recomendaba la renuncia al presidente en ejercicio Juan Evo Morales Aima quien llegó a ese cargo a renunciar al presidente en ejercicio Juan Evo Morales Aima concretamente se tiene a un presunto golpe de estado por los sindicados liderados por Luis Fernando Camacho Baca toda vez que las dos instituciones políticas como ser la policía boliviana y las fuerzas armadas que tienen armamento pesado y letal se deben a los principios de mando y obediencia de sus subordinados deciden no obedecer a una autoridad electa más al contrario obedecen custodian y protegen a una persona que no tenía competencia ni facultad jurídica para mandar y ordenar policías militares es decir a Luis Fernando Camacho y otros quienes se arrogaron facultades que no les correspondían usurpando funciones públicas sin ser ni siquiera este sujeto o sus coautores y cómplices servidores públicos por todos los actos mencionados precedentemente se traducen en actos de terrorismo se tiene que en fecha 10 de noviembre de 2019 el presidente Juan Evo Morales Ayma con el riesgo inminente de perder la vida y velado por el pueblo boliviano para que no sean masacrados humillados para sus hermanos ministros alcaldes familiares y otros no sean castigados obligados por las circunstancias y por el bien mayor que es defender la vida renuncia a la presidencia conjuntamente con el vicepresidente Álvaro García Linera ya que su mandato constitucional debió cumplirse hasta el año 2020 consiguientemente se tiene la renuncia de la presidenta de la cámara de senadores Adriana Salvatierra por el riesgo inminente de que atenten contra su vida y la de su familia renuncia el presidente de diputados Víctor Borda toda vez que en Potosí fue saqueado quemado su casa secuestrado su hermano y llevado a la plaza amenazando de muerte después de ello llamaron al doctor Borda para decirle de que si no renunciaba a la presidencia de la cámara de diputados quemarían a su hermano por todo ello el presidente democráticamente electo Juan Evo Morales Ayma renuncia a su cargo a su mandato en fecha 10 de noviembre del 2019 mediante una conferencia de prensa ocasionando todas las acciones señaladas encabezadas por Luis Fernando Camacho se tiene a través de su representante Jerjes Justiniano en una reunión desarrollada entre fechas 10, 11, 12 de noviembre en instalaciones de la Universidad Católica Boliviana en la ciudad de La Paz quienes habrían propuesto construir un gobierno cívico militar mismo que no estaría contemplada en el orden constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia resolución que estaría siendo respaldada por los elementos indiciarios que habrían sido acreditados por el Ministerio Público se tiene memorial de denuncia presentado por Lidia Pati Mulizaca carta firmada por el expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia Álvaro García Linera carta firmada por el expresidente Evo Morales Aima de fecha 10 de noviembre del 2019 nota Radio TV Chiquitanía de fecha 10 de noviembre del 2019 carta firmada por José Luis Camacho Parada de fecha 24 de octubre placa fotográfica acta de declaración de Lidia Pati Mulizaca libro titulado golpe de Estado historia no contada de una conspiración segunda edición especial 2020 por el cual se extrae declaraciones que habría realizado el ciudadano Luis Fernando Camacho Baca acta de declaración Oscar de la fuente certificado de movimiento migratorio informe ejecutivo informe final de conclusiones evacuado por la comisión especial mixta de investigación por la vulneración de los derechos y garantías constitucionales y los sucesos acaecidos en el territorio nacional producto de las movilizaciones que tuvieran lugar a partir de fecha 21 de octubre del 2019 resolución defensorial de fecha 15 de septiembre del 2020 evacuado por la abogada Nadia Alejandro Cruz defensora del pueblo informe de fecha 11 de marzo del año 2021 evacuado por la comisión de investigadores teniente Emanuel Oscar Gemio Carlos Ricardo Vargas Lima Cristian Sibila Reyes informe evacuado por el subteniente José Luis Viracocha Falca investigador de cibercrimen de fecha 16 de marzo del 2016 acta de declaración de Ana Teresa Morales de fecha 13 de marzo del 2021 decreto presidencial número 37 55 evacuado por Evo Morales Aima en su calidad de presidente del estado plurinacional de fecha 24 de diciembre del 2018 carta evacuada por Ciro Felipe Zabala Canedo de fecha 10 de noviembre del 2019 renuncia irrevocable al cargo de senador por los hechos acontecidos en esa oportunidad carta evacuada por César Mil Ciades Peñalosa dirigida a la presidenta del senado Adriana Salvatierra por el cual hace conocer su renuncia irrevocable al cargo de senador por los hechos acontecidos en esa oportunidad carta evacuada por César Milicíades Peñalosa de fecha 12 de noviembre del 2019 carta evacuada por Rubén Medina Celi Ortiz de fecha 10 de noviembre del 2019 carta evacuada por Carola Arraya Bores de fecha 10 de noviembre carta evacuada por María Susana Cuellar de fecha 10 de noviembre carta evacuada por Víctor Ezequiel Borda Belsu de fecha 11 de noviembre del 2019 las señaladas cartas dirigidas ante el Senado ante la presidencia del Senado efectos de hacer conocer su denuncia irrevocable al cargo que ostentaría nota nota de fecha 10 de abril del año 2021 evacuado por el abogada Sonia Wilkinson Ortiz directora general de asuntos jurídicos del ministerio de presidencia informe de fecha 15 de abril del año 2021 evacuada por el general de brigada Donald Prudencio Cárdenas informe evacuado por el sargento Richard Gonzalo Quispe Nina investigador de cibercrimen anillado con varias notas de medios de comunicación Banco Central de Bolivia acta de retiro número 356 quebrado 2019 de fecha 11 de noviembre del 2019 informe 061 quebrado 2021 evacuado por el subteniente Grover Jiménez Chambi investigador del cibercrimen de fecha 28 de mayo del 2021 publicación del periódico La Razón de fecha 13 de noviembre del 2019 publicaciones del periódico La Razón publicación del periódico El Deber e informe técnico pericial de informática forense evacuado por el perito sargento Adalit Zomero con lo cual se establece que se cumple con el primer requisito establecido en el artículo 233 en su numeral uno probabilidad de autoría que al respecto es necesario tomar en cuenta que ante la fundamentación fáctica emitida por la autoridad jurisdiccional y conforme se tiene la resolución de ampliación de imputación formal ante este tribunal de alzada se evidencia dentro de los elementos indiciarios proporcionados por el ministerio público y ante la relación fáctica con relación a los hechos se habría se estaría investigando el ilícito por el delito de terrorismo artículo 133 del código penal con relación al artículo 20 de la misma norma penal consecuentemente es necesario tomar en cuenta que encontrándonos en un sistema de corte oral como la que está vigente en nuestra economía jurídica los doles del titular de la acción penal cuya función es la persecución en delitos de orden público y por parte de la autoridad el juez cautelar el de controlar las investigaciones de tal forma que el juez no puede realizar actos investigativos ni la autoridad ni el ministerio público actos jurisdiccionales en ese entendido es necesario invocar la sentencia constitucional número 1340 quebrado 2013 que señala que es atribución privativa del titular de la acción penal la calificación provisional del delito que de acuerdo al artículo 225 de la constitución política del estado el ministerio público ejerce la acción penal pública donde implica la persecución de las conductas delictivas para su consiguiente sanción por el órgano jurisdiccional atribución que tiene por finalidad la defensa de los intereses generales de la sociedad y de la legalidad en el marco de los preceptos contenidos en el texto constitucional tratados internacionales y leyes vigentes tomar en cuenta que el ministerio público no investiga a un transa se debe tomar en cuenta que en el presente caso dentro de los elementos indiciarios y bajo el principio de objetividad por el cual dije al ministerio público se ha decidido imputar al ciudadano luis fernando camacho vaca tomándose en cuenta que bajo la relación circunstancial de los hechos donde se establece el modo tiempo y lugar la autoridad jurisdiccional conforme los fundamentos expuestos en la resolución venida en grado de apelación este tribunal de alzada considera que existe la suficiente logicidad y razonabilidad jurídica a los fines de establecer la concurrencia del artículo 233 en su numeral 1 a los fines de establecer sobre los suficientes elementos para sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe del hecho unible consecuentemente este tribunal de alzada considera que aún se encuentra latente el artículo 233 en su numeral 1 respecto a la probabilidad de autoría con relación al segundo agravio más 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 parte procesada habría manifestado la vulneración al principio al debido proceso en su vertiente juez natural, invocando la sentencia constitucional 055, quebrado 2014, toda vez que el imputado tiene derecho a ser oído por autoridad competente. En el presente caso se habría denominado a la autoridad jurisdiccional el juez sin sostro, toda vez que durante el desarrollo de la audiencia él mismo no habría aperturado la cámara de acuerdo al protocolo de audiencias de medidas cautelares. Que al respecto, si bien es cierto y evidente, conforme se tiene el aspecto conceptual del juez natural, que señala el mismo es una auténtica garantía tanto para la institución jurisdiccional, así como para el ciudadano quien tiene derecho al juez natural, lo que significa que toda persona tiene derecho a ser oído por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial y no ser juzgado por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales, que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa. En el presente caso de la revisión de la resolución número 473, quebrado 2022, ante la competencia del señor juez Sergio Pacheco Diamantino, el mismo que habría desarrollado la audiencia de medidas cautelares, bajo la competencia e independencia e imparcialidad a los fines de su consideración de la audiencia de medidas cautelares. Consecuentemente, también no es menos cierto y evidente, conforme refiere los componentes competencia e independencia e imparcialidad. En el presente caso, se establece que no existiría ninguna vulneración al principio al debido proceso, toda vez que no se ha identificado cuál sería el agravio o perjuicio por el cual habría sido ocasionado por el juez ACU. Consecuentemente, este tribunal de alzada, conforme al artículo 398 de la norma adjetiva penal, únicamente circunscribe las resoluciones a los aspectos cuestionados en las resoluciones de medidas cautelares. En el presente caso de la revisión del legado de apelación, no existiría ninguna solicitud de complementación o enmienda o observación respecto al protocolo de dicha audiencia de medida cautelar. Con relación al tercer agravio, la defensa manifiesta la falta de valoración de la prueba respectivamente relacionado a los riesgos procesales. En ese entendido, considera la falta de motivación y fundamentación en su estructura lógica, tomando en cuenta que la autoridad jurisdiccional habría desvirtuado el riesgo procesal del artículo 234, numeral 1, peligro de fuga en sus vertientes domicilio, familia, actividad lícita. Sin embargo, con relación al peligro de fuga contenido en el artículo 234, numeral 2, manifiesta e invoca la sentencia constitucional 276, quebrado 2018, por el cual considera que la carga de la prueba le corresponde a la parte acusadora particular. Conforme se tiene el artículo 234, el peligro de fuga no se podrá fundar en meras presunciones abstractas sobre la concurrencia de los numerales 1 al 8 del presente articulado, sino que deberá surgir de la información precisa, confiable y circunstancia que el fiscal o querellante aporte en audiencia y den razonabilidad suficiente del por qué la circunstancia alegada permite concluir que el imputado eludirá la acción de la justicia. En el presente caso, la defensa manifiesta que con relación al artículo 234, numeral 2, se evidencia la vulneración al principio al debido proceso en su vertiente incongruencia interna. Toda vez que dicho riesgo procesal se habría señalado únicamente que el ciudadano Luis Fernando Camacho Vaca al no contar con domicilio, dicho riesgo procesal se encontraría latente. Consecuentemente, manifiesta que conforme el certificado migratorio se tiene que el ciudadano Luis Fernando Camacho en diferentes oportunidades habría salido del país como es Brasil, Perú, Panamá, Estados Unidos y otros, por el cual el Ministerio Público habría constituido las facilidades que tendría el imputado para abandonar el país. Consecuentemente, manifiesta una incongruencia interna con relación al 234, numeral 1, vulnerando el principio de proporcionalidad e invocando la sentencia constitucional 798, quebrado 2018, guión S1. Toda vez que el haberse considerado el arraigo natural conforme el artículo 234, numeral 1, al respecto, no se podría demostrar cuál sería la peligrosidad para establecer que el ciudadano Luis Fernando Camacho Vaca salga del territorio boliviano. Consecuentemente, manifiesta que la sentencia constitucional 0798, quebrado 2018, constituye un elemento análogo respecto al 234, numeral 1, al haber acreditado el Ministerio Público Flujo Migratorio, misma, que sería una misma que constituiría una valoración incorrecta para establecer el riesgo procesal del artículo 234, numeral 2. Que al respecto, conforme se tiene el artículo 234, numeral 2, las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto. Se debe tomar en cuenta que a los fines de establecer dicho riesgo procesal, debe contenerse una información precisa y confiable que el fiscal o la parte querellante aporten en audiencia. Contrastando los fundamentos expuestos en la resolución venida en grado de apelación, se tiene que se puede advertir por parte de la Procuraduría General del Estado, que el imputado sí tendría un flujo migratorio y que saldría de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. En reiteradas oportunidades al respecto, se debe hacer la siguiente consideración. Se tiene que el imputado habría salido del territorio Estado plurinacional de Bolivia a efecto de realizar una representación en su calidad de gobernador del Departamento de Santa Cruz. por lo que es evidente de que el imputado sale del territorio nacional a objeto de realizar gestiones propias ante la investidura, a lo cual representa de lo que puede advertirse de que al considerarse como un hecho notorio de que el ahora imputado sale de nuestro Estado plurinacional de Bolivia, el mismo en libertad podría salir de nuestro país y no tener un retorno, por lo que es evidente que en la presente causa existiría la concurrencia del artículo 234, número 2. que al respecto, se debe tomar en cuenta que de la revisión del legajo de apelación se tiene dentro de las cursantes de fojas 100 a 103 la respectiva certificación de flujo migratorio acreditado por la por el representante del Ministerio de Gobierno, y no, consiguientemente, ante los fundamentos expuestos en la resolución emitida por el Ministerio Público, el mismo se tiene plenamente respaldado dicha documentación a los fines de establecer el artículo 234, número 2, respecto a las facilidades para abandonar el país o permanecer Ocún. En ese entendido, este tribunal de alzada considera que la fundamentación fáctica jurídica emitido por el juez Acuo tiene la suficiente logicidad jurídica. En ese entendido, se tiene latente el artículo 234, número 2. Con relación al artículo 234, número 4. Bajo los fundamentos jurídicos establecidos en la Ley 1173, el comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de no someterse al mismo. La defensa señala que el ciudadano Luis Fernando Camacho habría sido notificado en fecha 28 de junio del año 2022, aproximadamente, eso haría seis meses. consiguientemente, refiere que la audiencia se habría suspendido porque porque ellos habrían decidido suspender mismo que habría sido reconocido por el abogado de la Procuraduría General del Estado, siendo que habría indicado que habría sido citado en su domicilio. que salió a recibir la notificación, entonces, en fecha 28 de junio del año 2022, el Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Gobierno, habrían conocido el domicilio real del señor Luis Camacho Vaca. Consecuentemente, señala la incongruencia interna vulnerando el principio al debido proceso en cuanto a la legalidad e inocencia. Si bien manifiestan que habría existido una amenaza a un tercero que por lealtad procesal el mismo no puede ser considerado por el Tribunal de Alzada, toda vez que el mandamiento habría sido emitido conforme el artículo 226 y no así conforme el artículo 224. Consecuentemente, refiere que dicho riesgo procesal deba ser desvirtuado. que al respecto es necesario tomar en cuenta los fundamentos expuestos en la resolución venida en grado de apelación, por el cual se tiene que ante la fundamentación expuesta por la Procuraduría General del Estado, el mismo que habría señalado la concurrencia de este riesgo procesal, señalando que el imputado tendría conocimiento de una declaración informativa que se habría convocado en fecha 12 de julio del año 2022 a horas 10 de la mañana. Sin embargo, esta no habría sido desarrollado debido a que se habría recibido amenazas de la parte simpatizante del imputado. A tal efecto, se debe considerar que en la resolución que se habría procedido a adjuntar el acta de suspensión de declaración informativa del imputado de la que se habría señalado acta de suspensión de declaración informativa de Luis Fernando Camacho Vaca. Se procede a realizar la suspensión de la audiencia de declaración informativa en calidad de sindicado del ciudadano Luis Fernando Camacho Vaca, señalado para el día de mañana, martes 12 de julio del 2022 a horas 10 debido a las amenazas recibidas contra la Comisión de Fiscales que tiene la dirección funcional de las investigaciones y con el fin de resguardar nuestra integridad física de la documentación que se presenta por parte de la Procuraduría General del Estado, se puede advertir de que la declaración informativa no habría sido realizada esto a objeto de que existirían personas simpatizantes del imputado que habrían amenazado a la Comisión de Fiscales. En consecuencia, se debe considerar por otro lado de que en la presente causa penal se habría procedido a librar el correspondiente mandamiento de aprehensión y la emisión del señalado mandamiento de aprehensión. Este es fraccionado cuando el imputado ha sido citado a efectos de prestar una declaración informativa y este no habría comparecido al llamado de la autoridad fiscal. Consecuencia, al evidenciarse que la presente causa se habría aprendido al imputado a fin de que se proceda a prestar su declaración informativa, se advierte que el imputado ha tenido un comportamiento durante el proceso de no someterse al mismo. Véase que con relación a los fundamentos expuestos por la autoridad jurisdiccional conforme se tiene, el imputado habría sido convocado a audiencia de declaración informativa en fecha 12 de julio del año 2020 y ante la concurrencia, ante la inconcurrencia de dicha convocatoria se habría emitido el correspondiente mandamiento de aprehensión. Consecuentemente, ante la normativa legal vigente, se establece que el comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de no someterse al mismo. Fundamentos fácticos jurídicos que cumplen con la suficiente logicidad jurídica, consecuentemente, dicho riesgo procesal aún se mantiene latente. Respecto al artículo 234 numeral 6, la defensa señala incongruencia interna toda vez que únicamente se habría referido que existirían procesos aperturados y que los mismos si bien no infringe el principio a la presunción de inocencia. Sin embargo, la defensa considera la vulneración al principio al debido proceso. Consecuentemente, refiere que dicho riesgo procesal debió ser desvirtuado por la autoridad jurisdiccional, tomando en cuenta la sentencia constitucional 394 quebrado 2018, toda vez que la resolución debe guardar el hilo conductor entre lo pedido y resuelto en el presente caso. No se ha llevado el hilo conductor por parte de la autoridad jurisdiccional, tomando en cuenta que la carga de la prueba le corresponde a la parte acusadora particular. Que al respecto, es necesario tomar en cuenta el artículo 231 bis en cuanto refiere que la carga de la prueba para acreditar los peligros de fuga o obstaculización corresponden a la parte acusadora particular, no exigiéndose al imputado acreditar que no se fugará ni obstaculizará la averiguación de la verdad. En ese entendido, debe surgir una información precisa, confiable y circunstancial que el fiscal aporte en audiencia dando la suficiente razonabilidad. En ese entendido, se debe tomar en cuenta que bajo los fundamentos expuestos en la resolución de medida cautelar conforme al artículo 234 numeral 6, se tiene que se habría aperturado procesos penales con el número CUT 7011-020-12-105-125 por el ilícito de incumplimiento de deberes, delitos contra la salud y ultrajes a los símbolos. CUT número 2011-020-12-10-79-85 por los delitos de discriminación y racismo. CUT 2011-020-122-01-508 por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. CUT número 2011-020-12-20-47-71 por los delitos de uso indebido de influencia conducta antieconómica atentado contra el presidente violencia política contra las mujeres CUT número 2011-020-1-22-08-95 0 por el delito de racismo atentados contra la libertad de trabajo atentado contra la libertad de los servicios públicos de lo detallado precedentemente se advierte que el mismo habría sido acreditado mediante el sistema interoperado con el cual contaría el Ministerio Público con el órgano jurisdiccional en ese entendido se tiene la apertura de diferentes causas que habrían sido descritas por la autoridad jurisdiccional por lo cual este tribunal de alzada considera que al existir la suficiente razonabilidad y consiguientemente ante la información acreditada por el Ministerio Público dicho riesgo procesal aún se mantiene latente con relación al artículo 234 numeral 7 la defensa señala que el juez habría utilizado dicho riesgo procesal únicamente porque existirían personas simpatizantes con el señor Luis Fernando Camacho quienes habrían promovido movilizaciones sin embargo la defensa señala que su defendido en ese momento se encontraría incomunicado existiendo una carencia arbitraria de falta de fundamentación y vulneración al principio de legalidad consecuentemente invoca la sentencia constitucional 136 quebrado 2021 respecto a la vulneración del principio de legalidad que conforme se tiene el artículo 234 numeral 7 peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o denunciante en el presente caso se habría fundamentado el peligro para la sociedad consecuentemente refiere que ante las circunstancias en la comisión del presente hecho delictivo se advierte un hecho notorio de que los simpatizantes del imputado estarían procediendo a asumir medidas radicales destruyendo bienes de propiedad pública y privada de lo que se puede advertir que inclusive las oficinas de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz de la Sierra habría sido tomado por ciertos grupos de lo cual se advierte de que el imputado sí constituiría un peligro efectivo para la sociedad ya que por medio de los simpatizantes del imputado estarían procediendo a realizar destrucciones en contra del patrimonio público y privado concluyendo dicho riesgo procesal contemplado en el artículo 234 numeral 7 que al respecto es necesario tomar en cuenta que ante la fundamentación fáctica jurídica emitido por la autoridad jurisdiccional ante los hechos descritos respecto al 234 numeral 7 al haberse evidenciado casos aperturados los cuales han sido señalados por este tribunal de alzada conforme la que al respecto es necesario tomar en cuenta respecto al peligro para la sociedad la autoridad jurisdiccional al haber identificado la participación de grupos simpatizantes quienes habrían procedido a destruir bienes a la propiedad pública y privada este tribunal de alzada considera que dicho riesgo procesal aún se mantiene latente tomando en cuenta los principios de logicidad y razonabilidad jurídica consecuentemente también no es menos cierto y evidente la defensa de la parte procesada considera la vulneración del artículo 234 numeral 8 en cuanto manifiesta que el juez de manera incongruente habría señalado la concurrencia de dicho riesgo procesal ante cualquier otra circunstancia debidamente acreditada que permita sostener fundadamente que el imputado se encuentre en riesgo de fuga vulnerando el principio al debido proceso en su vertiente incongruencia interna en ese entendido efectuando el contraste de los fundamentos expuestos respecto al artículo 234 numeral 8 es necesario tomar en cuenta que de la revisión del legajo de apelación el mismo no se encontraría como riesgo procesal toda vez que ha sido debidamente desvirtuado lo cual imposibilita a la suscrita vocal ingresar al fondo de dichos fundamentos a los fines de no agravar la situación de la parte procesada consecuentemente con relación al artículo 235 numeral 1 que el imputado destruya modifique oculte suprime o falsifique elementos de prueba la defensa la defensa señala que la autoridad jurisdiccional habría manifestado que al existir amotinamientos en la ciudad de santa cruz se tiene que se habría procedido a señalar que no se habrían realizado la colección de los documentos de las fuerzas armadas se debe considerar que la resolución descrita por la autoridad fiscal habría manifestado el hecho acontecido en el mes de noviembre de la gestión 2019 es decir que el ciudadano Luis Fernando Camacho en su condición de miembro del comité cívico de santa cruz tendría acceso a dichos lugares considerándose que en su calidad de gobernador del departamento de santa cruz el mismo pueda ingresar a dichas instituciones y tener el acceso a los fines de destruir modificar ocultar suprimir o falsificar elementos de prueba fundamentos que deben ser relacionados con relación al peligro de obstaculización consecuentemente de la revisión de la resolución de imputación formal se tiene que el ministerio público no habría acumulado prueba documental referido al caso como ser registros en la UTOF de santa cruz sucre cochabamba lugares donde se produjeron los amotinamientos por funcionarios policiales y quienes en la ciudad de La Paz brindaron apoyo a José Luis Camacho Baca no se habría realizado la colección de documentos en las dependencias de las fuerzas armadas como al alto bando militar hangar presidencial dependencia de la fuerza aérea misma que posibilitaron el traslado de Luis Fernando Camacho Baca en la ciudad de La Paz documentación que será destruida modificada o suprimida por Luis Fernando Camacho tal cual habría acontecido en la UTOP donde lamentablemente los registros de las fechas 10, 11, 12 no se encontrarían en su integridad más aún si consideramos la calidad de gobernador que al presente ostenta el ciudadano Luis Fernando Camacho crease que con relación a los fundamentos fácticos emitidos por la autoridad jurisdiccional se debe tomar en cuenta que la carga de la prueba efectivamente le corresponde al ministerio público a los fines de llegar a la verdad histórica de los hechos consecuentemente al haber fundamentado sobre la la prueba documental que aún falta colectar por el ministerio público este tribunal de alzada considera que los fundamentos expuestos tanto por él la autoridad jurisdiccional así como por el ministerio público tendría la suficiente logicidad jurídica en ese entendido el artículo 235 numeral 1 aún se mantiene latente con relación al artículo 235 numeral 2 que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes víctimas testigos o peritos a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente conforme se tiene los fundamentos expuestos por la defensa de la parte procesada quien expresa que la autoridad jurisdiccional a tiempo de su fundamentación habría referido que el ciudadano Luis Fernando Camacho Vaca en su calidad de gobernador del departamento de Santa Cruz pueda influenciar en los testigos que la autoridad fiscal va a convocar a objeto de prestar su declaración informativa en ese entendido manifiesta que se habría señalado precedentemente que al tener dicha calidad por ser miembro del comité cívico de Santa Cruz habría influido en el personal policial y militar a objeto de consumar el hecho delictivo sin embargo la defensa señala que dichos fundamentos serían erróneamente considerados y que el mismo vulnera el principio al debido proceso por falta de fundamentación en ese entendido considera que no se habría identificado de qué manera su defendido va a influenciar negativamente entre los testigos peritos a objeto de que estos se comporten de manera reticente es necesario tomar en cuenta el contraste de los fundamentos expuestos en la resolución venida en grado de apelación por el cual se tiene que ante la fundamentación emitida por la autoridad fiscal él mismo se quiere que se debe convocar a objeto de prestar declaración informativa a partícipes que habrían realizado los hechos delictivos y conforme se tiene señalado que el imputado en su condición de miembro del comité cívico de Santa Cruz habría influido en el personal policial y militar a objeto de consumar el hecho delictivo y que al tener el ahora imputado la calidad de gobernador es evidente que el mismo influya en la declaración de los testigos tomando en cuenta que el ministerio público debe convocar mismo que habrían sido identificados conforme se tiene el memorial presentado por la Procuraduría General del Estado Arturo Carlos Murillo y Hierco Negrete de quienes se desconoce su paradero declaración de Yuri Vera Gil Mishael Borji Soria Willis Guzmán Nogales Willy Pozo Torrico Waldo Alvarez Sánchez entre otros es decir de que se habría identificado plenamente a los testigos que deban realizar la declaración ante este proceso penal lo que es evidente de que el imputado influya de forma negativa a efectos de que estos se comporten de manera reticente véase que con relación a los fundamentos fácticos emitidos por la autoridad jurisdiccional la misma tiene la suficiente logicidad jurídica tomando en cuenta que a objeto de que el ministerio público presente el respectivo requerimiento conclusivo ya sea de sobreseguimiento o acusación tomando en cuenta que la carga de la prueba le corresponde al ministerio público y siendo que a la fecha aún el presente caso se encuentra en etapa investigativa este tribunal de alzada considera que dicho riesgo procesal aún se mantiene latente que con relación al artículo 235 numeral 3 tomando en cuenta que no existiría agravio alguno que reparar toda vez que dicho riesgo procesal no estaría vigente en el presente caso respecto al artículo 235 numeral 4 que el imputado induzca a otros a realizar las acciones descritas en los numerales 1 2 3 del presente articulado la defensa señala que la autoridad jurisdiccional al haber fundamentado dicho riesgo procesal respecto que se puede advertir de que el imputado estaría influyendo en los partícipes a objeto de que se pueda destruir elementos de prueba siendo que el ministerio público habría intervenido en la fiscalía siendo que se habría intervenido la fiscalía departamental de la ciudad de santa cruz de igual forma estarían desarrollando o tratando de efectuar quema de instituciones públicas y entidades privadas existiendo una total incongruencia respectivamente al riesgo procesal señalado en el artículo 235 numeral 4 que al respecto es necesario tomar en cuenta que dentro del contexto de los agravios los mismos deben estar debidamente fundamentados en el presente caso de manera generalizada y ambigua la defensa de la parte procesada considera que los fundamentos expuestos conforme al 235 numeral 4 la misma sería incongruente mismo que no habría identificado cuál sería el perjuicio o el agravio que habría sido suscitado por la autoridad jurisdiccional objeto de considerar que la decisión emitida por la autoridad jurisdiccional sea errónea o que la misma adolezca de alguna incongruencia omisiva o aditiva por falta de fundamentación fáctica jurídica o analítica lo cual en el presente caso no se evidencia una crítica razonable ni suficiente para ingresar al fondo de dicha de dicho riesgo procesal consecuentemente el mismo aún se mantiene latente con relación al artículo 235 número número 5 conforme se tiene la fundamentación jurídica de la ley 1173 cualquier otra circunstancia debidamente acreditada que permita sostener que el imputado directa o indirectamente obstaculizará la averiguación de la verdad la defensa señala como agravio la incongruencia interna respecto a momento de la aprehensión del ciudadano luis fernando camacho el mismo contaría con un equipo de seguridad y que los mismos estarían bajo las órdenes del ciudadano luis fernando camacho sin embargo la defensa señala que dicha apreciación sería incorrecta y contraria a la norma procesal penal y que el mismo estaría relacionado a la probabilidad de autoría y no puede ser considerado como riesgo de obstaculización en ese entendido considera que la aprehensión no puede estar ligado a la averiguación de la verdad en ese entendido al haberse desvirtuado la probabilidad de autoría conforme el artículo 233 respecto al ilícito de terrorismo y conforme se ha demostrado la falta de fundamentación y congruencia y enervando los riesgos procesales solicita se declare la admisibilidad y la procedencia disponiendo un dado el recurso de apelación y se revoque la resolución número 473 quebrado 2022 ordenándose la libertad pura y simple del ciudadano Luis Fernando Camacho que con relación al artículo 235 numeral 5 bajo los fundamentos expuestos en la resolución venida en grado de apelación se tiene que se debe tener en consideración que el imputado a momento de su aprehensión contaría con un equipo de seguridad quienes se encontrarían bajo órdenes directas del ahora imputado los mismos que habrían obstaculizado la aprehensión del imputado a pesar de que los funcionarios policiales les habrían exhibido el mandamiento de aprehensión emitido por la autoridad jurisdiccional se debe establecer que en la resolución el imputado en su condición de gobernador del departamento de Santa tendría asumando diferentes funcionarios públicos que se encuentran bajo su dependencia así como también tendría esa influencia con las personas que simpatizan con el imputado de lo que se advierte que el imputado directa o indirectamente estaría obstaculizando la averiguación de la verdad por intermedio de terceras personas en el desarrollo de las investigaciones que al respecto es necesario tomar en cuenta respecto a cualquier otra circunstancia debidamente acreditada que permita sostener fundadamente que el imputado directa o indirectamente obstaculice la averiguación de la verdad en el presente caso ante la concurrencia del artículo 235 número 5 y ante la emisión del mandamiento de aprehensión se habría demostrado por parte del ministerio público que el ciudadano Luis Fernando Camacho efectivamente contaría con un equipo de seguridad y que los pisos se encontrarían bajo órdenes del imputado Luis Fernando Camacho argumentos que son sustentados en la resolución venida en grado de apelación consecuentemente dicho riesgo procesal aún se mantiene latente que considerando con relación a los recursos de apelación es planteado por las diferentes carteras del estado y ministerio público este tribunal de alzada por unidad va a fundamentar dichos argumentos a objeto de su consideración con relación al recurso de apelación planteado por el ministerio público el mismo manifiesta que mediante resolución número 473 quebrado 2022 la autoridad jurisdiccional habría determinado el plazo de la duración a la detención preventiva por el lapso de cuatro meses vulnerando el principio al debido proceso en sus vertientes falta de fundamentación motivación congruencia la necesidad utilidad y proporcionalidad tomando en cuenta que habría referido que existirían actos investigativos pendientes como ser la toma de declaraciones que conformaban el estado mayor militar y policial en función a un organigrama que dejó el imputado Jarjuri en el caso de los militares la toma de declaración de los jefes policiales encargados de la utops de los nueve departamentos peritaje de triangulación de llamadas de los números de los partícipes del hecho objeto de investigación inspección ocular y registro en cada uno de las utop en especial cochabamba sucre y la paz donde se gestó inicialmente el amotinamiento la realización de una pericia informática forense a memorias que se colectaron en dependencia del hotel casa grande toma de declaración de las personas que se hospedaron al hotel casa grande camino real respuestas a requerimientos fiscales sobre las personas del alto mando militar que se encontraban en funciones gestión 2019 declaración de los sindicados que al presente no habrían declarado dando el desconocimiento de su paradero Calimán Calderón Fernández y Orellana expresando que el presente caso se trata de un hecho complejo e invoca la sentencia constitucional 69 quebrado 2018 toda vez que la vez identificado los agravios solicita la revocatoria en parte de la resolución número 473 quebrado 2022 disponiendo la detención preventiva en el recinto penitenciario de Chonchocoro y sea por el lapso de seis meses que con relación al recurso de apelación planteado por el Ministerio de Gobierno conforme se tiene el artículo 233 en su numeral 3 respecto a la necesidad de la detención preventiva con relación al imputado Luis Fernando Camacho se tiene la necesidad de la ampliación de la duración a la detención preventiva siendo que los fundamentos expuestos por la autoridad jurisdiccional carece de fundamentación fáctica jurídica tomando en cuenta que existen actos investigativos los mismos que habrían sido referidos por el Ministerio Público aspecto por el cual considera que al existir riesgos procesales y la probabilidad de autoría solicita la ampliación de la duración a la detención preventiva por el lapso de seis meses e invocando la sentencia constitucional 0124 quebrado 2019 a objeto de garantizar el debido proceso consiguientemente invoca la sentencia constitucional 0411 quebrado 2022 el cual refiere a un hecho complejo solicita se declare procedente y se determine la detención preventiva por el lapso de seis meses respecto a los fundamentos expuestos por la Procuraduría General del Estado invoca en primera instancia la sentencia constitucional 568 quebrado 2019 de fecha 29 de julio a objeto de la exigencia de la fundamentación fáctica en su componente principio al debido proceso ligado a la congruencia externa e interna a los fines de precautelar el derecho al proceso en el presente caso se habría identificado la falta de fundamentación respecto al artículo 235 numeral 3 peligro de fuga y consecuentemente considera la incongruencia interna entre lo peticionado y lo resuelto en ese entendido considera que ante la falta de fundamentación expuesta por la autoridad jurisdiccional solicita la consideración del artículo 235 en su numeral 3 asimismo la ampliación de la duración a la detención preventiva que con relación a los fundamentos expuestos por la defensa de la parte denunciante él mismo refiere que mediante resolución 473 quebrado 2022 en su parte infine se habría identificado la vulneración al principio al debido proceso en cuanto a los actos procesales que deben ser realizados en el término de cuatro meses falta de fundamentación descriptiva intelectiva y fáctica la autoridad jurisdiccional únicamente determina la detención preventiva por el lapso de cuatro meses sin considerar que deben realizarse actos investigativos tomando en cuenta que se debe convocar a más de 200 testigos en ese entendido refiere que ante la multiplicidad de imputados y testigos que los mismos van a ser convocados actos investigativos pendientes el término de la duración de cuatro meses la misma sería insuficiente por el cual a no existir una sana crítica razonable por la autoridad jurisdiccional pide la revocatoria en parte de la resolución 473 quebrado 2022 pidiendo la ampliación de la duración a la detención preventiva por el lapso de seis meses que al respecto con relación a los fundamentos expuestos tanto por el ministerio público y las diferentes carteras del estado la defensa de la parte denunciante los mismos consideran la vulneración al principio al debido proceso con relación a la duración de la detención preventiva conforme se tiene el artículo 233 en su numeral 3 respecto al plazo de la duración de la detención preventiva solicitada y los actos investigativos que deben realizarse en dicho término para asegurar la averiguación de la verdad el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley conforme se tiene la resolución venida en grado de apelación la autoridad jurisdiccional habría determinado la duración a la detención preventiva por el lapso de cuatro meses que si bien en la presente audiencia la defensa de la parte denunciante ministerio público y las diferentes carteras consideran acto vulneratorio por parte de la autoridad jurisdiccional al haber determinado el plazo de la duración preventiva por el lapso de cuatro meses sin embargo también no es menos cierto y evidente la autoridad jurisdiccional habría manifestado que dichos actos pueden ser realizados en un tiempo menor consider considerando que el ministerio público tiene seis meses para desarrollar los actos investigativos sin embargo bajo el principio de proporcionalidad y favorabilidad este tribunal de alzada determina que los fundamentos expuestos para determinar el plazo de la duración a la detención preventiva por el plazo de cuatro meses el mismo tiene la suficiente logicidad jurídica no existiendo ningún acto vulneratorio que reparar al respecto que con relación al artículo 2 35 en su numeral 3 objeto de apelación por la Procuraduría General del Estado es necesario tomar en cuenta los fundamentos expuestos en la resolución venida en grado de apelación por el cual refiere que no se habría presentado un solo elemento probatorio que tienda a acreditar de que el imputado haya procedido a amenazar a las autoridades del sistema de justicia y si bien ha señalado por parte del abogado de la Procuraduría del General del Estado que el imputado habría procedido a realizar amenazas objeto de que la declaración informativa no se lleve a cabo acto que habría sido convocado para fecha 11 de julio del 2022 es necesario referirnos que en cuanto a dicha documental se tiene que no se habría especificado de que el imputado estaría realizando amenazas a la comisión de fiscales sino lo que se entiende según acta la suspensión de que habrían simpatizantes del ahora imputado consecuentemente es necesario tomar en cuenta que el peligro de obstaculización no se podrá fundar en meras presunciones abstractas sino que debe surgir de la información precisa y circunstancial que el fiscal o querellante aporten en audiencia y den razonabilidad suficiente de que el imputado obstaculizará la averiguación de la verdad en el presente caso al no haberse acreditado con la documentación idónea para sustentar la concurrencia de dicho riesgo procesal este tribunal de alzada conforme al artículo 235 numeral 3 determina que el mismo se encuentra desvirtuado conforme se tiene los fundamentos expuestos en la resolución venida en grado de apelación que con relación a la necesidad de que diputado a un guarde la detención preventiva es necesario tomar en cuenta que dicha manera medida es aplicable de manera excepcional y provisional misma que debe concurrir los artículos 233 probabilidad de autoría en sus numerales 1 y 2 riesgos procesales contenidos en los artículos 234 y 235 consecuentemente en el presente caso al haberse evidenciado la concurrencia del artículo 233 probabilidad de autoría y consiguientemente riesgos procesales que aún se encuentran latentes y siendo que la finalidad de las medidas cautelares es asegurar la presencia del imputado la averiguación de la verdad el desarrollo del proceso y el cumplimiento de la ley garantizando la presunción de inocencia este tribunal de alzada considera que aún existe la necesidad de que el ciudadano Luis Fernando Camacho guarde la detención preventiva por por tanto la sala penal segunda del tribunal departamental de justicia determina la admisibilidad de los recursos de apelaciones improcedente las mismas en el fondo confirma la resolución número 473 quebrado 2022 emitido por el juzgado octavo de instrucción en lo penal de la capital con la presente resolución queda legalmente notificado el ministerio público las diferentes carteras del estado la parte procesada debiendo por secretaría de cámara devolverse antecedentes al juez no habiendo nada más que tratar se suspende la presente audiencia sin vergüenza tiene la palabra se identifica por favor a efectos de registro abogado Juan Carlos Camacho señora magistrada en aplicación del artículo ciento veinticinco de código de procedimiento penal voy a solicitar a su autoridad la complementación aclaración y enmienda de distintos puntos en su orden señora magistrado el primero señora juez voy a solicitar a su autoridad complemente la resolución que ha dictado en razón a la aplicación de la probabilidad de autoridad en base al artículo dos treinta y uno del cual su autoridad se ha abstraído en qué sentido señora magistrado de la revisión de la de la resolución ahora impugnada se puede evidenciar que a tiempo de determinar la probabilidad de autoridad y esto se hizo mención en la fundamentación señora magistrada de la de la audiencia de apelación por la parte del gobernador Luis Fernando Camacho se estableció indica literalmente en la resolución impugnada y lo puede leer su autoridad con lo cual se establece que se cumple con el primer requisito establecido en cuanto a la probabilidad de autoridad del artículo dos treinta y uno del código de procedimiento penal es decir que la autoridad ahora bueno la resolución ahora impugnada por la autoridad emitida en el juzgado octavo se ha abstraído de lo que dice el código de procedimiento penal y su autoridad no se ha pronunciado al respecto toda vez que el artículo dos treinta y uno no corresponde a probabilidad de autoridad ni a riesgos procesales señor magistrado sino tiene que ver con otras implicancias por lo cual solicito que complemente la resolución en este punto estableciendo su criterio respecto a que el juez ha fundado la probabilidad de autoridad en base al artículo dos treinta y uno que no tiene nada que ver con la probabilidad de autoridad y este es un alejamiento a el principio de legalidad vinculado directamente también al debido proceso dos señora magistrado hemos voy a solicitar explica su autoridad cuál es la norma la jurisprudencia para verse apartado de la jurisprudencia en todo caso valga la redundancia setecientos noventa y ocho quebrado dos mil dieciocho guión ese uno que ha establecido de forma expresa en su parte que no puede ser considerado de flujo migratorio efectos de determinar la probabilidad de que el mismo abandone el país en razón a lo del cargo de autoridad que ocupa es decir que su autoridad se ha abstraído de lo que dice el artículo doscientos tres de la constitución política del estado del cumplimiento de la jurisprudencia vinculante y en este caso necesito y pido a su autoridad se nos explique cuál es la jurisprudencia que ha modulado esta sentencia cuál es la norma que ha aplicado su autoridad para abstraerse de la aplicación de esta línea y de esta sentencia tres señora magistrado voy a solicitar a su autoridad aclare cuál es el elemento para tener aún latente el artículo dos treinta y cuatro en su numeral cuatro toda vez que el artículo dos veinticuatro habla de una de un mandamiento a aprehensión a raíz de una inasistencia del sindicado para declarar pero cuando se ejecutó la resolución de aprehensión se evidenció que la resolución no el mandamiento sino la resolución era por el artículo dos veintiséis y su autoridad no ha determinado esa línea sino que más bien ha dicho lo mismo que el anterior juez y eso ha sido objeto de la apelación entonces solicito a su autoridad se nos aclare cuál es el criterio para mantener aún latente cuando el desprendimiento de este riesgo procesal nació no a raíz de un dos veinticuatro sino un dos veintiséis ya que las suspensiones de las declaraciones fueron a raíz del ministerio público no a de la inasistencia del gobernador es decir que no se puede asumir una conducta en raíz a este criterio de la inasistencia solicito se nos aclare en ese punto señora vocal cuatro se nos aclare cuál es la norma la jurisprudencia que determina y que ha aplicado su autoridad respecto a los a la carga parcial de la prueba a qué me refiero con carga parcial de la carga de la prueba su autoridad ha referido que el ministerio público y también fue objeto de la impugnación ha referido que respecto al artículo dos treinta y cuatro en su numeral seis debería demostrar el ministerio público cuáles son los elementos porque ellos tienen la carga aprobatoria y lo ha referido así en toda su resolución sin embargo nuevamente se nos da la carga aprobatoria nosotros cuando indicamos que cuando indica su autoridad que deberíamos haber presentado algún documento respecto a que las resoluciones se encontraban cerradas lo correcto señora vocal es que en todo caso el ministerio público presente documentación de que estas denuncias siguen abiertas no que nosotros presentemos de que siguen cerradas entonces se nos explique cuál es la norma la jurisprudencia y determine cuál es el criterio que ha utilizado para la aplicación de este criterio otro punto señora magistrado se nos aclare por qué y cuál es la norma criterio jurisprudencia que ha utilizado su autoridad para determinar que la influencia a terceros por parte del gobernador es latente respecto al artículo 234 y 235 en las vertientes correspondientes el código de procedimiento penal señora vocal es claro y taxativo y tajante en ese aspecto lo que se debe valorar es la conducta del sindicado y su autoridad lo que está valorando al igual que lo hizo el juez es la conducta de terceros afines ni siquiera terceros ni siquiera terceros afines señor magistrado terceros simpatizantes que ni siquiera lo conocen al gobernador personalmente entonces cuál es y aclare señora magistrado ese aspecto cuál es el criterio que ha tomado su autoridad para determinar y cambiar el contexto del código de procedimiento penal que habla de la conducta del imputado y no la conducta de simpatizantes en ese criterio señor magistrado lo que está creando usted es un antecedente gravísimo porque simpatizantes de cualquier imputado en cualquier otro proceso van a influenciar para que continúen detenidos preventivamente en cualquier otro tipo de causa siguiente punto señor magistrado se nos complemente de qué manera influye de que existe un equipo de seguridad por parte del gobernador estamos hablando señora magistrado de una autoridad todas las autoridades tienen guardias de seguridad y esto no puede ser un factor para determinar el artículo 235 en su numeral 5 y esa ha sido la fundamentación que ha utilizado su autoridad que por el simple hecho de que exista un equipo de seguridad es concurrente del artículo 235 numeral 5 cuando no se ha determinado de qué manera este equipo de seguridad influye y aplica para que se dé este riesgo procesal solicito se complemente ese aspecto y se nos determine cuál ha sido el criterio que su autoridad ha determinado para la aplicación de ese riesgo procesal gracias señora magistrada voy a solicitarle de igual manera se nos extienda dos copias legalizadas de esta resolución una vez que sea transcrita bien téngase presente conforme la solicitud impetrada por la defensa de la parte procesada respecto a la complementación aclaración y enmienda en principio es necesario invocar el artículo 125 el juez o tribunal de oficio podrá aclarar las expresiones oscuras suplir alguna omisión corregir cualquier error material o de hecho contenido en sus actuaciones y resoluciones siempre que ello no importe una modificación esencial de las mismas en ese contexto la defensa señala que durante la exposición de la defensa de la parte procesada habría manifestado que con relación a la probabilidad de autoría la autoridad jurisdiccional habría contemplado el artículo 231 de la norma procesal penal alejándose al artículo 233 del adjetivo penal vulnerando el principio de legalidad en ese entendido es necesario tomar en cuenta que de la revisión de la resolución número 473 quebrado 2022 a momento de invocarse el artículo 233 probabilidad de autoría se habría sustentado en los elementos suficientes para sostener que el imputado sea con probabilidad autor o partícipe del ílice tomando en cuenta que en la resolución venida en grado de apelación dentro del acápite parte conclusiones la autoridad jurisdiccional habría señalado efectivamente el artículo 231 del código de procedimiento penal sin embargo a ello también no es menos cierto y evidente que bajo los fundamentos expuestos en dicha resolución se tiene la concurrencia del artículo 233 probabilidad de autoría el mismo que ha sido objeto de apelación ante esta instancia consecuentemente este tribunal considera que no existiría agravio alguno que reparar con relación al artículo 234 numeral 2 la defensa señala que este tribunal de alzada habría vulnerado el artículo 203 de la constitución política del estado en cuanto a las decisiones y sentencias del tribunal constitucional que los mismos son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio en el presente caso conforme se tiene la resolución venida en grado de apelación conforme al artículo 234 numeral 2 ante la acreditación de la documental adjunta tanto por la Procuraduría General del Estado Ministerio Público se habría evidenciado que existiría el respectivo flujo migratorio aspectos que vinculan al principio de legalidad y conforme se tiene el artículo 234 numeral 4 respectivamente a las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto extremos que han sido debidamente fundamentados por este tribunal de alzada asimismo con relación a los riesgos procesales contenidos en el artículo 234 numeral 4 número 6 a momento de fundamentar este tribunal de alzada los mismos han sido claros concretos y precisos conforme se tiene el artículo 398 de la norma adjetiva penal ha contrastado si los fundamentos expuestos en la resolución venida en grado de apelación tendrían la suficiente logicidad jurídica en contraste del principio de legalidad con relación al comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior en la medida que indique su voluntad de no someterse al mismo la existencia de actividad delictiva reiterada o anterior debidamente acreditada en ese entendido es necesario tomar en cuenta que este tribunal de alzada no ha omitido algún error material o de hecho en la actuación y fundamentación antes promovida en ese entendido tomando en cuenta que la solicitud de complementación y enmienda se basa bajo los fundamentos de fondo que ya han sido expresados por este tribunal de alzada por el cual no la solicitud de mayor complementación y enmienda respecto a los riesgos procesales contenidos en el artículo 234 numeral 4 y 234 numeral 6 asimismo refiere la solicita la aclaración respecto a la influencia negativa de terceras personas donde manifiesta que el mismo no sería claro con relación a los fundamentos normativos en el código de procedimiento penal en ese entendido cuál sería el criterio para cambiar el texto normativo procesal véase que con relación a la solicitud de complementación enmienda respecto a los fundamentos señalados en la presente audiencia la defensa no ha señalado de manera clara concreta cuál el perjuicio o agravio que este tribunal de alzada habría sustentado con relación con a los fundamentos que habrían sido contrastados en la resolución venida en grado de apelación consecuentemente se mantiene firme y subsistente lo determinado por este tribunal de alzada consiguientemente ante la solicitud de extenderse la copia legalizada de la presente resolución por secretaría de cámara como se pide por la defensa de la parte procesada no habiendo nada más que tratar se suspende la presente audiencia buenas tardes se cierra sala virtual gracias muchas gracias señora vocal muchas gracias colegas gracias colegas muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego chau 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 chau